¡Hola, gente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, gente! Cuidado que el necrofílico sigue haciendo trim, boludo. El necrofílico 88. Necrofílico 88 sigue haciendo trim, así que... ¡Ay, no! Bueno, a ver, spammeor en Twitter y poner... Hay que hacer uno de poner hashtag RadioFuna, CorcheaChampurú y Pacos en el mismo tweet, me parece. ¡Ah, los Pacos son importantes! Eh... ¿Cuál es la tendencia acá, pa? Estamos en vivo. Acá, al Corcheas, al Bastard. Si combino todo, será como... Corchea Vidal libera a Anabel por Disney. Toma, mayúscula. Huevito Rey, PS5. ¿Cómo se llama? La censura a Fortnite provocó que el Corchea liberara a Anabel. Claro. Le echaron los Pacos por eso. A ver. Es decir, güey, mezclar todo, güey. La funa Fortnite hizo que Corchea liberara a Anabel. Anabel de Malcom. Solo por Disney. Eh, como digo, eh... Quiero decir, el tema de los Pacos, pero con golpes. El tema de los golpes, el tema de las golpes. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo conjugo? ¿Qué quieres escribir tú? Quiero decir, toca hablar de lo que estuvo pasando con Corchea y el tema de los Pacos. Pero no son Pacos, son los golpes. El gope. El gope, el gope. El gope. El gope. El gope. El gope. Y el tema del gope. Ahí está. Un corto. Ya, puedo poner este paréntesis mejor conocido como arroba Space Rolling 7. Al Corchea se lo llevó el gope. Esto es perioismo puro, ¿eh? Y qué mejor que gente que no es periodista para hacer la pega bien. Sí. No, huevo. Cuánta verdad en esa pura frase, huevo. Uy, con chulo, los huevos estaban campeando. Grande Verdez. Hendal, mega weas. Radar, gracias por estar acá en el segundo cero. Ya, gente linda. Ya somos diez. Ya somos... Vamos subiendo, vamos subiendo. Eh, bien carajo. No he dormido todo el tiempo. Llegaba a las cien personas, soltado listo. Ya había visto el futuro. Ah, lo van a meter el cara al Corchea. Epic contra Apple y Google. Evo Morales se comió a una niña de 14. Se comió a Annie de las estrellas. Se comió Annie de las estrellas. Todo vale, todo machúcula. Anabel nos va a matar. A ver si... Esto y más en... Hashtag Radio Funa. Todo con mayúscula. Conche. Si te entra huevito rey, vete huevito rey. Ya, todo con mayúscula. Huevito rey. Infalible. Favax. Esto, ven. Favax. Los quiero a todos retuiteando. Todos retuiteando eso. Ah, lo voy a poner también como boletín en YouTube. Retuiteen. Usen el hashtag Radio Funa, por favor. Necesitamos gente. Che, tenés el chat debajo. Tengo el chat. Sí, tenés el chat. Empecemos por eso. Y lo tenés debajo del título. Así que, ¿para qué tenés el chat? Sí, no se va a ver. ¿No lo pones arriba o no lo pones? Perdón, ¿no? Que tengo las cosas todas movidas. Aquí no se aguanta. Imágenes y fuentes del... Ahora que tengo 10k en YouTube, yo puedo decir esas cosas. Ay. Pasó, mi amor. Soy famoso. Influyente. Dale, a ver. Está la Iron Mouse ahora en vivo. Tiene 3.600. Nuestra meta de hoy es superarla. Así que 3.618, gente. Los quiero todos viendo. Soltamos el orto del corchea. De hecho, voy a ir a hacer el clip y le voy a poner hashtag Radio Funa. Pidale una red. Ah, está en modo lento. Ah, pero modo lento no significa modo nocoso, ¿no? ¿Qué pasó con... Al final, ¿qué pasó con Epic contra Apple? Yo no entendí bien qué pasó ahí. Lo que pasó con Epic y Apple. Sí, que están todos diciendo Free Fortnite. Sí, ese es como el hashtag oficial de ellos. Antes de eso, voy a dejar el chat de Twitch en una parte de mi computador. Ahí para verlo. Yo, jugada con el chat un día. Yo, jugada con el chat un día. Me parece una buena previa mientras llega la gente a hablar sobre el tema de Fortnite con la Apple Store y Google Store. Yo sé un poco. O sea, yo vi los tweets de que dijo Alex el Capo. Y para mí es una fuente confiable. Y dije, yo estoy de acuerdo con 100% con lo que dice el señor Alex. Pero a ver qué tiene que decir el propio. Es uno de tus youtubers españoletes, ¿cierto? Sí. Bueno. Partamos por, obviamente, el final. Fortnite Epic y todo eso dieron una opción para comprar los numeritos mágicos del Fortnite. Ese dinero ficticio que está hecho para que gastes plata sin darte cuenta que estés gastando plata. Los VIVAX. 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 Eh, pavos se llaman ahí, ¿no? ¿Facu? En español al menos. Porque el mismo día que pasó esto, me llegó un mail diciéndole, rápido, horny. Hay descuento para comprar pavos en Fortnite en todas las plataformas. Yo dije, ah, muy listo, Epic. De hecho, Kata, ahí te voy a pasar el imaco por si querés. Qué asco. Y, güey, el pavo es como le dicen los españoles a los dólares. Sí, pues. Vais a quedar sin pavos. O no. Vaya, acá me la pavo porque me puse gimi con g en el Discord ahora. Mucho mejor. Ahí. Cuántas gimes. Te lo paso por el Discord, por si querés, por cosas. Muy bien. Voy a poner un tema. Me avisa en el Discord de los BigBands. Porque hay un Discord solo de BigBands. Salió el aviso de Ani y un buen puso, puta, nos engañaron con BigBand 2. La verdad porque el video empezó con la novela de Mysterio. Ah, la cago. Sí, 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 sí. Se veía bastante lindo. Y también como se llama un stick. Un control de arcade. ¿Qué tal, la mente, buen? No sé, se está explicando como el mazer. Me da miedo. Que mostraron un control de arcade ahí también. Ahí está. ¿En Fortnite? No, en el trailer de la moda Skulkers. Ah, bueno. ¿Qué es Skulkers? La previa va a ser de Fortnite primero y después de Skulkers. Ya. Porque la de Fortnite es más compleja. ¿Ya empezaste esta wea? Avísame, ¿eh? Estaba en vivo hace rato, ¿no? Cuando dije, hola gente, 10 minutos. ¿Por qué era? ¿Hola, gente? De hecho, nombraron al Verden y a los otros cabrón. Ya. Empecemos el tiro con la wea. Epic con Fortnite dieron un método de pago alternativo en el cual tú compraba ahí los pavos directamente a Epic. Y no mediante la tienda de apps de Google, de Apple, que sería como iOS Store. ¿Cómo le dicen? ¿I Store? Debe ser como i Store. Sí, algo así. No pasaba por la plata, no pasaba por Apple. No pasaba por Apple, sino directamente a Epic. Y como era algo nuevo, dijeron, promoción, te va a salir más barato. Entonces, para que toda la gente comprara ahí, se llevara la plata a ellos. Obviamente, eso iba en contra de los contratos que tenían con la App Store de Apple. Porque tienen que comprar una comisión. Sobre todo si el juego es free to play. Porque se financia todo. Se financia en ellos, se financia en la tienda. Entonces, Apple, obviamente, sacó el juego y los demandó. Ahí viene Wegebot, la concha de tu madre. ¡Chupa el pico, Wegebot! ¡Basta de interrumpirme siempre! Pero, Wegebot, si no te hostea, no es un stream, ¿ven? Oficialmente, esto es un stream. Gracias, Wegebot. Alabado sea. Defunalo. Defunalo. ¡Dale! 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 ¡Sabe lo que le voy a dar? Le voy a dar el XD. Le voy a dar el XD. Le voy a dar al XD. Espera un poco. ¿Qué es eso? Ahí, ahí tení el XD. Listo. ¡Maregana! ¡Maregana, Maregana! ¡Maregana! ¡Maregana, Maregana! ¡Maregana! ¡Gracias! ¡Paren de hostear por la cresta! ¡No, no le voy a dar el... No le voy a dar el Defunado, le voy a dar el XD. Un segundo, listo. Hola, Giber. ¡Un frame! ¡Un frame! Un frame del xd, no tanto porque si no después el Twitch me banea ¿Dónde está el chupo? Es que debe interrumpir a correr y ya viene Está corriendo, está corriendo para interrumpir a correr Está corriendo el mencito Es hora Está en el taco todavía Es hora ¡Basta! ¡Basta de Hoster! Ve lo mal que se siente perro cuñada Pero cuando no te dan plata no es divertido nada Concha de tu madre Si Cuando dan plata es gracioso porque llega plata Ahí tienes gracioso xd Xd No te voy a mentir, yo no llegué a ver el xd todavía ahí Estoy viendo el stream, tipo ¿Dónde está el xd? Es que está bien oculto, ven ¡Basta de Hoster! ¡Basta de One Man Hoster! ¡Que pasen los Hoster! Ahí está el xd Como sea, voy a seguir hablando aunque hagan eso Obviamente Apple Retiró Fortnite de la iStore Y también los demandó por incumplir el contrato Y obviamente Epic dijo Esto era parte de mi epic troleo Y mi plan Porque vamos a sacar un nuevo evento de 1984 Contra Apple Porque están siendo muy malos ¿Cómo se atreven a dejarnos a nosotros? Están siendo monopólicos y todo eso A Hail China Y Google también se metió y dijo Bueno, obviamente me están tirando plata mía Así que también se van de la App Store De Google ¡Bum! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No! Lo mejor Bueno, lo mejor Pero Lo más importante acá Es que quien sale perdiendo todo eso Es Epic Porque Epic depende De De que sus juegos estén en esas plataformas Para que estén celular A Apple Y a iOS No necesitan que esté Fortnite Para seguir metiendo a su celular Y para seguir estando bien ¡Cállate! ¡Jorni MegaWeas se suscribió! ¡Gracias MegaWeas! Te voy a dar El defunado Y además El XB A ver, los dos al mismo tiempo A ver, te reto Te reto No se me ha hecho también Ahí está Bueno, defunado ¡Bien hecho! Oro Yo quiero mi defunado con el host No, ven, los hosts Solamente se llevan un XB A menos que sea un host de verdad Con más gente Sí, a menos que sea un host Como con 500 personas Claro, ven Bueno, hasta ahí Y los que se suscriben ya hacen raids Se llevan el defunado Y el XB Eso, por favor gente Traigan... Avísenle a sus amigas, amigos Pónganlo en sus redes sociales Y queremos traer A la audiencia Que odia al corchea Queremos traerlos acá Necesitamos que nos den dinero A la gente Si están en LOL Chile Pongan el link Si están en LOL Chile Pongan el link de esto No sé Si están en el Antiimperio Pongan esto Necesitamos gente Necesitamos contarle a todo el mundo La historia de Corchea Champurú Nosotros tenemos material exclusivo Radio FUNA Exclusivo Último momento De hecho, tenemos No solo lo que pasó ayer Con los Pacos Que supongo que muchos Habrán sabido Pero... Hoy... Hace literalmente una hora El Corchea hizo otro stream De... Ponele 40, 50 minutos Por ahí... Verde... Chupame la pija con tu conteo Con un view Con un view Gracias por ese poderoso view Verde... Hizo eso Y ahora lo tenemos documentado Está resubido Hasta me los descargué En caso de que desaparezcan Tengo toda la data Así que... Esto es Radio FUNA Eh... ¿Cómo se llama? Privicia Privicia en Radio FUNA Es un extra Tremendo extra En Radio FUNA Tremendo extra Bienvenidos a todos quienes estén llegando Señor Dude Muy educado Dice primero que todo Buenas tetas de quien me perdí De nada señores Estamos en la previa Estamos hablando de... El altercado legal Que hubo entre Epic Y... Apple Y ahora también recientemente Google Entonces estamos dando unas opiniones al respecto ¿Cómo? Sí No sabía que se metió Google al baile Yo pensé que era solamente Epic Es que al ofrecer saltarse la comisión Obviamente cumple con los dos contratos Ahora ¿Qué es lo que opino yo? Que obviamente Como Epic dijo Esto fue todo De mi plan malévolo Para dejarme demandar Porque soy muy muy malo Eh... Probablemente están empujando el lobby Para que haya una tercera alternativa De... Tienda de aplicaciones móviles Porque obviamente Tencent está invirtiendo mucho también en juegos para celular ¿Cómo no va a ser así? Y ahí... Eso me da miedo Tencent ¿De verdad está haciéndose el monopolio? A ver... Eh... Ese es el problema El problema es cuando haya un monopolio Que haya otra alternativa No está mal De hecho... A mi entre más alternativas Si se maten Por mi perfecto A nosotros los compradores nos viene mejor Y la estrategia de Epic Games Store Es bien buena Que es prácticamente Regalar muchos juegos Y antes... Le ha llegado mucha gente haciendo eso Solamente regalando juegos Y regalando menos juegos Una vez que estaba jugando Y la mierda... La mierda tuvo la osadía De cerrarme una partida Solamente para decir Oye concha de tu madre ¿Quieres... Me da los permisos para poder... Hacer una hueá en tu computador? No te voy a decir que es hueón Peorín, que dame los permisos Ahí lo desientale Ni cagando Onnichan, dame tus datos personales por favor Uh, uh... 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 Dame los números de tu tarjeta de crédito Prefiero monopolios por gringos o por chinos Eh... Puta chulita, arrebuena Es que... Cualquier monopolio es malo Es lo mismo que... Gente que es de un extremo Y... No sé... Argumenta a favor de la dictadura De su partido Y no del contrario Cualquier dictadura es malo Cualquier absolutismo es malo Cualquier monopolio es malo Pero no estamos hablando Si un monopolio es malo No estamos hablando Cual tienes que elegir Y Chun-Li Es Chun-Li, boludo No queres que te haga un En la cara, boludo Yo quiero... Bueno, miren, que se me está quedando Eligir entre Chun-Li Y el viejo a las Pringles Obviamente el viejo a Chun-Li Ay, que ricas son las... Boluda, hace cuanto que no como las Pringles La puta que me parió ¡Basta con los hosteos! ¡Aaah! ¡Aaah! Que parte los hosteos Ni siquiera es auto host O sea, es tipo manual Claro, no hace manual Para interrumpirlo, cabrón Quieren sacarle captura Para poder verlo, chabón Tienes que hacerlo mucho más rápido Yo no entiendo Cómo Patrón L Con toda la paciencia Le hacen el One Man Host Y él saluda así ¡Ah, hola! Pico Palkele ¡Ah, muchas gracias por el hosteo! Y desde una persona Yo me enojo al tiro Que se me hacen esa hueá Marre, Phil Cómo me hostean con una persona Hijo de puta ¡Patrón L! ¡El Raid ahora! ¿Dónde está? ¡El Raid! ¡Patrón, patrón, patrón, patrón! ¡Aah! ¡Ah, qué rico conchetumare! Estoy conectado ¡Qué rico conchetumare! ¡Ah, qué rico conchetumare! Ahora sube todos los capítulos De Radio Funa que faltan A YouTube No sé, men ¿Sabéis lo que estoy pensando? En hacer un canal de YouTube Secundario Y ahí pongo todo a Radio Funa ¡Ay! Porque yo ahora voy a hacer documentales Y no quiero ensuciar a mi oídense ¡Corabi! Si yo veo un canal Que hace videos así Como cortos Documentales Pero está lleno Y 99% son los lives de Twitch Que son 5 horas No me dan ganas de suscribirme Porque el feed va a ser eso nomás Que a mí me ordenó tener un canal secundario Tiene sentido, aparte Y aparte no tengo que editar nada Si voy a llegar y subirlo nomás No te va a ver nadie Esa es la cosa La audiencia no la retenes ni en pedo Si es por eso Es para que estén simplemente Claro Van a estar Es para que estén O sea, no va a faltar la gente Que quiere escuchar esto Siempre puedo ocupar el canal del Dale Color Fuera de juego Fuera de juego Ah, que bueno el capítulo del canal Eh, yo si lo veía No te voy a mentir Yo veía los capítulos grabados Más que en vivo ¿Serio? Si Lo veía Antes de que Smash fuera para pedos Y lo jugaba Me escuchaba Dale Color Mientras jugaba Smash Y me pareció muy divertido Y me acuerdo que No, no sigo jugando Smash Me dio paja Pero tengo que seguir hacerlo Y me acuerdo que Una vez me cae de risa tanto Que creo que perdí una partida Por lo de masturbar bebés Ah Ah, ese visual fue bueno Ah, eso No entiendo por qué se acabó Si Fuera de contexto obviamente suena mal Y el contexto es peor todavía Es peor todavía Es peor todavía Eso también te demuestra Que el chat es más enfermo que los panelistas Si El Dale Color Tiene una audiencia peor que el programa Si Yo no se como esa fuera posible Yo se que nos cansábamos para ser nefastos Peri Talento Al Becheto pregunta Hablando de eso Hay Tula Tenemos El Ojeta del corchea Si Si, tenemos Ojeta de corchea Y Ojeta de cosplay De cosplay Hay Tula intrínseca del corchea O sea Yo creo que la Tula debe estar Porque el chabón aparentemente hizo muchos lives Sin Sin pantalones Sin pantalones Sin calzones tampoco Tipo, vi el ojete del corchea dos veces esta semana Demasiado ya es ¿Por qué le vi tanto el ojete a ese señor? Yo con una vez ya quería terminar con todo esto Vean Yo tuve que editar esa imagen y censurarla Yo he visto ese ojete Y me siento enojado porque El Porque el tenga menos pelos en el horto que yo Jajaja Jajaja ¿Eso para ti es malo? Jajaja Pero tu censuras todo Boku no pico Jajaja Si, si, yo censuré Boku no pico Yo soy un genio Yo soy tipazo Yo me vi de Boku no pico a dos veces Mínimo A dos veces Jajaja Ya de Yo lo he visto tres veces Me gustó tanto boludo Jajaja Ya debe de haberse aburrido ver tanto Boku no pico Jajaja 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 Para eso, para seguir con el tema de Fortnite ¿Cuál es el problema? Jajaja Yo entiendo que la gracia de ocupar 1984 es que El comercial de Apple fue dirigido por Ridley Scott Y era una referencia clara a la película de 1984 Pero la concha de tu madre si vienen de parte de Tencent a decir Ah, estamos en contra del monopolio Y somos los chicos buenos acá Váyanse a la mierda hermano Váyanse a la mierda hermano Están haciendo un stunt publicitario tremendo Y Twitter obviamente y Youtube Porque Básicamente toda España se financia con Fortnite Ahora que reemplazó Minecraft Obviamente le van a chupar las patas Ay, pero Minecraft si y yo también Ay si Bueno El 50% de la economía es Minecraft y la otra es Fortnite Eh, train de Minecraft van a ir a una gente caminando dos horas Por el camino de melón Ustedes quieren, vamos, vamos Que saben que lo peor son tus likes más exitosos Caminando por Sí Sacando melones, listo Sacando melones, el stream Ah, pero hablamos de cosas muy copadas Sí, no voy a mentir de que Se salieron cosas muy copadas de un juego de mierda Así que no No me estoy quejando Mientras ese stream le interesa a la gente Aparte ¿Qué cosa? Ese stream le interesa a la gente Sí, sí, le interesa a la gente Socializar con el Horn Y eso está bueno Y si me da más dólares Que hoy me pagaron, hoy es un muy buen día boludo Me pagaron No puedo creer Me dieron dólares Estoy ahí De tener el Figma de Kaiji O sea, de verdad estoy a 20 dólares Ponerle 30 Estoy ahí No puedo creer boludo Tan caro el Figma de Kaiji Y se está como 100 dólares 110 Y el envío Se murió ¿Quién murió? Lo mataron los milicos ¿Quién murió? No te muriste ¿Yo? ¿Yo? Sí ¿Volví? Ah Ok Tengo miedo Perfecto, bueno eso Así que Hoy que me dieron platita estoy ahí nomás Ahí nomás Entonces ¿Cuánto es el Figma de Kaiji? ¿90 dólares? Eh Sale como 100 110 Y el envío me sale otros 30 Así que es 150 140 dólares Tener el Figma de Kaiji Concha de su madre, men Así que Puta, esta cara Decima es un Figma de la año del pedo Por eso también está caro Porque no No es que lo está en LoL Está en producción No puedes compartir No sé literalmente lo que sea Pero quiero un Figma de Kaiji Eso es lo que sea Bueno, bueno supongo que la gente donó para el Figma de Kaiji Sí, la gente Literalmente donan por eso Los 30 y pico que saqué de donaciones Casi 40 Es para eso No, no tengo Y de hecho lo que voy a hacer seguramente Cuando tenga el Figma de Kaiji Sea que con eso Con los dólares que me empiecen a donar Me voy a comprar los mangas de Kaiji Que me salen como 20 dólares Así que eso sí son más ¿Y eso los publica Hebrea o qué onda? No, porque yo los compro en Book Depository Son gringos No sé que dijiste nada Hay una página que se llama Book Depository Donde puedes comprar libros Y te los envían sin cargo ¿No? Y lo bueno es que está usando el precio dólar Oficial en Argentina El cual no se fue a la mierda Como el dólar Plus Que es el dólar de verdad Entre comillas Por ende está relativamente barato Y siempre te envían las cosas Yo compro mis mangas Como los de Dragonas o los de Kaiji Que están en inglés Porque uno Esos mangas No han salido en español todavía Y no sé si algún día lo van a hacer Kaiji no creo Las Dragonas quizás Y no los quiero tener en español Porque si los voy a tener en español Los va a traer Hebrea Y todas las cosas que trae Hebrea Están en argentino Y no quiero leer un manga en argentino Tampoco es que los lea Pero no quiero tener argentino Pero mira De esa forma puede decir Eh, Kobayashi sale pete Eh, Kobayashi sale tremendo bueno O sea, Kemi, ¿vos son la torta? Por eso no, no, no Están en argentino por ley, ¿cierto? No sé No, 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 no Para mí no es por Tremendo, no te sabís el himno No te sabís las leyes, men No te sabís los políticos No, no te sabís los políticos Pero que hay una ley que dice Todo manga debe ser traducido al Pero es que se habló por un tiempo De que el doblaje y la traducción Estaba regulado por una ley argentina Que forzaba que ocuparan el acento El dialecto argentino Todas esas cosas No, no, no Y no hay ningún O sea, como doblaje Los doblajes que se hacen acá en Argentina Son neutros Tengo entendido Que esa ley Esa ley Esa ley era en España Es que vos te la comís dobla No me aguanto No es nada más que eso Es verdad Muy Vamos, vamos Cierto No, pero Eh Bueno Dilo Oh, Nissan en argentino No, Nissan creo que lo traducen tipo como hermano O algo así El tema es que hay che boludos Ah, vos sos tremendo cheto Por ejemplo Que es como decirle cuico a alguien Y esas cosas Si es como Uh, no, no está bueno Eh, eh Eh, creo que Eh El yare yare yotaro Es como No me rompa los huevos No, una cosa así Si que no, no, gracias Bueno, en chileno Es parent de wayarme O corten el hueve No, güey No, güey No, güey No, güey Por eso no Si no lees que decir no, güey Es que no, güey Si, porque una cosa es No, güey Ay, no sé cuántos países, güey De mexicano a chileno De mexicano a chileno De mexicano a chileno Así que no Eh, en gringo Pero eso Me llegó el manga de Kaiji Es Es hermoso Es gordo Es grande 544 páginas Ah, mi pichula Es hermoso Es, eso es todo parte 1 No, no, no Parte 1 son 6 tomos De esos Oh De 500 páginas Es enorme Tan, tan largo es parte 1 Parte 1 Parte 1 tiene en capítulos de manga No hojas, obviamente Capítulos creo que son como 160, 150 Porque parte 1 es Parte 1 es Intraducción Jankenpon El primer nivel Y quema El barco El... Después del barco no es parte 2 ¿Qué cosa? Después del barco es parte 2 No, el barco... Parte 2 es el underground Que juega al chinchiron Y el... ¿Cómo se llama? El fachingo Estos dos son parte 2 Parte 1 es el barco El Deadman Road Que es cuando caminan por la barrita El... El... El keycard Y el... Y el raffle Son 4 weas Ah, con razón es tan largo parte 1 Es larguísimo parte 1 Es muy, muy largo Sí, es muy largo ¿Cómo te gusta mucho? 160 dividido 27 Sí, más o menos 160 capítulos Pero ahí un poquito más Un poquito menos Ya está confirmado Que van a traer todo parte 1 en manga Así que como hay... Mi dinero Calmao, no dejemos ideas Tampoco inconclusa ¿Qué pasó con Skullgers entonces? Porque salió Annie Chica de la Estrella Es para celular y para PC Sí Ya no creo de él Sí, ya te he visto 5 veces el trailer Y lo seguiré viendo, mierda Se anunció el trailer Tipo recién Salió en Twitter Yo estaba viendo Twitter Y vi un trailer Dije, que es esta wea Skullgera Oficial Que es esta wea Y es un trailer que trajo a Annie Niña de las Estrellas es? La guacha esta Annie, Ann La doña Annie, la niña de las estrellas Esa señora Que era un trailer De... Que la van a meter para el juego de celular Que el juego de celular es también un juego de peleas entre comillas Pero creo que tiene como cartas Tiene cosas gachas No sé Elementos gacha Debería ser gacha Es medio raro Y de hecho Mientras yo lo estaba viendo Dije, si esta mierda va directo para el PC En el mismo... Como llaman En el mismo tweet Dice que va a venir para PC Pero en los últimos 20 segundos Es gameplay de ella En la versión de PC Que son los mismos combos que se ven en la versión de celular No solo que se juega de verdad Así que... Así que... Así que... Así que... Prácticamente esta el modelo hecho Solo falta... Oh verdad, que eran dibujos, eran los bocetos Los sprites eran bocetos El combo de Beowulf era golpe fuerte y abajo golpe fuerte Ese era todo el combo de este fia, no tenia nada mas Creo que yo ocupé a Robo Fortune cuando era puro boceto El juego de los forros, como la mitad de los ataques eran, de todos los personajes eran bocetos Si, ese fue cuando recién se lo Steam Especialmente la... Como Early Access Cuando se lo Steam Bueno eso, voy a ver de no volta que es permiso Vaya Especialmente la... El... El... Caballo con... Con libro Ese bueno esta... Más que no de vosotros que lo otro El caballo con el libro Si, yo a veces no se que dice buen caballo Es como que no esta el Macer y el tiene que cubrir ese... Ese trabajo, así que es un final El personaje que ocupa magia en el Gamefighter Ese personaje... No era... No era un... Un velado, un reno, algo así Charlotte El que cuba libre magia Si Si Un unicornio Un unicornio Oleander Oleander Wow, que nombre de mierda Eh... Toilet Sparkle Si Toilet Sparkle... Pero sin copre Ah, entonces yo estoy hablando de las gemas La rara esa Mmm... Son toni Contra los dos Bien Si El verdad dejó una pregunta del siglo Chanla Ni se pelá Ya que es del siglo Tetas o culos 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 Siempre Me voy por las tetas No, vos sos ese pelotudo Pero bueno, vos te gusta el... El verano, chabón No es... Esperarse No era de esperarse de ahí Con gusto esta mierda Que tenga un toque Ay, es que terrible el verano Tengo que bañarme Eso escuché Ay, qué feo, chabón Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué feo Qué feo Qué feo Weas malas La mejor época del otoño o de la primavera No, los culiabas Tigo, invierno o verano No pueden ser una wea intermedia No, puedo renderizar a 4K 3 horas Que si se me calienta No puedo ser una wea moderada acá, weón Todo es blanco, todo es negro Así funciona Santiago O eres comunista o eres facho Y el clima, adivina, conchetumare Te cagáis de calor o te cagáis de frío No hay ningún punto medio Qué asco el clima, weón Llegó el corchea God 12 Es que en definitiva el corchea maricones culia Has pasado a semen chúmenme el pico perra culia Yo también te quiero señor bienvenido Y primero que todo se hacen buenas noches Hoy 29 personas Yo estoy esperando a que lleguemos a las 30 para hablar del corchea Bueno si Es jugador de yo y yo Baño todaku Yo baño todos los días Igual me siento muy mal que en el título No dice ni corchea Ni huevito rey Ni gope Estamos muy mal Fluffy No nos van a encontrar Hay que poner el corchea Hay que tirar de mayucla Pone PC5 en ese título Dice corchea God 12 Ah sos un grande chon Pasale este trip a todos los pibes Que vamos a hablar de corchea Va a ser buenísimo Va a contar todo el antology Todo el antology Vamos a llegar a los 30 tantos minutos como persona Así que ya empezamos Me hablamos con los ovocitos de tu vieja Me encanta la putea tan dota de este hombre ¿Qué es un ovocito? Pa que vea hipo Ahora sabemos que es el letrado Que le pasa la defensa por arriba ¿Qué dijo Mikado? Tan inspirado que se le olvido corregir la palabra vieja Ah la cago No men es como vetar Puede ser con la 2B No en este caso no 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 si 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 ¿Por qué esta vez crees? ¿Qué creo la escritura? ¿Vos o yo que soy un gozu? ¿Eh? ¿Eh? Conche tu madre no entende nada Ah no perdí unas cartas de mitos y leyendas El chupador de pija este Ni siquiera abrió Y le digo Anda a venderlas al Morandi con compañía No conche tu madre me gusta el pico Chupate una pija profe ¿Cómo voy a vender al Morandi con compañía? Si estamos en cuarentena conche tu madre No al vende Bueno tuviste ganido ¿Hace cuatro años confié tu casa? El único juego de cartas físico Que me gustó Fue el Humankind Y nadie lo jugó Y murió horriblemente Si por algo te gustaba chabón Si men Me encanta la caca Lo bueno es que ahora están a Luca Los mazos enteros men Que rico conche tu madre Mua Mua Que rico conche tu madre Mua Mua Llegamos a las 30 personas Llegamos a los 30 minutos Así que creo que ya fue el momento De dejar la previa No 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 Dame 5 Que rico que te voy a ir al baño Ah el conche tu madre XD Que rico va Tu que cae si dice Vosita la célula De donde nacen los óvulos No Mi puta Veo de esta forma Lo que dijo el corchago 12 prácticamente Es me baño Con la menstruación De tu mamá Que es el fetiche De mucha gente además Si El beso del payaso Ten cuidado Si porque cuando Cuando tení Ese tipo de interacción Con la parte íntima De un cadáver Como mi difunta madre De su ubicado culiao Te podía infectar igual Con enfermedades venerias De hecho puede ser hasta más grave Por ende Tenga cuidado joven Bueno está puteando al meajor Pero se fue al baño Así que cuando vuelva Le digo la puteada Es la misma Cito Es la misma hueá Sapo Reconche tu madre Deja de hablar como chileno Maricón culiao No te sale Argentino maricón sapo Es la Reconche tu madre Hijo de la maraca Bastarda Reculiá Hijo de la traga sable También te faltó Hijo de la vende Spinner Hijo de la vende Oba a oba Pero me parece bien Yo creo que le doy Un 6 de 10 En cuanto a insultos Poder metido a un hijo A la traga Camote Es un muy buen embajador chileno Bastante pretencioso Enfatiza demasiado El moe La verdad El moe Mi problema está en que Se enfoca mucho En insultar a la madre Y ataca mucho a la madre Hay mucho más recursos Está bien Insultar a la madre Es un buen comodín Pero abusar de Abusar de ello Con más ironico que suene Abusar de la madre Igual es un poco Hijo de la traga sable Ya Puleo conchetubare Huevo huevo Ponto Ponto Guata Guata Eso Seguimos Le gustó parece Le encantó Si Aprobado Me encantó Me encantó Me encantó Bienvenido Bienvenido No salió Eximio Tiene que dar examen No no Está bastante mal Lo que tienen los chilenos Es que ustedes pueden improvisar Insultos muy graciosos Ustedes tienen ese léxito tan raro Léxico Tan raro Así Que pueden decir cosas graciosas Que a mi me digan Oe poculiado Hijo la perquín Maracarra conchetumare Es muy gracioso Pero pueden decir cosas Más allá de Tu vieja Es una chupopita Es que la gracia La gracia de putera en chileno Es que tenis que gritarlo Con acento Como de Vendeor en la feria Como feriante ¿Ve? Ahí el mega chupuian Tenis que decirlo con estilo ¿Por qué? ¿Qué buena es el peki La chupuian Así como ¿Ves viniendo? Pues baja ahí Estás vendiendo ¿Me estás vendiendo el insulto? Exacto Tenis que hacerlo así Me encanta No le dimos decir No le dimos insultar En un tono En un tono monótono Valga la redundancia Me encanta Buena Buena ciclo Tampoco tan Feriante Porque el feriante es cantadito El mega huevo ¿Por qué ni facho? ¿Por qué ni trumpista? ¿Eh? ¿Por qué decís la cosa De la febrita? ¿Con cosa que lo habéis hecho? ¿Con cosa que lo habéis hecho? ¿Eh? ¿Qué te haces una lavajila? Es buenísimo Pero buenísimo Es una obra literaria eso Chabón Muchas gracias Maricones Reculeados Padrasto del Mauricio Paredes No sé quién es Mauricio Paredes Alias Huevito Rey Ah Que pajeó a Brad Pitt Enfrente de DiCaprio Sobra Aguante Guachipato Labrador Culeado Bueno, ese me gustó más Ese tiene más estudio Ese está bueno Está más original Me gusta Este chileno Que me costó leerlo Boludo Tipo Las conchas de tu mano Bien, bien, bien Corchia God Va subiendo Va subiendo Aparte soy un hombre simple Mencioné a Huevito Rey Y se gana unos puntitos ahí Se gana unos puntitos extra No, si por eso Por eso gano puntos extra Debo admitir que fue Bastante creativo Utilizar nombres conocidos Muy bien A este paso Va a insultar Como el peor flight de chileno Vos dale Me gusta Pero lo que tiene que hacer Es poner Huevito Rey Mayúscula Si no, no tiene el mismo efecto Tienes a Huevito Rey Más huevo Más huevo A Huevito Rey Más huevo Más huevo Bueno, bueno, para Es hora Hablando de corchea Creo que es hora de Hablar de nuestro Tema principal Que es Uy, vamos a hablar de corchea Wow Increíble Eso es increíble No te lo veas No te lo creer Nadie lo había hecho Cero personas Nadie, nadie, nadie Oh wow Empiegan a seguir Y San Bardock Cuidado Escucha, me enfermo Y la concha de tu madre Te voy a hacer cagar Los cinco a patas en la raja De la misma forma Que la cobra concha de tu madre Le sacó la cresta A los porotos de coco De Huevito Rey Eh No está mal Ese me gustó Ese iba con ánimo Ese tiene Tiene sobre 7.5 de 10 Tiene Tiene una buena estructura Espérate ¿De cuándo que la putea La estamos haciendo A escala 10 En lugar de escala 7? Es porque Podí ¿Cómo se llama? Podí criticarla De la forma Más detallada Porque ahí Puedes ir derechamente Como Puedes valorar cada parte Por ejemplo Esa putea está bien hecha Porque está bien estructurada Escúchame enfermo Y la concha de tu madre Listo Ahí tiene una presentación Una llamada de atención Para decir Oye tú Enfermo concha de tu madre Te voy a hacer pico Aquí voy Siguiente paso Te voy a hacer cagar El hocico Para dar la raja Mira Pum Siguiente frase En la que se presenta A sí mismo Este guante hace un chiste Más encima te insulta Y te hace un chiste Termina diciendo De la misma forma En que la cobra Le sacó la cresta En los porotos Del coco del huevito rey O sea Saca la originidad De otros personajes A la hora de terminar La putea Tenía un llamado Tenía una presentación Y tenía un cierre Weón Es como esa putea En la que le echáis La choría a alguien Y después al final Le sacáis la madre Le sacáis la cresta Y después al final Le lleva a Luca Para una bebida Que va a hacer calor Uuuuh Está buenísima Es cuando te agarré A comboarle En el grosero Te sacás una cachantuna Así roja Eh Pará Tengo que hablar De lo que dijimos En el otro Radio Fura O puedo pasar directamente Con lo que pasó Hagamos Una pequeña síntesis Breve Sobre el caso ¿Quién es el corchea? Una tesis del Jorni El corchea Corchea Jampuru También conocido como Román Algo No sé Si lo buscan en Google Van a salir hasta su dirección Así que Román Reigns No lo hagan Eh Es un Vamos a decirle Influencer Entre comillas Que se hizo viral Cuando le banearon Su cuenta Eh Después de haber jugado Según él Creo que siete años Al LOL Pero Jorni ¿La suspensión fue temporal? No men Fue ¡Permanente! 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 Literalmente fue Tremendo Eh Tremendo baneo Y fue tremendo Reyeo El que hizo corchea El cual Nunca entiendo muy bien Cómo esas cosas Hacen virales Porque no lo veía nadie El corchea Alguien dijo AXD Lo puso en LOL Chile Y después un montón de gente Lo empezó a barriar Empezó a decir un montón de cosas Había memes buenos La típica Oh yo cuando pierdo una rada Que no sé qué XD Pero mucha gente Fue a su canal Y bueno Le empezó a dar Atención Y no es la clase De persona Que debería recibir atención Es que igual piensa Que ese outrage De que te bane Y todo eso Es como el material Primo de De viralidad Pues no por nada Los videos más viejos De internet ¿Cuáles son? El niño alemán Que grita Pues weón La caída de De Héctor ¿Cómo se llama? ¡Héctor! Héctor el padre ¡Edgar! ¡Conche tu madre! ¡Edgar! ¡Edgar! Ahí está La caída de Edgar Eso La caída de Edgar Lo maté Morico Chetuares ¡Ah! Y esas juegas Siempre son Cosas malas Gritos Acá el señor Con Chagot Nos tiró otro insulto Muchas gracias Después lo leemos bien ¡Ah! Digámoslo al tiro nomás Mira porque Tiró la parte 1 Y la parte 2 Ustedes nunca han pajeado Un dragón En su estado de evolución Lacras reculías Que vengan Van con la mascota De John Travolta Y el loco de la cobra Te atreves a desafiar Al rey del estudio Samurai frenético Parte 5 No sabes nada Pésima base Don Francisco Con gonorrea Fase 25 Harry Potter En la ducha De Don Omar Viendo a Tinelli Ahí siguió El consejo directo De usar más Artículos De gente conocida Y lo llenó de eso Sí Pero me Siento que no tiene estructura Tipo ¿Qué me está diciendo? No sé ¿Me está diciendo algo? Yo solo veo Un montón de palabras Muy juntas Que lo leo Me cago de risa Pero Me estás insultando Me estás contando Una historia No entiendo La introducción es Nunca han pajeado Un dragón En el estado de evolución Y después del lacras reculías Es el desarrollo De las lacras reculías Y es una extensión Del desarrollo No más ¿Pero Eso es un insulto? Tiene cohesión ¿Nunca pajeó un dragón De desarrollo? Bueno men Yo me siento mal De nunca haber pajeado Un dragón Sinceramente Eso es cierto Sí, sí, sí Lastimosamente No hemos podido El hueón Que se pide el control remoto El olor Porque perdieron la cuenta Wow, sí Eugenio ese Sí, sí, sí Hay que buscar ese video Ese video No lo viste Y creo que nunca lo quiero ver Yo creo que Dos, tres insultos más Y ya va a llegar Con uno digno De sacarle captura a pantalla Traigan a sus amigos Por favor Bueno Entonces El chabón se hizo viral Por todo esto Y empezaron Los videos del Corchea Corchea Seguía haciendo streams La gente iba A detonarlo Porque al fin y al cabo La gente quiere ver Que el monito baile Y la gracia De Corchea Era que se enoje Que no sé qué Que no sé cuánto Y la concha de tu madre Entonces la gente Lo presionaba Pero es esa presión De internet Que lo hacen Con esa mala intención Pero al mismo tiempo Si no le das bola Es medio Medio inofensivo Entre comillas Tipo como que Se va La gente se aburre Pero Corchea Esa clase de gente Que le responde A cada uno De los conches de tu madre Que le dicen algo Haciendo videos Haciendo streamings Entre todos esos railleos Empezó a pasar el Che boludo Si yo Lo jodo a este pibe El pibe me va a responder Y ahí empezó el Vamos a ver Quien va Quien va más fuerte Quien va más lejos Y empezaron las amenazas Empezaron la Uh le saqué info La uh le saco fotos En su casa Porque Corchea Cometió varios errores De tirar info De una forma U otra Y el Siempre tipo Hacía streams Respondiendo Se creó el antiimperio Porque Corchea creó El imperio Noxus Y se creó el antiimperio Pero Solo para joderlo Porque él va a ver El antiwea que yo creé Y se va a enojar Y pasó Empezaban a pasar Un montón de memes Un montón de cosas Encima El Corchea tuvo la gran idea De ir a Riot A quejarse Porque le banearon la cuenta Mientras lo streameaba Y pasó un montón de cosas Lo agarraron Ahí fue cuando se filtraron Sus datos A los oficinos Ahí fue cuando él Fue y dio sus datos En vivo El pelotudo Nombre completo Su root Y con tu root En Chile Te rompen el ojete Sacaron su dirección Y a partir de ahí Mariachis Le llegaron a la casa Y la concha De tu madre Señores Veniendo leña Amenazas Donde querían ir a buscar A la casa Le sacaban fotos De la casa Y la subían En el antiimperio Pero porque ellos Sabían que él estaba ahí Y lo iba a ver Y se iba a enojar Y efectivamente Eso pasó Hay un montón de videos De Corchea en el antiimperio Hay un stream Que es que lo siento Me da un poco de risa Por el hecho De que el chabón Se mete de incógnito Al antiimperio Pero lo está streameando Entonces la gente Del antiimperio Lo está viendo Y sabe que está ahí Y se cagan de risa El chabón corta el stream Y se sigue cagando de risa Porque saben que está grabando Es una historia triste Muy fuerte Que culminó con Corchea peleándose Con sus viejos En repetidos streams Porque gritaba mucho Porque se volvía loco Porque los viejos le decían Che que te pasa Y este No ven que me están haciendo Bullying en el internet Si ustedes no hacen nada Y son todos unos putos Y el algoritmo Y empezó Se volvió loco Se los llevaron los enfermeros Y después de eso Hubo un tiempo de recesión En donde no supimos Nada de Corchea Le bañaron el canal De YouTube Sigue nomás Muestra vez Cada tres minutos ¿Qué cosa? Sigue nomás Ah, ok Ah, ah, ok Se murió el coso Pensé que me dijo algo Bueno Le habían cortado El canal de YouTube Y la concha de sus madres Eh, y después Volvió Al tercer día Corchea resucitó Bueno, en realidad Pasaron Ponele que ¿Cuánto pasó? Diez meses Seis, ocho Más o menos por ahí Pasaron unos cuantos meses Y el Corchea revivió Con el nombre Que se lo conoce ahora Aunque ahora Todo el mundo le sigue diciendo Corchea Que es Space Ronin 7 Entonces De loll code tipo CWC No sé qué concha me dijiste Boludo Así que Bajalo a tierra De loll code Evolucionó tipo Christian Eso lo están diciendo Ah, ok Eh Sí Parecido Parecido Me encanta Cómo el Se están puteando Gracias Los collagos Me gusta Aprovechen Pongan a prueba Su teal Oso gratuito Ay, chiquita Antes que nada En el chat Vamos a la regla del chat Primero Prohibido hablar De webinar Rage Segundo Prohibido hablar De interior Ay, pobre Chuches Chuches sigue haciendo videos Boludo Sigue vivo Sí, señor Sí Pero ahora es como Chile Gamer V8 Algo así El canal Ay, por favor Que no le siguen haciendo Joda Por el señor Boludo Lo siento Pero Por lo menos Aprendió Aprendió Y desactivó Los comentarios Ok, ves ¿Cuál es el problema? Que cuando hace los likes Si deja los comentarios abiertos Entonces los likes Aprovechan de tirarle Todas las cosas Al Al Chile Gamer V8 Pobrecito Tremendas reglas Pero está aprendiendo a poco Algo curioso De los videos del choche Que si tú te metes Y ves El inicio De lo que son Los videos del choche Tiene muchos auspiciadores Que obviamente No No tienen su consentimiento De estar ahí Como que parte con Con tiendas de No sé Del Eurocentro Algo así De repente Virgin Mobile Chevrolet ¿Vos haces? ¿Vos haces un influencer? Tremendo influencer Tremendo Tremendo Arriba Tiró el copipaste De De lo de Llegar a mi perra El veterinario Que ese es La cremita Del día de hoy Después vamos a llegar A dar contexto Todo lo que está diciendo El corcheado No sé Yo pensé Que el corcheado No sé Lo quiere o el corcheado Lo odia Está como en el medio Lo tiene de Dios Así que yo creo que Obviamente lo odia Creo que lo Obviamente lo detesta Pero bueno Volvió en forma De Space Running ¿Qué pasó? Parecía que todo estaba bien Se había reformado Entre comillas Estaba un poco más tranqui Se puso a cantar canciones Como Bloober Como Dios está aquí Aleluya Se ponía a jugar Juegitos piolas Pero Lentamente Todo cambió ¿Por qué? Corchea Empezó a hacer streams Hablando De cómo le hicieron bullying De esto que aquello Creo que llegó a salir En la tele Le había dicho Su caso O algo así No entendí muy bien Cómo funcionó eso Pero no es corchea Es Space Running ahora Es Space Running Está Space Running Calmado Sensato Directo con el chat Fue una buena era Que duró como Un mes Ponele Tampoco Por ahí Duró bastante poco Porque empezó a hacer Estos lives De Me hicieron bullying Y son todos putos Y no sé qué Y empezó su actitud Prepotente Que tiene corchea Que esto es algo Que ya habíamos hablado En el otro stream Sobre él Sobre los puntos malos Del pibe Más allá de que está enfermo Y todos lo sabemos No sé qué Él tiene este problema De que No deja de hacer pública Su vida No deja de hacer público Sus problemas Lo que pasó ayer Que lo vimos mucho Con Bardock Con Zero Con mucho otro Comillas influencers Que terminaron siendo Cancelado y Funado Sobre todo Funado Porque está Radio Funado Por algo Sí, se llama Radio Funado Acabo de leer una guapa Que me dejó pensando Creo que es el primer La primera transmisión chilena Que interviene el GOPE Sí, yo había leído eso Sí Este es el primer caso De swatting chileno Al parecer Sí Que de hecho Lo hablamos antes Del programa Que hay un contraste En ver al swatting gringo Que es te patean la puerta Te tiran al suelo Y toda la guay En medio del stream El corchea igual La tuvo entre comillas La sacó barata En comparación Sí, la sacó barata Porque le hablaron Cachó que estaban ahí No quiso abrir la puerta Y ahí recién entraron A la mala Ahí recién lo Sí Pidió que no le hicieran nada A la virtual Y virtual dijo XD Pero pará, pará No es polé Es el final final Para la gente Que se ha quedado hasta acá Tienen un poquito De un teaser Ahí Su teaser De lo que está pasando Estaba en el prólogo recién No importa Quédense Se pone bueno Está usted Se pone muy bueno Yo me diga el manga Estuvo bueno Estuvo bueno Me hice un trabajo Hoy Tenemos resumido Las 4 horas De stream de ayer Tenemos lo que pasó Y tenemos un montón de cosas Me hice un trabajo Exquisito Sí, sí Tenemos todo Tremendo detectivo Empezó a volver de a poco El corchea Y de a poco Fue tipo En una semana Ya era el mismo Empezó esa actitud prepotente Y empezó a tener Esa fama de mierda De El chabón hace un stream Tiene Mínimo 300 personas De 300 a 3000 Es muy gracioso Dependiendo de lo que juega Y qué está haciendo Y qué no está haciendo Pero la proporción De esa gente Es negativa Entre los comentarios Exacto Porque siempre está En modo sub En modo emote En modo charlento En modo solo subs ¿Por qué? Porque toda la gente Que va a su chat Es de vuelta Para provocarlo Para insultarlo Para memearlo Porque lo quieren ver Quieren cagarse de risa Cuando juega LOL Lo van a ver Pero no lo van a ver Porque es divertido Verlo jugar a LOL Es divertido verlo jugar mal Y que él diga Que él juega bien Y que a todos unos pelotudos Porque esto era parte De mi plan Jugar mal Porque yo soy un gozo Y se ríen de esas cosas Y se ríen de él Es que es muy turbio No es lo mismo De cuando ustedes Me ven sufrir a mí Porque vos Me ven sufrir a mí Ay que lindo Jorge Sufre xd Me gusta Vamos a darle dinero Entendés Pum Pero acá No es tan difícil Vamos Jorge No es tan difícil Es que es bueno Acá es Es que Es contra él Y el chabón No lo ve El chabón ve el número El número ahí Que dice Ah 500 personas Debo ser alguien grosso Ayer llegó a tener 16.000 personas Mirando su Comilla suicidio Ahí fue cuando Clar sacó El arma Boludo 16.000 personas Porque querían ver Mirá si se mete un tiro Y si no se mete un tiro Nos vamos a reír igual Porque algo va a pasar acá Y nos vamos a reír Puta pasó de todo Cuestión es eso Space Ronnie no sé qué Pasó lo del primo Lo de Camilo El chat Camilo Que en síntesis Es que Un hacker ruso Le sacó la cuenta No sé qué cuenta Youtube Twitch No sé bien cuál Le sacó una cuenta Con las que labura Y justamente Daba la casualidad De que su primo Camilo El chat Estaba viviendo En su casa Hace un mes Dos meses No sé bien por qué Tenía que Estar en su casa Un rato No sabemos Ese lore No nos importa Tampoco Pero la gracia Es que el Camilo Aparentemente Trabaja en ¿Qué mierda Trabajaba de música Por lo que entendí yo Es que él dijo Que Camilo Inspiró a Corchea A ser músico Le enseñó muchas cosas Y él trabajó con Ableton Ableton es un software Un DO Para producir música De manera digital Ya sea electrónica O acústica Como no tenemos Más información De su alias No puedo especular Si está haciendo música Electrónica O hace música acústica Porque podía hacer Toda cosa con un DO Pero es Más que módico Profesional Y se estima Que por lo que dijo Viaja por el mundo Tiene amigos Tiene mucha plata Tiene para acá Claro Se está quedado en guitarra Y su insta Más o menos Que lo refleja Está el insta de Camilo Llegamos a los 80 viewers Y sale el insta de Camilo Dale, dale Ustedes quieren Cuestión que Entonces el chabón dijo Bueno A mí el hacker ruso Me pidió 100 dólares En bitcoins Entonces le voy a pedir A este chabón Que está quedándose En la casa De mis viejos Pero no es como Es mi casa Gratis Porque me los tiene que dar Es su obligación Ante la negativa ¿Por qué es mi primo? Mi primo Y me tiene que chupar el pico Ante la negativa Empezaron unas pequeñas peleas Pasaron cosas Y no sabemos bien Cómo terminaron Según Corchea Con el primo Ahorcándolo Llegaron los viejos Puteando Ahí está Le baje Grande Puteando al Corchea El viejo Le metió un combo En la guata Según el mismo Corchea Aprovechando Y cuando lo soltó Sigue aprovechando Diciendo Este pendejo Pelotudo Si le puedo pegar Le pego Y aprovechando Esta confusión Cuando lo soltó Aparentemente Camilo Le hizo el tipo Gestito De te voy a matar El que te pasas el dedo Por el cuello Sí El que le dio En el puro Otra cosa Ese Y bueno Corchea Estalló Y dijo ¿Saben qué voy a hacer? Lo mejor Lo que me ha salido mejor En estos últimos dos años Hacer ridículo en internet Prendió el stream Y salió Stream De él Explicando Todo lo que pasó Con el Camilo Como tres veces Yendo a encarar El Camilo Para que quede como Comillas Prueba Comillas De todo el maltrato Todas las amenazas Todas las cosas Y como El Camilo Es un traidor De Latinoamérica Y la concha De la lora Entonces fue Lo puteó De ahí salió La famosa frase ¿Por qué le trupista? ¿Eh? Y todas esas huevas hermosas Así comentaron Nefacto El gran copipasta Todo eso Exacto Y el Camilo Así Cálmate Román Estás temblando Estás loco Román Mira tenés un desastre Tenés un desastre Que hasta el día de hoy No sabemos Si es peruano Boliviano El acento que tiene Sí No sabemos nada Pero es un Graciasito No Esto no es ni siquiera La mitad Este es el principio No te previste nada Es el prólogo Tremendo prólogo Les recuerdo por favor Esparzan la palabra De Radio Funa Por todos lados Usen el hashtag De Radio Funa Traigan más gente Hoy La gente tiene que conocer La historia del Corchea Porque han pasado Cosas muy lindas Háganla Háganla Que quieran Cámen Háganla Cámenla Cámenla Pero ellos quieren Compártelo No se lo van a hacer Tienen que hacer click En suscribirse En la campanita Donar La Pachamama No se que dijiste Después de Donar No se que dijiste después de Donar No se que dijiste después de Donar Sonate Con el Corchea Con el GOP Este weón Oh no Eh si yo vivo en Argentina La última vez que Lo último que llegó a pasar Grosso Antes de esto Fue eso Y Que bueno El Corchea tiene su disco En el cual después de eso Cerró Y lo funó a todos Y apareció la La misteriosa Virtual Que No tenés la imagen por ahí ¿No? De Yo no soy un alter ego ¿La tenés por ahí? La debo tener por ahí En todo mi archivo ¿Qué dice en mi archivo? Fua Son puras vtuber La concha de tu madre Ah Están todas en pelotas Ah LX Que lindo Este es el primer El primer comunicado de Virtual Ese es el primer comunicado De que bueno Son todos putos Tienen que hablar a través de mí Y en el último Tiraba Por cierto Yo no soy un alter ego Del Román Soy Supo Lola Que vivo con él Totalmente cierto Totalmente Legit 100% Legit Ahí empezamos a hacer Teoría Nos revimos Y empezó a pasar Lo que pasó Ahora Ahora empieza la nueva historia Del Román Y ahora tengo que agarrar El El drive Porque tengo mi Mi tareita Así que vamos a empezar con ¿Qué es lo que pasó con el Román Desde la última vez que hablamos de él? Que ahí les hice más o menos un resumen ¿Qué es lo que pasó después de Camino? Después de cerrar su Discord Después de la aparición De esta Mujer Que se llama Virtual Bueno Que nunca está en el mismo tiempo que él Y que viva con él Y solamente él la puede ver Y exacto Solamente él la puede ver Porque pese a que se la pasa streamando todos los días Y con cámara Ella nunca aparece Nunca Sí ¿Cuál es el misterio detrás de Virtual? Pero bueno Lo que pasó es que El Corchea Aparentemente cambió de casa Fue medio raro Fue medio raro Porque yo empecé Bueno yo lo empecé a seguir más con esto Porque yo dije Algo va a pasar Lo van a cagar funando Yo sé que sí Tengo que estar atento Y me gusta el chisme Así que yo cada tanto Me ponía a ver streamings de él Cuando estaba Cuando juega LOL Cuando hacía algo interesante ¿No? Hace muchos streamings Todos los días veía el Corcheo Todos los días veía el Corcheo Pero cuando Cuando veía algo interesante A veces me quedaba Tipo merendaba Mirándolo para LOL Y es como Ja Lo está pudeando su propio equipo La puta madre Muy gracioso ¿El misterio de Virtual? ¿Será que es Virtual y no existe? Ja Puede ser Es una inteligencia artificial Creada por Corchea Creada por Corchea Así es Porque es un Gosu No se olvide Es un Gosu Virtual Last Reward ¿Alguien se acuerda de eso? Muchas gracias Es un juego de mierda ¿Qué chichas es un Gosu? Un Gosu Ay Él mismo lo dijo Primero hay un Hay un pro player en LOL Que se llama Jaime en Gosu Es muy bueno Sí Pero aparentemente Jaime en Gosu Se puso por la palabra Gosu Y el mismo Corchea Lo había explicado en una Diciéndole a todos sus fans Que son los ignorantes Que Gosu significaba Ser como muy bueno en alguien Tener el pito muy grande Alguna bolsa Así buena Nairu ¿Cómo está? Bienvenida Nairu Así que no sé Tomalo como si fueras El verga larga Decís que sos el Gosu Bueno pero eso significa Gosu Eso querís bueno ¿En argentino o en coreano? No 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 En chino Japones o algo así Eso es de Otaku eso Yo no lo estoy usando Lo estoy usando porque Corchea lo usa Y el Gendel dice que es del Dota Así que El Gosu es del Dota No que es del LOL Debe ser una No no El chabón que juega Que se llama Gosu Hayan Gosu Es del LOL Quizás hay alguien Que se llama Gosu Que juega a Dota Puede ser que también Yo no sé nada El competitivo del Dota Si a mí me dicen Que en el Dota Se puede volar Yo te creo Así que de hecho Juego muy poco con los Dota Pero que divertido Que es el Dota Aguanta el Dota Abajo el LOL Me voy a jugar una partida El Dota es bueno Pero tenés que dedicarle mil horas Juegos a jugar el Dota Te transformo en peruanos Si de mil horas Ay los peruanos Que lindo No tiro galaxia Cuestión El Corchea Se cambió de casa Su fondo pareció distinto Tenía unas fotitos de Jesús Tenía unas cositas Pero estaba en un lugar Como más privado Y el chabón alegaba Que él estaba en su casa Que era suyo el lugar Que podía hacer lo que quiera Ah si quiero Puedo tirar esta jarra Y nadie me va a decir nada Y cantaba Y gritaba Y la concha de tu madre Y no sé qué No sé cuánto Lo usaba como su lugar Incluso en Instagram Yo me acuerdo que él Subía algunas historias Tipo Vi una mesa Llena de De comida Pero era comida Tipo no sé Latas de atún Algunas que otras Verduritas Tipo poludeces Y él decía Ay ahora con YouTube Me puedo comprar Todas las cosas De comida rica Y hueón Y la hueá Y no sé qué No sé cuánto No sé Pero daba mucho Imagino que lo decía así Eh si lo decía así Ah bueno Daba a entender mucho Como que Él se había ido A vivir solo Era independiente Yo lo entendía así Era independiente Y lo era Porque no es congruente Con lo que vimos ahora Sí Es que es como No tiene sentido Hoy Nos dimos cuenta Que Sigue viviendo Con sus papás Como Seguramente todos Habrán visto el video De que le cayó El FBI Que de hecho Aparece su viejo Ahí y no sé qué Y al final Está el viejo Hablato con la vieja Aparentemente Lo que hizo El FBI No men La última vez que nos cayó Fue la CIA Y fue mucho peor Que lo que pasó ahora Lo que aparentemente Hace el señor Román Sí el atún Está carísimo La puta madre Pero qué rico Es que tienen Tendrán una especie De pieza afuera No sé muy bien De dónde salió Pero existía Y él se mudó ahí Tienen como Está su casa Está el patio Y en el patio Está esta chocita Esta Virgo Cueva De Román Es algo parecido A donde estoy viviendo yo Yo tengo mi propio galpón Donde se torturaba gente Que es mi pieza Que está un poquito Alejado De lo que viene siendo Mi casa Entonces yo Por eso Están esos clips De yo gritando A mi pichula re fuerte Torturaba Sí, torturaba ¿En pasado? Sí No es vigente No es vigente ¿Estás seguro? Tal vez No puedo No en vivo No puedo decir nada No puedo afirmar Ni negar Toda cosa así Vos estuviste ahí Vos me decís Vos también No puedo afirmar Ni negar Toda cosa ¿Ven todos los fantasmas Que deben ver tus streams En primer plano? Se cagan de risa Son muy copados Esa gente Tal vez son los fantasmas Ah, es fernico Le estás jugando a Minecraft Mejor ni de mierda Jugad una cosa buena Y me desaparece algo Viste Te lo devuelvo cuando juegas Juga a Persona Pelotudo Una vez más Juga y esa guay Porque quiere que sangra Las paredes Los fantasmas Son los que hacen Que crashe el Persona 4 Oh, podría ser Ven, ay, mira, mira Voy a hacer que crashe de vuelta Tink Es un pelotudo No entiende nada Mira, se pasó tremendo Vos Se lo olvidó guardar Va, va Crasheado XD Si, trolleado Puede ser Bueno, entonces Corcha vivía con los papás No fue independiente Vivía con los papás Eso lo vivía Nunca fue independiente Seguías chupando Y tomando sanguijuales Tus viejos Lo sigue siendo Entonces le siguen pagando Las Bueno, lo mismo que me pagan a mí La diferencia es que yo Si estoy trabajando Y me voy a ir a mi casa pronto Pero bueno La lula El internet Todas esas cosas Se le están pagando Y De entender que él compró comida Voy a suponer que Algo hace en la casa Ahora De nuevo No podemos 100% decir Corchea, parásito, culiado Hijo de puta Porque no sabemos bien Cómo Aporta en la casa No sabemos que tiene plata Algo de plata debe tener Quizás no tanto Si ser tendencia en YouTube Y o Twitch Te das la plata Para igual Aportar en la casa Algo te da Algo te da Si a mí me pagaron hoy Y soy un mogólico Él que tiene Mínimo 300 personas Todo el rato Claro Algo debe generar Tío, sí Él, de verdad Yo creo que él genera No tanto como dice Que no, es que oís A qué 200 lucas Y no sé qué No sé cuánto Y tengo el pito así No sé si tan así Pero Pero es un ingreso De que es un ingreso Es un ingreso Tiene su ingreso Algo debe tener No sabemos tampoco Si es que lo usa en la familia No podemos andar afirmando que sí Tipo, andar diciéndole Que es un parásito No está bien Porque no lo sabemos Si alguien tiene el dato De que el señor Obviamente Pero por su actitud Parece que no Sí, a mí también Me parece que no Pero no puedo andar afirmando Nada Si no sé realmente Qué pasa Pero eso fue Por un lado Junto con esto De que Son todos unos perros Puleados Unos hijos de puta Empezó a hacer Streamings de juegos Empezó a jugar Arenas Valor Que es como El LOL El LOL El LOL El LOL El tremendo Paladins Tipo, todos los juegos más Tipo, nunca overwatchy LOL No, Arenas Valor No, Arenas Valor Ay, gracias Y la coja de tu madre No sé por qué no me seguían antes Pero no te defunada No te seguías, bebé Porque no te quieras A mí me sigues A mí, es mod En mi stream Todo, ya está Eh, defunada Está defunada igual Y un equidad de regalo Ahí, tipo Un frame Un frame Un frame Un frame Listo Listo, ahí está Te lo ganaste Listo Fueron dos Con cariño Ah, la cago Yo la tenía de mod Y no me había seguido Hija de puta Cierto Vamos a darle mod Por los viejos tiempos Por los tiempos Delen X Que en paz descanse Ah, que le dábamos El Van Hammer Me gusta esto Puedo banearla Expulsarla Puedo purgarla Pero no puedo darle moderación Barra mod, boludo Barra mod el nombre ¿No quiere decir exclamación mod? No, no Barra mod ¿Qué mierda es barra mod? ¿Qué batalla? A ver, espera Soy hacker, soy hacker Está volado corteado Soy hacker Eh, bueno Mientras el Fluffy hackea Barra Ah, no Tremendo, mira Listo Este Listo Esta barra Pero yo pensé que me lo decían Esta barra, peludo Se dice slouch Ah, hueonado Cuidado ¿Cómo decir barra? Se dice slouch Hola, hueonado Conche de tu madre Otra, cacabote Messi, Messi Aguante, Maradona La conche de tu madre Y bueno, sí Aguante, Maradona No se los último se acaba de ganar Les digo Es que Ay, no sabes programar Me olvido Que sos un mogolli Que no sabes programar Bueno Pues en la Y barra invertida Ahí está Bueno, junto con esto Juego de mierda Puedo jurar Que el chabón Tiró un Un En vivo en insta Diciendo que el lol Era de pelotudos Y no sé qué No sé cuánto Y lo sigue jugando Al otro día Al otro día Se puso a jugar al lol Muy gracioso Anda poniendo la foto del lol Cállate con chetumar Y se lo estoy haciendo ya Así me gusta Así me gusta Así me gusta Pero bueno Cuestión que el corchea Lo que hacía Es que como él está baneado Permanentemente No sé bien Si es que Le tienen un ban de IP Al chabón O es que De verdad Hay alguien De alguna forma Lo reportan O algo Y hay alguien Que le van Es que es muy reportable En el sentido De que te está viendo Mucha gente Y te reporta Al mismo tiempo Y ya se ganó El odio De Riot personal Por insultar Las tantas veces En stream Por literalmente Ir a verlo A su oficina Y otras cosas Y otras cosas Y etcétera Pero yo creo que También podría ser obra De un IP ban Que lo que hace es Cuando detecta Que Esa IP Se logue a una cuenta Banea esa cuenta Es que sería muy fácil Evadirlo Si tenía IP dinámica O no sé Ahora juega Ahora juega LOL Pero pide cuentas ajenas Sí, pero Una o dos partidas Después se la banean Por eso Si tenés IP dinámica Pero lo decís Como si todo el mundo Supiera cómo hacer eso Que quizás no es tan difícil Pero no hay mucha gente Que se dé la pajada Reiniciar el router En algunos casos Quizás En algunos casos ¿Qué tenés que hacer Para que te ganen la IP? El chabón hizo muchas cosas De verdad El chabón fue muy gracioso Supongo que es la típica El chabón tenía muchos Bands acumulados Y lo banearon de vuelta Y fue como Bueno, ya basta No te queremos en este juego Sí, pudiamos comentar Que es tóxico Pero más que nada Por putear a Riot Directamente tantas veces Sí, después lo puteó Directamente Fue a las oficinas de Riot Un montón de cosas complicadas Y obviamente La gente que estaba viéndolo No ayudaba Porque obviamente Obviamente Esparcían la palabra de corchea Y si podían reportar los Riot De alguna forma Lo hacían Pero Cien por ciento Bienvenido Bienvenidísimo Bienvenidísimo Si tuvieran la IP baneada No se podrían meter Depende cómo esté hecho Buenas No, tampoco Trae a Geimen Estamos mujeres No estamos tetas acá Dale Traemos gente Depende cómo esté hecho Igual el IP ban Puede ser que sea Como yo te digo De vuelta No sé No sé cómo funciona Riot Sé que probaban con el orto Nada más Pero no sé cómo funciona La cuestión es que Él hacía Partidas con sus suscriptores Hacía una custom Se metía gente en su equipo Se metía gente en el otro Y se ponían a jugar Y el chabón Hablaba como si supiera Que lo que hacía Le iba muy mal De hecho Si pueden apreciar En la foto Va 10, 45, 11 Hecho por entonces Con creo que 87 de farm Al minuto 40 Prox No, 39 Con mi moneda Guau Como el ojete Además de que Se Te focusean Y te Te snipean Lo Lo grosso no es El La gran El gran score Es La actitud de la gente Con la que jugaban Como La gente de su equipo Su propio equipo Lo jodía La gente del equipo enemigo Lo jodía en el chat Los que tenían De amigos a esa cuenta Le hablaban Y le decían de todo Los típicos chistes De Tim Camilo Román te vas a quedar sin esto Cuando aprendí a jugar Mátate con Chetumare De todo Y el chabón ni siquiera Muteaba el chat Pero es que Es muy triste Que el chabón Se pone a hacer Esas partidas de LOL Y la misma gente Que se supone Que son sus fans Se burlan de él De verdad Le están jodiendo Y el chabón No sé No lo ve No ve que No va a jugar con gente Que quiere jugar con él Que le cae bien Que lo quieren No existe eso No pasa Dejá hacerlo Tú puedes ver lo que Es parte del negocio Estoy ocupando más La palabra fan La gente que juega Son sus fans Son sus verdugos Van a verlo sufrir Y si no lo ven sufrir Van a provocar su sufrimiento Para verlo sufrir Desde el punto de vista De un negocio Que tengáis 300 A 10.000 gente Viéndote Si bien son verdugos Te están haciendo la pega Te la están regalando Sí Pero distinto es Cuando tenés un verdugo Y tú estás consciente Que eres un bufón Que vas a entretenerlo No cuando realmente Te glorificas Y te haces la víctima Como diciendo Que realmente No te mereces eso Bueno Tenés que saber En qué lugar estáis Ese es el punto Sí Y el coche no lo sabe O lo ignora Una de las dos Puede ignorarlo Yo creo que está en negación Pero Recuerda que su discurso Son puro aires de grandeza Así como que se cree El Kirito Que da vuelta Las partidas de LoL El WoW El mejor jugador El Gozu De todas las cuestiones El mejor Que protege a los Nakama El rey de los piratas El Kamisama Etcétera 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 El rey mono El rey mono Sí Ahí vamos a llegar Uno más a la lista Entonces O niega todo esto O le sirve a su propia narrativa De cual Me paso a Tula Para que la gente Me quiera putear Y vengan Dos diez mil Ahí Venga Venga la puteada Por favor No sé ¿Dónde está la puteada? Pasó mucho tiempo Sin una puteada ¿Dónde está? Corchia Es que No le leímos la última Y parece que se fue Y se lo fue Bueno Pero el stream Es de corchea No de corchea Puteando Así que Hay que darle tiempo Cada tanto Medio que se dio cuenta El corchea de esto Entre comillas Y empezó a jugar con gente Y acá es donde empieza El primer plot De la saga de corchea Haciendo streams Yo como les dije Me ponía a ver streams Y en una Los vi jugando al LOL Pero estaba jugando con alguien Al principio pensé Que estaba jugando Viste con el En el voice chat El LOL tiene un voice chat Que se te prende en verde Cada vez que hablas El circulito del champion Entonces yo pensé que Ah Está justo Habló En random En una normal Y una guacha O sea de casualidad Una guacha le contestó Que eso es bastante complicado ¿No? Y tal vez imposible Pero pasó Casi imposible Pero pasó Después terminó siendo De que Esa guacha No era una random Sino que estaban en discord Y estaban hablando Con esa guacha O sea Estaban jugando O sea Apareció una señora Una fémina Hablar con el corchea Y jugar al LOL Con él en vivo Eso fue como La hueá turbica ¿De dónde salió esto? ¿Qué está pasando? Y más impactante es ¿Quién es la guacha? Fluffy Que pase la guacha El XD ¿Cierto? No Es la foto verdadera No Es la foto Ojalá fuera el XD Esta señorita Que te dice Unich O nichan Llámete Ugu Es la que estaba jugando Con el corchea Y es Javiera algo No sé Es una cosplayer Me gusta Como quedamos En que íbamos a soltar El dato Si llegaba gente Y lo voy a soltar al tiro Ah no No estoy tirando Su insta La gracia es Les tiramos el insta Y la foto completa La guacha Porque esto está más censurado Que la mierda Y ponerse en lista Y está lleno de porno Está acropiado Es una ígara Posta Está acropiado esto Yo me acuerdo Que el corchea Hizo un Una historia en insta Diciendo Pásenme sus hueas Y yo les hago publicidad gratis Y a una de las personas Que le hizo publicidad Fue a esta piba Que dijo Hermano Esa chimico toga Que está atrás Está demasiado bien hecha ¿Cierto? Sí Esa es la de los mundos Mira esa chimico toga Hermanito Está increíble La buena vestida de colejo Al lado igual Está muy bien La cago Mira esa mierda No importa el atón Pongan eso Pongan esa bataclana Ahí yo quiero dar el dibujo Mucho mejor Ahí está Mucho mejor Así que eso Si quieres saber su insta 80 personas Gente Vamos que se puede Vamos que se puede Que tenemos toda la data El dibujo de la izquierda ¿Qué es? Como el pico No sé Eso está lindy Sí, está lindy Está muy bueno La cuestión es que No sabemos bien quién era Tampoco yo te puedo garantizar Que haya sido ella Pero yo me acuerdo De haber estado en un stream En donde dijeron Deciles quién soy No sé qué Ah, empiezo con J y termino con Era Me pregunto Me pregunto quién era Y medio que la gente Tiró Tiró el arroba No sé qué No recuerdo muy bien La voz Esos streamings Lastimosamente están muertos Porque le banieron el canal Corchea Así que no pude hacer Una comparación Entre los videos Que tiene esta chica En su YouTube Con el Twitch Para confirmarle el 100% Pero hay una probabilidad De yo diría 70% 75% De que esta chica Jugó con el Corchea En varias ocasiones Y la pregunta acá Es por qué De qué lo conoce ¿Qué está pasando? Mi teoría La primera es Se agarró el Corchea Porque hay un montón de gente Esa gente Además de ser hijos de puta Y verdugos Seguramente son 100% simps Así que mínimo Mínimo Son nuevos followers en Insta Mínimo La segunda La segunda Es que le pagó Viste Como Igirl En estos Cosos de Vení Jugar conmigo No sé cuánto Alguna Tramollada ¿Como Corchea le pagó a ella O ella le pagó a Corchea? Ella le pagó a Corchea No Tiene su teoría Soy más partida De esa teoría De que le pagó a ella Para que jugara con él Porque está ese negocio Pues está Tengo entendido que existe A ver Alguien vio mi video De VTubers Porque hay servicios Para eso Está ahí No sé bien De dónde salió Esta relación Con ella Pero es que Fue tan de la nada Es tan Ay pero esta mira Es como medio famosa Medio ¿No? Tipo Más al ministra Tiene 12 mil millones De fotos En todas las fotos Donde muestra el culo Tiene 500 millones De likes Entonces es como ¿Por qué esta señorita Está hablando con Corchea? Tipo De toda la gente ¿Entendés? ¿Qué está pasando? O sea Idealmente En un buen negocio Ambos Comillas Influencers Pueden sacar algo de esto Entonces no es tan raro Que interactúan entre ellos Igual entre comillas Porque tipo Yo entiendo que quizás Ella puede sacar algo De un influencer Que juega jueguitos Porque todos los virgos Nos gusta hacernos la paja Que conveniente ¿No? Mejor si es grupal Mejor si es grupal Pero La gente de ella No necesariamente Tiene ganas de ¿Entendés? Va por ella Para ver publicidad O algo así A menos que sea publicidad De ropa interior ¿Entendés? Va a A ver a ella Entonces no creo que le interese Que ella diga Ay, hay alguien que juega jueguitos Y no sé qué No sé cuánto Y ven y está Ver vacío en su pared O sea Si metiste al Insta Que obviamente te metiste Porque lo detallaste muy bien Ella está en Twitch Entonces tiene mucho que ganar Con una audiencia Lonera Pasta basera Twitch No vi Si está en Twitch Si está en Twitch ¿Está? Ah bueno Viste lista Te saltaste toda la información Del perfil Y fuiste directo a los culos Eso fue lo que hiciste Es que quería buscar Una foto de ella Donde no hubiera un culo Y me quedó El potre El potre El potre El potre El potre Pero bueno Eso No sé bien 100% a qué se dedica No La busqué como cosplayer No me salió La encontré después Porque encontré la roba Porque lo tenía ahí En el historial Yo soy un genio Estaba por ahí Yo sabía que me había metido En al menos un momento Porque sabía que me iba a servir Es por eso amor Por favor Y No sé Por eso se me hace Yo creo que esta relación Con el corchea Es Un negocio Dudo que se hayan conocido De antes Que sean amigos O algo De hecho Esta chica No ha dicho Ningún statement Nunca de algo Que le pasó a corchea Así que Ay Cierto Nairu Conoce a mi señora Por favor No le diga nada Igual ella dijo Que iba a ver esto Así que No es la misma Que al corchea Después le dijo Tú eres la única mujer Que iba a mirar a los ojos Antes de que llegara Al gope Y lo cagara Yo pensé que sí Pero cuando yo me vi Ese video No, no, no Yo me vi el video Y en ningún momento Parecía que llamó a alguien Sino que estaba mirando A una guacha Que estaba en cámara A punto de hacer El ñaca ñaca En cam 4 Así que Corchea cayó preso Sí, no Usted entiende Digamos que sí Para dejarlo mejor Después explico Fue detenido Pero no preso Sí Estuvo ahí Pero estuvo ahí Y esa es la top ¿Cuáles son sus teorías Sobre esta piba? Quiero escuchar Gente de Nuestros grandes panelistas La rentó Renta canojo Yo creo que hubo Un negocio En el cual los dos Pudieron sacar audiencia De haber hecho un collab O sea Considera a Jorni Que nosotros en los likes Estamos siempre los dos hablando Y nuestra audiencia es una No es que hay una audiencia Para poner Nuestra audiencia Es la misma Sí, es la misma Literalmente Salvo por Tres personas Salvo por El chumbeque Y aún así El tema Ay Ni siquiera está acá No estaba boludo Lo extraño El chumbeque Lo castigaron Por gastar la plata En bits ¿Te imaginas? Era la carta que te quitó la vieja Puede ser En lugar de donarlo A las bitubers Lo tono Para interrumper el Jorni Todo muy mal Ver hay que donar a las bitubers Para interrumpir a las bitubers Ah y ahora me salen Jotaros Porno Gay De Jotaros Gracias a Nairu Muchas gracias Nairu Por haberte visto Yo soy lo mejor Que le pasó a mi vida Cuestión Este fue El primer arco De El corchea volvió Y después empezó a pasar Lo más Sí, quedan como 8000 Empezó a pasar Lo más interesante De la nada El chabón hizo un live En Insta Y creo que también Lo retransmitió por Twitch Que se llamaba Presento a la virtual Y yo así como Uuuu ¿Qué se va a inventar Este chabón? ¿Qué se escaló ahora? Para decir que Para decir que es la virtual Porque yo te juro Que yo pensé Que iba a ser Típico el típico Live de AmelostrolliXD Son todos unos chupapizas Vieron como les digo algo Y ustedes vienen Yo pensé que iba a ser eso Pero no Realmente terminó Mostrando la virtual La virtual existe La virtual no es un ente Para la redundancia Virtual Virtual Es una Pierra de metal De 18 18 Bueno Un mes Es una perra De UPS Chiquita Bonita Mira podés mostrarla Ahora te dejar de bailarla Que está bajo el cuidado De corchea Lastimosamente Lastimosamente Esta Pobre perrita Menos mal que los perros Se bancan muchas cosas Los perros de verdad Se bancan un montón De UPS Así que Van a ser fuerte Van a ser Muy 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 fuerte Esa perrita De hecho En ese live Él dijo Yo tenía acá la frase Como tal Él tiene otro perro Que no sé cómo se llaman Roberto Vamos a decirle Que él dijo No yo no quiero criar a esta Como lo cría al otro Porque al otro Lo caga piñas Y aún así No salió tan bien A esta la quiero criar De una forma En que es sin violencia O según él Igual Con dolor Pero sin daño Tipo es como Te pego una piña Te duele Pero no te deja moretón No te saca sangre No es como eso Quiero que sienta dolor Pero no daño Una cosa así Tiró el chabón Y tiró Textualmente la palabra Refiriéndose al otro perro Lo he pescado tanto a charchazos Que ahora el culiao es brígido Habló Mínimo dos minutos De que a su otro perro Lo cagó a piñas En ese sentido Tipo le ha pegado Se puede interpretar De muchas formas El lo caguer charchazo Como literalmente Este maltrato animal Uno se lo imagina Como literalmente Maltrato animal Quizás es un típico Un correctivo tranqui Algo así No se sabe Pero La gente no No Ah no tardó En ir a por todos lados Y funar al corchea Por maltrato animal De hecho si ponen Corchea admite Ser un maltratador animal Una cosa así en youtube Corchea funado O maltrato animal Algo así Les va a salir el video De esa parte Y huevito rey Muy importante Muy importante Siempre te lo vas a decir Huevito rey ahí Si dice huevito rey Es que es el piola Eh One se veía En una parte del live De tipo estaba Sin ropa Abajo del pocho Y con el pecho En su entrepierna Si si Igual tiene la tendencia En que todos sus lives Están sin pantalones Sin ropa exterior El perro le puede ser De ayuda Y mejora sus capacidades Para empatía O que escriba Mientras comento Como crio al perro Puta la guba Ese tipo desafío A mi interior Ahora después Les voy a contar Algunas cosas Que han pasado Con la perra También Eh Nada de lo que hace Román con la perra Primero que nada Ah me olvidé Poner eso En el En el documento Lo que pasó ayer Pero bueno Yo me lo acuerdo Eh Nada de lo que Él le hace a la perra Es como a propósito Tipo Él no le quiere hacer daño A la perra Él de verdad la quiere De verdad la quiere cuidar De verdad habla Pero Tiene unas actitudes De Él no sabe cuidar perros El román ahora Eh Un pequeño spoiler Pero en el live del gope Hay una parte La es al principio En la cual va a fumar marihuana Eh Va a buscar fuego Y la deja a tirar la cama Y quien la pesca La virtual llega Le agarra un muero Masconeo a la marihuana Era que se comió mínimo Media planta Boludo Fuera de meme La Dejó que la perra Comiera marihuana Fuera de meme Y Y antes Pasó algo muy gracioso Que vamos a llegar ahí En orden Pero yo quería decir Que el corchea Lo que tiene Es que ahora está Medio en esa actitud Medio anti vacunas Medio Yo no quiero comer Nada sintético Eh Una vez mi perra Se comió dos porros Igual Hija de puta No lo justifiqué Vos también estás mal La puta que te parió ¿Qué haces Dándole marihuana Al perro Que a ver Yo soy ignorante De que si le puede hacer algo No le puede hacer nada Algo mejor Lo que me puede decir Es que es natural y todo eso Pero los perros Pescan un chocolate Y se mueren Entonces de verdad Si tuviera un perrito No dejaría que comiera nadie Es como que lo hizo Con la intención Pero si puede poner marihuana Al animal Se la va a comer por reflejo Porque de hecho Los gatos se comen la marihuana Si puede dejar la planta ahí Y el gato está ahí Y le porta un pico Digo bueno Es que agua se come A ver Pum Listo Es como bueno ¿Por qué no? Lo deja arriba Lo ves Es que tu perra es enorme Boluda Tu perra Te puede matar a vos Si se le canta Tenés que tener eso en cuenta Pero que no pase de vuelta Un perro de un amigo Se comió sus plantas No es lo peor para ellos Pero se vuelan Ahí te imagina el perro drogado Así como Con la lengua por afuera Y bueno Como el mono Que se pegó un bongazo En el video Un grande ese mono Tremendo Tremendo Si verdad Y el pajarito También que le dieron un porro Y el bueno estaba No sabía donde estaba Ese pobre huevón ¿Los pájaros? No hablaba de esa manera Ay Ya no sé droga Eh Cuestión Que después le voy a tener Que la palabra de droga Igual después Porque así Después vamos a hablar de droga Vos tranquilos Y ahí vas a tirar Vas a tirar tu mordisco Nairu Yo quiero la opinión Femenina De las drogas Es muy importante Y si no hay un Eh Al macho los crachos En medio de la oración No me sirve ¿Qué iba a ser ¿Vos? ¿Vos acaban? No Se lo dije Droga Droga Perfecto Drogas Tulio Lo que pasó con Román Es que Metió Tiene esa actitud De yo no voy a comer Nada sintético Esas pastillas Andás a ver que tienen Yo voy a comer cosas De mi pachamama De la madre naturaleza Cosas naturales Como la droga Como la parihuana Claro que su discurso Viene en que Él probó Las drogas Que le prescribieron De su psiquiatra O psiquiatra de la familia Algo así Porque esta es la familia Según él Eh Bueno Claro que fue elegido Por la familia Quedó de zombie No se enojaba Pero tampoco tenía emociones Que no sé que tanto será así Pero tengo muchos testimonios De gente con depresión Que dicen que claro A algunos no les gustaban Las pastillas Porque les servían Le hacían la efectividad Y que no se sentían mal Pero tampoco sentían nada Y como que Pierdes tu humanidad En cierta manera Y Corchea complementó eso Con el discurso De que él fumaba La pachamama Y eso le hacía bien Y su déficit atencional Lo curaba con eso Puedo jurar Que había un stream También Un live Creo que en insta En la que él decía Que él antes Cuando era joven Pero antes Cuando era joven Que fue hace dos años Creo que se refería Cuando la primera funa De Corchea Que él fumaba marihuana Pero como él no entendía Le hacía medio mal Porque era joven Y pelotudo Y un joven Y pelotudo No puede andar fumando droga Porque no entiende un carajo Y él ahora ha crecido Y la puede manejar bien Y Puede Puede disfrutarla Y la hace bien Que idealmente Bueno Después no hablar de eso Pero idealmente Tú no deberías fumar marihuana Hasta tener Mínimo Mínimo 21 a 23 años Ser una persona De deber hacerlo Técnicamente En ningún momento Estaba obligado a consumirla No es como que Tengas que hacerlo Se te permite luego Los 21 Por tu desarrollo Neuronal Claro Pero Siempre está en riesgo De que si tienes Por ejemplo Un antecedente familiar De personas con esquizofrenia Paranoia O cualquier tipo De problema mental De esa índole Que puede obviamente Afectarte la psicosis No es un car recomendable Porque te hace Un gran no Lo estipulaba como un mínimo Porque lamentablemente Muchos jóvenes Comienzan Bien Bien antes A fumar marihuana Y eso puede tener Consecuencias muy malas En su desarrollo Cognitivo La adelanta la psicosis Que otra cosa Al fin del cabo Pasa eso Es que si La marihuana Aunque no tengas Aunque no tengas Antecedentes psicóticos Aún así Tú estás desarrollándote Cognitivamente Y neuroquímicamente Te puedes estabilizar Piensa que todas Las drogas Tienen O por lo menos Las drogas Recreativas Funcionen Con algún Mecanismo De recompensa Entonces te joden Con la dopamina La serotonina Y esas cosas Sin mencionar Toda la literatura Que está en contra Que no sé No es muy conclusiva Entonces Mi recomendación Es Si vas a fumar Como mínimo Cierta madurez Cognitiva De 20 23 años De hecho La dependencia psicológica Se le ignora Muchas veces Porque Como dice el nombre Es una dependencia psicológica Así como una dependencia Más como Una guay individual Como de querer satisfacción O algo así Pero no se toma Tan en serio Como debería Porque De hecho Hay muchas personas Que luego de consumir Marihuana Que consumen frecuentemente Si bien no les cae El problema De la psicosis Comienzan a sentir Como que su vida Es vacía Sin el consumo De la marihuana Porque no se dan cuenta De que nada Les produce dopamina Y la actividad Es que antes Les generaban dopamina De forma natural Les genera menos O les cuesta más Por ejemplo No sé Deben depender De actividades más fuertes Como ejercicios duros O tener Logros muy grandes Para sentirse vivo Entre comillas Es complejo Es un tema Por eso que Es tan delicado el tema Y por eso Es que tampoco No hay ningún escrito Que diga Esto es ley Y esto ocurre Son puras teorías Es muy complejo Y depende mucho De cada individuo Pero eso de tener Los receptores de dopamina Sobrecargados Y agarrar Una tolerancia A la dopamina Se ve Mucha Mucha gente Porque una característica De ahora De nuestra generación Que genera apatía Es eso Estar Con los sentidos Sobrecargados Y con los receptores De dopaminas Sobrecargados También Por eso es que Hay mucha gente Está abogando Cosas como El no masturbarse Por mucho tiempo El dejar Muchos Los videojuegos La adicción Todas esas cosas Porque todo eso Te genera una apatía final Y hay mucha gente Que está En un estado Similar a la depresión Por una falla Neuroquímica Hay gente Que está en un estado De depresión constante Por temas No sé Que heredaron Un problema Otra gente Se la generó Por cosas como esta Es muy Muy complejo El tema Y ojalá Que la neuroquímica Ahora Tenga estudios Conclusivos Para nuestra generación Claro Lo que dice la Nairo No causa adicción Yo voy a parar Cuando quiero No lo hago Yo dejo la mota Cuando quiero Porque se excusan De que no es Físicamente adictiva Pero psicológicamente Adictiva Lo es Y he visto Mucha gente Que es psicológicamente Adicta Al porno De hecho Me pasó por ejemplo Me pasó una weá Una adicción Que me gusta llamar La adicción positiva Que cuando me metía A los clubes de deporte En general Escuchaba mucho A mucha buena decir Que dicen Soy adicto a esta weá Un día en que no se levantan A hacer deporte Un día en que no se salen Sin practicar Y les da Siendo una abstinencia Se sienten como la mierda A mi me pasa eso Les pide el agua Como si fuese comida Lo cual Te demuestra De que es un tipo De dependencia De todas formas Si esa weá Te la genera el ejercicio Que es una weá tan sana Que te hace pensar Que la droga Como la marihuana No te la puede generar Esa es la dependencia Psicológica al final Claro En parte Cosas como comer Pueden generarlo Si Exactamente Oye la comida Es más adictiva Que la mierda En especial La comida si Liberáis mucha dopamina El azúcar Es más adictivo Que la cocaína Al Gonzalo Al toson de azúcar En la weá Ay pero es que Mientras más ellos Tienen la weá más rica Si Eso le provoca el sabor Si po El peligro Exacto Y ahora Hay una adicción Que quisiera mencionar Al respecto Que es la adicción A la atención Y yo creo que Eso es lo que está Siendo determinante En el caso del corchea Entre todas las drogas Que consume Yo creo que La que más la tiene Para la caga Es la adicción A estar en los medios A que lo vean A la dopamina Que libera Ser parte O ser Digamos Aprobado Por parte de un grupo Y cuando llegas A ser tan exitoso En Twitch Y Youtube Para que te vean De 300 a 10.000 personas La adicción Y dopamina Que generáis a diario Es tremendo No por nada No podís dejar De mostrar tu vida En redes sociales Lo mismo que le pasa Al bardos Por ejemplo Que nosotros comentamos Siempre ¿Por qué no hace caso Al sentido común De dejar de mostrarse? No puede No puede No puede ver Ya saboreosa Ya saboreaste El hecho de decir Es muy delicioso Tanta gente me aprueba Debo más Quiero más Es como cuando probas Tu primera pija Boludo No podés parar Empezás con una Terminás con cinco Y el mismo placer De ver números altos También Que genera Que genera El ver números crecer No por nada Juki Clicker Es tan famoso En los juegos así Ay que lindo 19 billones Ahí vamos Cosa de escribir Tu nombre en el lugar Y salga Un montón de resultados Claro Es una mierda De acción Escribir tu nombre Y que Pecona Diga tu nombre Boludo Es cuando me dijeron Que el video de la VTuber Se iba a llegar A las mil reproducciones ¿Cuántas veces Tuve que revisar Si estaba llegando ¿No? Ahora que no tenís Que revisar Si te llegas A los suscriptores Tenís que verlo manualmente ¿Cuántas veces Revisése bien Suscriptores nuevos? ¿Qué adictivo esto? Todo el día Imagina a la gente Que tiene Twitter Y recibe muchas notificaciones Al día Facebook Insta Gente que está En todo eso Al mismo tiempo ¿Te esclavizáis con eso? Yes Y también Una vez más Te hace cagar La estabilidad neuroquímica Del cerebro Las cosas que te motivaban Antes no lo hacen Pierdes un cierto sentido En la vida Es complicado Es que somos la concha Es complejo Mucha gente dice que está con depresión Porque la depresión es muy compleja Porque es un antecedente clínico Pero tal vez Ahora se la están generando Por otras cosas Es muy muy complejo esto Es como el Fall Guys Jugás una y terminás jugando Así Sí Tienes razón Tienes razón Lo admito Ay tan bueno el Fall Guys Habrá que subida de precio No Ni cagándolo No Pero yo no tengo gratis Porque el Fipo se lo compró Les cabió Hay que conseguir bibliotecas Gente Yo farmeo bibliotecas de chilenos Así que quien me quiera Prestar sus jueguitos Me pasa La cuenta de De Steam Y le damos Probablemente yo me lo compro Así que ahí Quizá te llegue Igual comparto como con 5 personas Así que en volar Alguien la tiene Una persona Pero en el que la suelten el juego Imposible Pero por eso El consumo de drogas Es medio complicado Por eso también está Esa discusión Debería ser legal La marihuana O no O sea ¿Qué es lo que pasa? Es un tema mucho más complejo Es un tema mucho más complejo Porque no solamente Abarca el del El ¿Cómo se llama? Las consecuencias individuales Sino como Ven Saquen el guasón por favor Sino como sociedad Vivimos ¡Ah! ¡Vivimos la tenura! ¡Vivimos! Exacto Porque por ejemplo Antes de comenzar el programa Les comentaba el caso de Suiza Que O era en Portugal Pico La wea es que Se legalizó justamente El consumo de drogas Y de hecho Se permitió que Empresas privadas Prácticamente fabricaran las drogas Que quisieran Pero a cambio Obviamente Como toda empresa Que hace negocio Dentro de un país Se le cobraron impuestos Dicho impuesto Fue destinado A los hospitales Y a las clínicas Para rehabilitar personas La uga fue un éxito La gente prefería ir a rehabilitarse después Y el consumo De las drogas Que ellos tenían El acceso a la droga La cual tenían No tenían Por ejemplo Como se dice acá No la mezclaban con caca de perro Por dar un ejemplo Pero eso le da favor Boludo La caca de perro Le da el sabor especial Si pero Tus pulmones Y tu cerebro Puta que le ha encantado La caca de perro Continuando con eso Como se llama El hecho de dejarlo legal Solamente redujo el consumo Porque Tenía un mejor organismo De rehabilitación Y aparte La lucha contra el narcotráfico Incluso se reduciría Porque lo que le da más poder Al narcotráfico Es que la uga es muy cara Al ser ilegal La uga tiene un sobreprecio Asqueroso Solamente por ser ilegal Y al tener un sobreprecio Tan grande La uga le importa En armas Y comenzar a buscar gente Que sea como Que sea parte de las bandas Como ejército Y que haga las zorras Es el caso De la provisión alcohólica Todo de nuevo Dependería del país Pero yo sería un partidario De que Si queréis solucionar El problema de la droga Legalízalo Legalízalo y legislarlo No toman las drogas Pero la marihuana Podemos llegar A una literatura Más conclusiva Sobre esos efectos Si es lícita Y podemos consumir De una fuente confiable No alterada ¿Cachón? Sí Y ahí se puede saber Si de verdad Es dar y no no Y se puede restringir En el caso de que Sea necesaria Y se podría recetar Más De forma más libre Para casos Creo que Físicos ¿No? Para Porque aún así Pensemos que La marihuana es THC y CBD Y el CBD Ya tiene efectos terapéuticos Entonces Aunque tengamos problemas Con el THC Podemos dejar una mitad Ya es súper rico El corchea Fumo marihuana Por eso tiene Tiene que ver Mucho Sí, entonces está súper bien Vinculado a lo del corchea Porque es un Es un ejemplo De caso irresponsable De esto Porque el corchea Yo creo que ya es seguro Decirlo Tiene brotes psicóticos Y la marihuana Acelera Y despierta Un brote psicótico Sí Así que imagínate No es que lo genera Pero si tienes antecedentes De eso Te lo va a despertar Más si lo consumiste Una edad temprana Es peligroso Eso Y aparte Por eso pasó Todo esto Esto da para pensar Lo siguiente ¿Entendés? Tipo Entraron los pacos Y me van a matar Tipo ¿Por qué deberían matar? ¿Qué hiciste? Lo banearon de camp 4 Por fumar marihuana En YouTube No le pasó nada ¡Ah! Nos llegamos a esto Perro culero ¡Ah! Me estás cagando El orden de las cosas Bueno, sí Está bien Yo sé que no dije Las otras cosas Que pasaron en YouTube Porque una de las cosas Que voy a hablar Es por qué YouTube Permitió que pasara Esto y esto Y esto Y esto Pero después vamos a hablar Ah, pero ahí llegamos No hablamos de esto De esto De esto No es el problema Después de esto Le banearon el Twitch Porque se le mostró El ojete ¡Que pase el ojete! ¡Te viene el ojete de corchea! ¡Te viene el ojete de corchea! ¡El ojete! ¡El ojete! ¿De quién se volaron? ¿De dónde viene por ahí? Estamos hablando muchas cosas ¿Va a hacer la foto con Willy? Sí, en la foto con Willy En la foto Vas a tener que sí No hay Lastimosamente No hay otra En donde no esté Willy Rex Gritando Así que bueno No encontré otro footage Así que salió de ahí Eso donde está el páltano No sé si ven Ahí está su pierna izquierda Y ahí está su ojete Yo vi ese ojete Mientras estaba editando Esa imagen La cual tuve que editar dos veces Así que Eso Disfrútenlo Por ese ojete Por ese horrible ojete Sí, le había puesto el ojete Pero quizás no fue una Por el ojete Por ese ojete No hay el que no Le banearon el canal de Twitch Al Corchea Y el Corchea dijo ¿Sabes lo que voy a hacer? Porque me banearon por Porno ¿Sabes qué? Me voy a ir al Porno Así que se fue a Camp 4 Que Camp 4 Es una de esas Múltiples páginas Donde Pones una webcam Sacas la pichula Y te dan plata Por eso La gente que te ve Y esas cosas ¿No? Hay muchas Las mujeres son las que Más ganan en esto Porque Ah, ¿por qué las mujeres? Machito ¿Y por qué distrupista? ¿Tienes que comentar en un nefasto? ¿Por qué te comentar en un nefasto? ¿Por qué hablan de las mujeres? ¿Cómo lo hay hecho? ¿Eh? ¿Por qué decís que Tienes que tener una vagina? ¿Por qué? Que sería horrible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ardetula? ¿Por qué? Porque soy fachito, taco Camp 4 El OnlyFans para pobres Pensé que eran sinónimo El OnlyFans para pobres Es que Más o menos así Jorge, ¿no te gustaban los culos? No, este culo, boludo Vi tanto el ojete de corchea Está El ojete de mi señora Y abajo este el ojete de corchea De en cuanto a los que más vi No puedo creer que haya llegado a este punto, boludo La concha de mi madre El culo donde tenís la foto ¿Qué cosa? Ah, y bueno El culo de mi De ese culo Qué buena Qué buena Qué buena foto La puta madre Buena foto esa Y lo que pasó es que el corchea Empezó a hacer algunos vivos ahí Yo veía un poco De hecho Yo quería ver cuántos viewers tenía ahí Y el seudónimo que se puso Que quizás no sirve Lo había puesto por acá Acá Es Hermes Libra Por si No sé En algún momento quizás aparece el corchea Como Hermes Libra Pero lo que pasó Fue muy gracioso Y es que Aparentemente Lo bañaron De Cam 4 Debido a que Se puso a fumar marihuana En medio de un stream Mostrar la pichula Bien Fumarse un pitito Nooo Muy mal No, 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 no No, no, no Eso no te hace No, no, no Para nada Cero, cero, cero Y fue bastante gracioso E irónico Yo creo que la peor parte Es que el bueno Estaba haciendo En Ancam 4 Y todo el chat Lo empezó a guardar Ya, enseña la pichula Porque es un sitio porno Y lo enseño mal de una vez ¿Qué? ¿Enseñó la pichula? ¿Enseñó? ¿En serio? ¿Enseñó? Y yo no, boludo ¿Dónde está la foto de la pichula? ¿Qué padre? ¿Qué foto de la pichula? Corchea Pará, pará ¿Vos lo sé? ¿Qué? 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 ¿Dónde está mi pichula? ¿Dónde está mi pichula? No Space Ronin 7 No, pero con una Tampoco Pornhub Vamos a Pornhub Pornhub Acá sí tiene que estar A gusto corchea No, ¿qué es que es que es Ronin? Sí, sí, corchea con X Corchea ¿Qué? Con X ¿Se pone Way to Race? Eeeh Ah, ¿dónde está? No, corchea no sale Space Ronin 7 Mejor que otro 6 Tampoco la concha de la lora No hay nada ¡Aaah! Corchea Tula Corchea Space Ronin Muestra la tula en directo Pero es un video en YouTube Obviamente no va a estar Peruanos Igual peruanos Ya, búscalo en Google, men Google, te hago Estoy en Google, boludo A este niño le encanta la tula Ay, corchea, buena tula Traeme la tula Hunter Traeme la tula ¿Dónde está la tula? ¿Dónde está la tula? ¿Dónde está la tula? Ya, me caigamos, ¿no? De cabeza Todo ¿Dónde está? Tirá Sacá la historial Coreano Jampuru Instagram fotos Tula Acá está con la pistola No Acá está con los pacos Que viejo Habla bien del sentido común y ético Tal vez la gente que le vio las pichulas Y dijo No pienso sacarle captura a esto Sí Habla muy bien del sentido étnico Sí, sí, sí No deberían Pero No, no No, es una chupa pica De hecho Me acuerdo que Lo seguían puteando ahí en Estaban con cuatro chabones que era Ah, chabón No importa dónde vaya Siempre lo van a putear Pero si la gente lo va Va a verlo para putear Le venlo reaccionar No van porque son fans de corchea Y el mismo caso de cuando te hacen bullying en el colegio Te molestan Lo primero que te deberían decir tus papás No pesques Porque si pescas Y muestras que estás enojado Te van a molestar más Obviamente corchea el tipo que lo molestan Y les da bola Y les da cátedra Y les da todo eso Creo que lo encontré Creo que lo encontré Encontré la tula Y dice tula La concha de tu madre Debo asumir Y decir que está buena Tremenda tula, boludo La encontré Encontré la tula Bueno, gente Cien personas Y mostramos la tula de corchea Ahora Podemos llegar a las cien Tulas Digo, gente Esta noche Este video lo encontré, Hunter Buena barriga, señor tula Gente, compartan esto en todas partes Vamos a hacer historia Mira Pasamos de hacer a todo Gente Al pick de cifra Ah, la concha Tomale, denle con los posteos De una persona Gracias por lighting Me pueden hacer un favor Le pueden sacar clip A cuando vi la tula Por favor Verdet, podés hacer tu trabajo Te lo suplico Haz lo tuyo, Verdet Haz lo tuyo Pero no, boludo La concha de tu madre Buena parche Vino a tula Vino a tula, parche Vino a tula Si, hijo Si Vino a tula, parche Ya sé Corre, cuesta la tula Gracias Gracias, gracias, gracias Ah, no puedo haber una funa Sin una tula, boludo No puedo haber una funa Sin una tula No hay funa sin tula Y tal vez no hay tula sin funa Totalmente Pero bueno La cosa que Corché duró ahí en K1 4 Que dos veces Dos días Tres días como mucho Y se lo bañaron Por fumar marihuana Y Llegamos a la crem De la crem El día de ayer El 13 de agosto Porque Tengas Todo pasó el 13 El 14 de la mañana Empezó ¡Vame que hace! Todo empezó En un live en Insta Del cual lastimosamente No tengo fotos Así que si querés poner una foto De la virtual de vuelta ¿Qué pasó? Corché aprendió el live Con el Willy Rex Hacenle click Hacenle zoom al Willy Corché hizo un live En Insta Hablando de que Su perrita aparentemente Estaba enferma Estaba caída Estaba tirada Y tenía como un sarpullido En la pancita ¿Y después el hijo de tu de la sopa? Sí Exacto El chabón hablaba De que la intentó llegar A la veterinaria Pero la veterinaria Estaba cerrada Y que Como no tiene auto No la puede llevar a otro lugar Entonces todos los hueones Que tanto lo estaban funando De maltratador De no sé qué Que le digan Qué es lo que puede hacer Que le digan que tiene Porque quizás Hay algún veterinario Obviamente todo el mundo Diciéndole Hueón Juliado Eso es un pelotudo La concha de tu madre Jaja XD Pobre virtual F virtual No sé qué El chabón comentó cosas Como que por ejemplo Le dio un hueso de pollo Y darle un hueso de pollo A un perro Chiquito Un perro en general Está mal Porque los huesos de pollo Son huesos huecos Son huesos que se astillan Como se pueden quebrar Y te dejan Te pueden quebrar Y le pueden Perforar Más sobre todo Si es chiquito Se pueden atragantar Incluso porque es Una perrita chiquita Él dijo No, que yo me fijé Que no se atragantó Porque no sé qué No le puedes dar De hecho No le puedes dar Comida normal A los perros Porque los animales Los perros Los gatos Sobre todo los perros Son muy delicados Por eso existe La comida balanceada Para ellos Porque les da La dosis correcta Les da las proteínas correctas Claro Y está dividida Según el rango O sea La edad Para el cachorro Para el perro Crecido Todo eso Entonces es re importante Respetar eso Pero no Yo no le voy a dar Nada procesado Yo solo le voy a dar Cosas de mi madre tierra Era Pachamama Me acuerdo que lo que hizo Es Ya sé Cómo voy a cuidar A la virtual Le voy a sacar pollo Fue sacó un pollo En la heladera Y creo que lo terminó Cocinando Lo cortó un trozo Y se lo dio A la guacha De vuelta Todo mal Después le dio Como una sopa Que no sé si era Como un menjungle De yerbas Y no sé qué concha La puta madre No sé Una cosa medio turbia Pero bueno Todo el mundo puteándolo Todo el problema este De que no Que la virtual se me muere Que abrió con los viejos Y los viejos le dijeron Mirá Lleva a la mañana Porque no le va a pasar nada Porque la perra No se iba a morir Yo creo que si tanto Le importaba a la perra En vez de ponerse A hacer un live De verdad Lleva a la veterinario De llevarla a la veterinario O sea De última te pagas un Uber Algún taxi O sea Acá hay remises Acá estamos en cuarentena De verdad Y acá existen remises Remises es Llamas a un auto Te viene a buscar Te llega de un lugar Un Uber Pero el Uber ¿Cómo le dicen Remises? Remises ¿Como cuando le cae un tema Tu versión Y así le hacía un remis? Sí Exacto Eso ¿Y qué tiene que ser un Uber? Un remis Un remis Pero bueno Podés pedir Un auto Para que te llegue a algún lugar Supongo que en Chile también Chile no tiene cuarentena Así que Libre circulación Tenemos Pero como la mierda Sí pero no Usted entiende Así que No veo por qué Pero Ahí se nota bien Que al corchea No le da boludo No le da la cabeza No le da Para no aprovechar Cada situación Para mostrar su vida Para exponerse Para No sé Esperar que mágicamente La gente no lo putee Y le diga cosas buenas Porque él Siempre los vivos en Insta Los hace con el chat Muteado ¿Por qué? Porque todo el chat Lo putea Y él siempre se refiere a ellos Como esos pocos Que están en contra mía Que me están trolleando No son pocos Son todos Y no me puedo creer Que todavía no se dio cuenta O lo ignora O de verdad no se da cuenta Porque está muy mal de la cabeza El megawai dice ¿Cómo que los porotos con riendas Que le doy a mi perro Le hacen mal? Ay Bueno Te tengo noticia chabón Andá preparando la pala Que bien o mal le hagan Pero los peos que se va a tirar Carmen Te encargo bombas nucleares Encima los peos De los perros Son Son farta homélicos Ah mira Sopas de pollo De arroz Son recomendadas por veterinario Si los perros están mal Del estómago No así los huesos La sopa No era una O sea No sé si era una sopa Era una agüita De yerba rara No sé qué concha le dio Ciertamente Pero No sé chabón Se me hace medio raro Pero bueno Un punto para el corchea En este caso Bien verde Bien verde Un punto Lo defunaste un poquito más Al corchea Un poquito más Pero No sé Si se hace un masoquista No creo que el corchea Sea masoquista Pero Es que Puede haber un síndrome de Estocolmo En el cual Si tienes garantizadas Las 10.000 visitas Caso hipotético Cada vez que streameas Pero los comentarios Son negativos Igual Parte de tu cerebro Se va a la idea Que es tentador Igual Streamear Si Y tener un montón de gente Viéndote A nosotros nos gustaría Que esta radio Funa tuviera 10.000 personas Mirando Todos comentando Todos diciendo Jorni Tomate Dono 50 dólares Les dono 100 dólares Digan mi nombre Esas cosas Estaría tan bueno Pero no Y si los 80 dólares Son gente puteando Igual me la compro Puta si nos da dinero No veo por qué no Que la diferencia También entre nosotros Es como reaccionaríamos Acá nos vino a putear Alguien Y vieron que nosotros Lo puteamos Le dijimos Perkin Reculeado Hijo de puta No Lo jodimos Le terminamos Y ya está Y así podría pasar Con un montón Pero creeme Que si lo hubiéramos respondido Si nos hubiéramos ofendido De verdad El chabón hubiera seguido Si esto hubiera sido Un streaming de corchea El corchea se hubiera ofendido Lo hubiera puteado Lo hubiera bañado Y el chabón se queda de risa Y el chabón Esparce Ese virus De Vamos a joder a este chabón Porque hace esto Y esto Y esto Y se transforma En una bola de nieve De mierda Que no está bueno Que nadie quiere manejar Yo no tengo ganas De manejar Ni el Fluffy Supongo que tampoco Bueno el Fluffy quiere fama Así que no sé Yo quiero fama más Bueno y que la concha Es su madre Obviamente no hablaba De que se sentía Identificado con sus captores Pero Tal vez era mejor Termina una relación tóxica Porque si Tiene delirios de grandeza A pesar de que en el LOL Se cree Kirito Pero va 10-100 más o menos Y dice que Bueno ya hablamos de eso ya Porque el Kamisama El Rey Mono Y los mil términos Que se puso El Kira Tiene esos delirios De grandeza Y trata mal De a su gente Pero ¿Sabes por qué Trata mal a la gente Que la ve? Porque él está acostumbrado A ese trato O sea Toda su vida Se nota que le hicieron Bullying en el colegio Se re nota Por como habla De ese momento Después fue una Activización El culiao Todo el día Todo el día Encerrado Intentando Hacer Alguien famoso En las redes Y no lo logró Y ese también es parte Del problema Se volvió entre comillas Famoso Por Todos los malos lados Todos los malos motivos Y toda la gente que lo sigue Es todo lo contrario A lo que alguien famoso Bueno Me voy a morir Claro Por putear a Rila Por putear a su familia Por putear al chat Por todo eso Por toda esa mierda Y como la relación Con su Con su gente Es Ellos me putean a mi Obviamente Más su actitud prepotente Los va a putear a todos Pero es parte de Es por esto Por esto mismo La relación tóxica Que tiene con la gente Que lo ve Es una verga chabón Ahí estoy De verdad es una verga Ah mientras no condimenten La carne es buena para ellos Según el veterinario Que atiende a mis mascotas Ahora pero A un cachorro Estará bien Si Estamos hablando De un perrito De un mes También Tal vez si Bien tratado Tal vez puede ser bueno A ver putas Si le hice un veterinario Yo te creo Que crete diga Jorge que es mejor Corcha culo O corcha tula Corcha tula Digo corcha tula Digo corcha tula Si Definitivamente corcha tula Ahí acá lo tengo No quiero verlo de nuevo ¿Qué tan grande es? Muy pequeña No 3 centímetros 3 centímetros Tremendo Báculo que tiene Papá Buena claro Tremenda pava Entra En el perfil ese Que hice Hice un camp 4 Te pide que pongas Como datos tuyos De tu cuerpo De tu orientación sexual Como orientación sexual Dato curioso Puso bisexual Y como tipo de cuerpo Puso Skinny No sé Ah mira Según el mañana Mañana No sé qué tan skinny Esto es skinny Lo ves en el En el vivo Que hizo ayer Le ves la La guata ¿No? El chabón es Es gordito Tiene panza El chabón es de esos Que todo se le va la panza Bueno Tiene que panza Porque Porque si le ve Los brazos Y le ve la cara El chabón no es Gordo de brazos Ahí puedes ver El término es Skinny Falco, eso. Una anatomía básica del chileno promedio, una ponchera de chela bastante bien marcada, lentes telescópicos para un saco wea, y digno de una fedora solo para confirmar cualquier sospecha de saco weismo que puedes ver en esa imagen. 20 de 10, enmarcable, colgable en una pared. Lo peor es que ahí también se me dan los tutos. Polio sobre tela. Polio sobre tela, totalmente, olio sobre tela. Ahí está, ahí está Frozlupe en el chat, ahí te sigo en insta, dibujás muy lindo. Hace un dibujo gratis, digo, no, te quiero. El lado de los amigos que están viendo ahora, dibujado por Frozlupe, tremendo dibujo. Ah, cierto, ahí está, yo dije, ¿qué es esa chica? Que yo la sigo y dibujo, ¿qué es acá? Ah, cierto que te hizo el dibujo, chabón, ¿cierto? Ah, qué genial, un aplauso para la guacha. Vayan, ahí sigan las comisiones de un millón de pesos ahí por los dibujos. Tiene que salir de Latinoamérica, boludo. Si nosotros nos vamos a poner acá que al menos ella salga y vea el mundo. Se lo merece. Y vea el sol. Se lo merece. Eh, ¿qué iba a decir yo, la concha de mi madre? Mirá, Bass dice, siempre estudiando a la pobre Fedorita, pobre sombrerito. Hermanos, solo te recuerdo que la esvástica en un principio era un símbolo de paz, weón. Sí, 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 sí. Está vinculado al hinduismo, parece. ¿Chaprín usaba el mismo bigote que Kierla? Sí. ¿Sí? No por nada estaba la película del canal dictador, donde lo confundían. Exacto, ¿entendés? Tipo, un chabón usó un bigote una vez y ya nadie lo usa. Solo para jodas. Como si fuera así como Ah no, este juego iba pasando Y tenía un bigote y por eso nadie lo usa No, si se dice que mató 6 millones de personas y que absorba una guerra más grande De la historia de la humanidad Pero por eso, hasta ahora ¿Qué quiere que hay el bigote con todo eso chavos? ¿Entendés? Falta que alguien se mande un cagazo Ocupando algo para que la persona Dejen de ocuparlo Sí, porque se asocia a eso, muy fuerte Pero muy muy fuerte Ese bigote anteriormente era el bigote de Chaplin Ahora es el bigote de Hitler De Hitler Y si yo hago algo bueno con ese bigote Tipo, no sé Salvo a los 37 Pero yo salvo a los 37 mineros de Chile Con mis brazos 33 mineros de Chile Con mis brazos y mi bigote de Hitler ¿Vas a ser algo bueno o no? Vas a ser el bigote salvador Exactamente lo que pasaría en el caso utópico De que salvar a los 33 mineros con el bigote de Hitler ¿Sabes qué seríais? Seríais super Hitler Así te dirían Seríais igual Te conocerían como el Hitler que salvó a los 33 mineros No le cambiáis el significado al bigote Seríais super Hitler weón Así de simple Weón En Perú me acuerdo que había un... En Perú había un weón que estaba apostando a la alcaldía Y que se apellidaba Hitler Y su enlocan era el Hitler bueno Sabía lo que iba Sabía Está hizo re bien Puta weón Soy tetón guatón Y me gustan los fedoras Estás en el horno Mega weón Y yo quiero ¿no? ¡No! A la corneta y un beso ¡Mua! Ah y yo quiero uno de esos también Floppy Ahí dice Después del stream Ay que lindo Ay que lindo que el Floppy se bañe en frente mío de nuevo Jajaja Jorri no vayas a mirar ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Estoy mirando ¿Viste el Bob Esponja y Patricio mirando el mapa? Pero bueno Yo con tutura Jajajaja 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 ¿Qué dijiste Floppy? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Pará, pará Yo tengo el meme de Spiderman Yo te lo pasé Jajajaja ¿Dónde está? A ver, a ver A ver Eh, definitivamente en el forro Jajajaja 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 Míralo Jajajaja Jajajajaja Nuestro chat privado son puros memes Así que iba a estar complicada esto Mira Tu sobrenombre será Cabeza de Poronga Jajaja Son puros memes Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Puros memes Los Simpsons más encima En argentino El cabeza de pichi ¿Dónde está esta güeya? ¿Dónde está? Dice que igual a Misterion Y que le dicen el Misterion bueno por no estar funado Aún Pará, ¿hay un Misterion funado? ¿Cuál es el meme de Misterion? ¿No se referían al de South Park, boludo? ¡Oh, me bien querido tu vida! ¿No cachás el Misterion? No sé quién es el Misterion Entonces yo pensé que era el de South Park Tal vez algún día tendrá un episodio de Misterion Que es otro YouTuber chileno Que tiene una historia muy grande Era un guardón que se ha dicho chistoso ¿Como Choche? No tanto No, este sabía lo que hacía Ah, ok ¿Y le hacían bullying también? Mira, tal vez No estuve muy al tanto de él Ay, no lo tengo guardado ¡Lo tengo en Twitter! ¡Tengo que ir en Twitter! ¡Ah, pero ese meme lo vamos a poner! ¡Ese meme tiene que salir! La gente tiene que ver Que le dediqué un meme al Fluffy Y Fluffy dijo Like Y ya está Gracias el Blue Ice por el follow El de cabeza El de Twitch tiene una buena historia Vamos a desfunarlo al toque hermano Desfunado Desfunadito, desfunadito, desfunadito Y yo no quiero La gente que está llegando Este es el canal del Corchea Te más perdía Sí, este es el canal del Corchea oficial Denme follow, suscríbanse Sí, sí, sí Pará, pará, mirá Soy el Corchea Súperción permanente Ahí de nuevo el Corchea Sí, ya está, soy el Corchea Ahora muestra la luchaura en vivo Ah, wow, culiao Soy terrible, gozu Soy un pequin culiao No entendí nada Si yo sé jugar al LOL Primero vas acá con Yalí Hungry Uy, me morí XD Sí, tiri, tiri Que bueno, acá te habíamos quedado De reino de la situación Mando del Corchea Hay que traer, hay que traer Avisales a todos de que Acá estamos hablando del Corchea Hay que traer gente Hay que traer Y que somos el Corchea Que tenemos al Corchea Lo tenemos secuestrado A ver, somos el Corchea Lo tenemos secuestrado Y estamos analizando el tema Al mismo tiempo Acá lo encontré Lo encontré La pichula Las dos cosas También encontré la pichula La pichula, la corchea Como siempre Y le recordamos que si llegamos a los 100 Mostramos la pichula de la corchea Muy importante La buena pichula La pichula Ay, men, el episodio mío Eso nunca pasó, cabrón Nunca, nunca, nunca Nunca, feo, feo Eso, feo, feo, feo Eso nunca es Se perdió el hilo de esto, güey No, no se perdió un caldo No, seguimos hablando del Corchea Seguimos hablando de lo que pasó con el Corchea Entonces Lo que pasó con el Corchea Pensé que estamos en la fedora Y en el mañana, mañana La perrita Tenía como esa puñida Y el chabón Ay, llévenla Que se acaba muriendo Que no sé qué No sé cuánto Y la gente jodiendolo Y no sé qué No, vamos al Corchea Mande un saludo Ah, que te voy a dar un saludo Pupu aquí, cuidao Yo soy terrible Gosu Tú no entendí nada Los MOBA, conchetumare Porque los MOBA Los MOBA nace de los RPG, eh ¿Y por qué? ¿Por qué distrupita? Ya está Tremendo saludo Se nota que viste como 100 horas de Corchea Para esta investigación Sí Lo siento Me siento muy mal Por un segundo Y dije Oh, para Cuando se metió el Corchea Pensé rollo y el ocho Pensé rollo y el ocho Todos los putos días, güey Oye, Jaime Me da mal No, güey Que estoy viendo el Corchea Siempre Vaya a botar el Corchea, güey Mentira, chavos Nunca los cambié por el Corchea Nunca los cambié por el Corchea Never Quizás una vez Pero hasta ahí Siempre o ver porno por Twitter O ver el Corchea Y tú estabas ahí viendo eso, güey No es potatísimo El Corchea Pero me ponía a ver Monochinos O no me ponía a ver Monochinos Pero bueno Tené Corcheadita ahí Mirá si lo funan Mirá si venía el Camilo a su casa Y lo agarraba a la piña, chavos Yo tenía que ver eso Acá estamos gracias a eso Este capítulo es un éxito Porque yo hice eso Vieron el drive de 500 páginas Vieron el drive de 500 páginas Acabó el radiofune anterior Y te fuiste a ver al Corchea Al tiro Ay, porque Se puso a hacer un vivo Si lo vimos todos juntos La puta madre Bueno, podía usar cualquier cosa Y hoy día fue el día en que pasó cualquier cosa Sí, sí Hoy fue el día en que pasó cualquier cosa Gracias Chiop Por darle follow al Corchea 100% oficial 100% oficial ¡Armación susparente! Defunadísimo, defunadísimo De un momento el Corchea se va a diputado Sí, sí, sí ¡Elquide! ¡Elquide! ¡El frame! ¡El frame! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí va! ¡Niun! 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 Le entraron los pacos en la casa Y se lo llevaron Y sacaron la compu Entra Entro a mi modo De vieja chismosa Que está en la cola de la verdurería Hablando de Cómo ayer vio entrar un chabón Que no... Pero gaya hueona No sabéis lo que pasó Yo estoy así No, pero no sabéis lo que pasó Boluda Vi a alguien entrar a la casa de Robelia Por favor, dame dos kilos de manana Y después El chabón se fue Antes de que llegara el marido Entonces yo estoy así Fuertemente Estoy ahí esperando O... ¿Viste? Cuando ocurre Un accidente Y la gente se queda ahí mirando A ver Qué pasó Tipo No llamas a la policía No hacen nada Se quedan mirando ahí como ¿Eh? ¿Eh? ¿Sagaron la piña? ¿Pasa algo? Yo soy ese Yo estoy ahí Ahora Con bardo Me comí la... ¡Oh! 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 Los dos kilos de banana Los dos kilos de banana Del vecino Me lo comí Pasó lo del Del primo de corchea Nos vimos el video Full extended De 40 minutos Del corchea Diciendo lo mismo 80 veces Pero lo vimos Pasó esto Ahora Me vi las 4 horas Del corchea El director El director Scata y todo Tremendo Pero me vi las 2 De hecho Ahora Les voy a contar Les voy a leer Todas mis anotaciones De lo que pasó En el último Stream del corchea También conocido como El suicidio De corchea O Corchea Se va de los 5 El suicidio El suicidio Corchea Pero se dan cuenta La cantidad de cosas Que pasaron en las 4 horas Llevamos Llevamos 2 horas Y no Ni siquiera en la mitad De todo lo que pasó No tocamos Lo que pasó ayer No llegamos Pone por favor La gran imagen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? La gran imagen ¿Qué pasó ayer boludo? Ayer fue un día Bastante gracioso Yo me encontraba Tranqui 120 Como siempre Boludeando No, ayer hice stream Boludo No me acuerdo Creo que no Creo que ayer no hice stream Vimos anime con los pibes No sé qué Y después de eso Vi que estaba el corchea en vivo De hecho lo sintonice dos veces Y creo que las dos veces Estaba cantando Creo que lo vi con la pistola Todo empezó porque El Hunter me mandó Una foto medio parecida a esta De que estaba el corchea Con la pistola Y dije ¿Qué pasó boludo? ¿Qué pasó con la pistola? La concha de su madre Lo vi que estaba ahí Dije Ah, es una pelotudez Es un meme Se ponía a cantar Y lo vi cada tanto Y después me fui Muy mal Muy, muy mal Porque me perdí En vivo y en directo Cómo se los llevaron Los pacos O la gope La gope El gope El gope Decimos lo común Equivalente al SWAT De Chile Le gope Y entonces Agarré el video Que está subido a YouTube Bajo el mismo título Que dice ahí Transmisión en vivo De arroba No, miento Este es un live De cuando estaba en vivo posta Creo que hay otra No sé si habrá otra foto De la transmisión en vivo posta No, la subí a Twitter Existe La pueden buscar A concha se lo llevan Preso completo Son cuatro horas No se van a ver las cuatro horas Pero lo pueden ir salteando Y yo les voy a decir Paso a pasito Que pasó El video empieza Con esto que les contamos Con la perra Que el chabón dice No, es que la virtual Me cagó Y me meó en la pieza Y no sé qué Así que prefiero El olor de la marihuana Antes del olor de la caca Procede a poner marihuana En la cama Y mientras se pone A buscar fuego El pelotudo Va la perra Y se le come toda la marihuana Y es como Bien Cuidando a la perra Cuidando Mira la virtual Igual Fue iluso El corchea Porque dijo Prefiero la marihuana A la caca de perro Cuando poder mezclar Las dos cosas Y ha sido un porro Prensado al tiro Que rinde el doble Que rinde el doble Encima te huele al tiro El fajor grandote es esto La puta madre Doble y triple sabor Hermano Doble y triple sabor Ay, pensé que no me ibas a agarrar Bien ahí, Fluffy Me siento muy bien Con esa yo-yo referencia Agarrada Ahí tenemos Una cultura One love Después de eso Se trajo una manzanita Pelada encima Medio raro Y la preparó para fumar No sé si algunos de acá Han fumado marihuana Podrían explicar un poco La gente quizás que acá No fuma marihuana ¿En dónde podés fumar marihuana Y dónde no? Carlos, vos que sos un experto Este es un canal cristiano Nadie sabe ¿En dónde podés fumar marihuana Y dónde no? Depende del país En el que están hablando En Jamaica se puede En cualquier lado En Uruguay también No, no hablo legalmente ¿Con qué? Sino físicamente ¿En dónde podés fumar marihuana? Ah, físicamente Físicamente, puta En cualquier lugar Donde podés fumar Se refiere al artefacto La pipa ¿Con qué podía hacer una pipa? Porque el corcheo Ocupó una manzana ¿Hermienta utilizas Para el consumo de marihuana? Ahí está ¿A través de una vía oral O una vía respiratoria? Respiratoria Más que nada Exacto Ah, ya Sería bueno que supere a hablar animal Bueno, perdón, señor Con ocho doctorados La puta que Terremil parió Dame un beso Tres títulos Tres títulos ¿No? No, ojalá tuviste un doctorado Creo que tengo cuatro Pico Puedes ocupar una pipa Puedes hacerte un cigarro Que es con un papel Puedes ocupar Bueno, las pipas varían Puedes ser una de agua Puedes ser una pipa normal Una huella de madera Puedes... Bueno, hay buenas que se dedican a hacer artesanías Con esa mierda Sí, queda muy bonito Incluso la marihuana Puedes consumirla A través de una ingesta Así que sabes Cómo hacer preparación al respecto Qué bonito el tema Para los niños Sí, para los niños Mirá que boliaron una marihuana Para los niños en la casa Una clásica Es usar una manzana Sí, clásica Es muy clásica la manzana Ochea no es un inventor Pero fuera de meme El chabón Agarró una manzana Que es esa que está ahí No sé si la pueden ver Que está como peladita Y la... La preparó para fumar Pero la dejó ahí Tipo, la reservó Para el momento Después de eso Empezó un rey Le comieron la manzana ¿Cierto? Uh, sabes que no sé Puede ser De hecho, creo que en un momento La fumó Y después le dio una mordida Fue un poco extraño Estamos hablando de comida ¿Verdad? De ser Pichula, pichula, pichula Gracias por recordarme Esa imagen De ese video Del Ronald McDonald Fumando con una hamburguesa Ronaldo es Si de verdad quieres Puedes fumar con cualquier cosa Solo tienes que confiar Con un cantito Ah, eso lo dijo Steve Jobs Que en paz descanse Ay, sí En paz descanse En paz descanse Luego de la manzana Corchea le respondió Al Camilo Eh, como lo empezó a putear Empezó hablándole al Comilo Le decía que no le importaba Cuánta plata iba a tener Que él se podía Comprar a gringas Se podía comprar Parcelas Podía tener una guacha Para que le tenga a los hijos Pero nunca va a conocer El amor verdadero Ni el aprecio Y al fin y al cabo Eso es lo que importa Acá en el mundo Y es como Buena puta Tiene razón en ese sentido Y tiró de que lo que Camilo le hizo a él Fue una traición Una traición Para toda Latinoamérica Y que no me importa Más a Latinoamérica Y como todos sabemos Acá la palabra de Corchea Es ley Así que todos en el chat Una F Por Camilo Que no puede entrar más A Latinoamérica No poder volver a Latinoamérica Tremendo castigo Tremendo castigo Pobrecito ¿Cómo lo va a hacer Camilo ahora? ¿Cómo no querés ir a Chile, men? Con todas sus cosas buenas ¿Cómo? Los completos Los completos Los completos Los completos Los completos Los completos El pastel de choclo No, la hueá fea No te gusta el pastel de choclo, machito Machito ¿Por qué eres trompista? ¿Por qué decís cosas nefastas en vivo? Cancelado ¿Cómo te gusta el pastel de choclo, men? Como que me digas Oh, el mote con huesillo Eso también La hueá mala El mote con huesillo La Bills y Pab Pura caca Tienen cosas buenas ¿Qué te pasa con... A ver, a ver, a ver Ay, no sé No juego el cojo, boludo No juego, se no juego, hermano Corran ¿Qué te pasa con la Bills? Es horrible, boludo Las dos saben mal Las dos saben... ¿La Bills es la amarilla o la roja? Creo la amarilla, ¿no? La roja Es la roja, bueno La hueá mala ¿Qué te importa, weón? Bueno, pero puta Hay que... Hablemos con propiedad, Carlos Hablemos con propiedad No, pero... Es que me tocó la bebida favorita, weón Tengo que responderle, esto Muéstrenle el muñeco donde lo tocó Como que me toque el habanado de uva Yo lo entiendo Está bien, está bien ¿Qué te pasa con la Bills acá? ¿Por qué le gusta esta mierda? ¿Qué te pasa con la Bills? ¿Qué pasa con la Bills? ¿Sabes lo bueno que tienen ustedes? Los pingüinos La Bills y la Pab son hechas por extraterrestres Y Billy y Mike Y Billy ahí tuitea siempre De nuevo Mañana tengo que levantarme a hacer la bebida culia La puta madre Estos pelotudos ¿Para qué va este argentino culé? Venga, pute a la bebida Sí, vos Pa' que llegue un argentino culé A decir que es una mierda Una bebida a otro mundo, ven Yo quiero otro mundo, ven Y a mí me gustan las manados ¿Cuál hay? Con las manados, hijo de puta Yo les voy a traer manados a ustedes Y se van a tomar una buena manados de uva Y van a decir Chabón, esto es la gloria Esto es No puede ser buena ¿Tantos fans tiene la Bills, chabón? No puede ser ¿Por qué como cuando sea el señor Bills, weón? No Existe No es el de Dragon Ball, weón Hay unos cómics que se llaman Señor Bills El señor Bills, boludo Cochitubare ¿Por qué llegué a este punto? Ya, weón ¿Va a empezarte? No Igual la sacaste barata Porque pute a la Bills ¿Qué va a hacer? ¿Te va a llegar a una isla a mao? Pute a la Pepsi Me lleva a Pepsi Y te pegamos con buen hocico, weón Mejor pute a la Bills Ah, yo había dicho Lo peor que le podés hacer al Fluffy Es ver el video de VTubers tomando coca Es mejor dejarle un dislike Antes de hacer eso Sí, no Va a quedar a ver un video con la coca Tomando Pepsi Aguante vivir, ¿por qué le gusta tanto? Solo por todos estos comentarios La próxima vez que vaya a Chile O sea, nunca Porque Chile siempre está quemando Hay una pandemia Voy a probar de vuelta la Bills Y le voy a dar otra oportunidad Cinco años después Bueno, creo que más Igual serían siete Cuando vaya Igual voy a hacer el vegano culiao Acostúmbrense a tomar más agua que bebida Si no, reemplazar completamente la bebida Igual Yo tomo más agua que bebida Durante todo el mes Durante todo el año Pero bueno Si salís No vas a tomar agua Generalmente Al menos que tenga caca Claro Y si vaya a haber alguien Que toma bebida No le vas a rechazar Por ser un vegano culiao No le vas a rechazar No, no Obviamente Y de vez en cuando Claro, me pego el gusto Me pego su Pepsi De vez en cuando Yo también me canso También Digo Dame una paso de los toras Quiero una gaseosa de pomelo ¿Qué se le falta a Chile? Chile no tiene gaseosa de pomelo ¿Qué te lo pongan? Si tenemos Quema cuatro Pero tenemos jugo Si esto era cuatro Pero cuatro de nosotros Boludo Pero cuatro es la pomelo malo Es la pomela malo La pomelo mala Ahí está Pomelo malo entonces De hecho ¿A usted le gustaba la cuatro? No Nunca he probado la cuatro A ese nivel De mi vida, ¿verdad? Si Es la mala, men La cuatro puede haber Es la mala Es como la mirinda De las naranjas ¿Sabés lo que teníamos antes en Chile? El show manzana El show manzana ¿Y sabés lo que hicieron con show manzana? Lo buscaron en cadena nacional Y le cortaron la cabeza En vivo Frente a todo el mundo Y show manzana murió Y no más bebida de manzana ¿Qué pasó con la bebida de manzana? ¿Por qué no existe la bebida de manzana, weón? ¿Cuál fue el problema con la bebida de manzana? Es el mismo que el yogur de Mura ¿No sería hidra? Show manzana era una bebida Que sabía a naranja Sabía manzana, pues conchetumadrid Y yo no existe Show manzana Show manzana Show manzana se llama No C-H-U manzana Ah, no, tú Show Show manzana Show ¿Qué es un show? ¿Qué es un show? Ah, show Es que vos decís show No es show, es show No soy chino, soy chileno Y si digo show Va a ser como el argentino culiao Que dicen show 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 Todos unimos por algo. Falta. Falta, te dice falta. Falta. Bien. ¿Por qué? Porque somos personas. Podemos unirnos contra el más mayor que es México. Diciendo... Hasta la mente se da como... Es un poquito de cosa, escalofrío algo. Como que te metieron la puntita de un dedo en el ojete. Es como... ¡No! ¿Qué haces? Cuidado. Un verdero malto de pasiones. Marraqueta o pan bat... ¿Quién es el pelotudo que le dice pan batido? ¿Quién es el hijo de puta que le dice pan batido? Ahí llegó tarde. Ahí llegó piscina. ¿Qué te pasa con la pileta? ¿Qué te pasa con la pileta? Decimos piscina porque somos personas. Pileta la puta. Ya voy a tener tres stickers que digan piscina. Yo sé que sí. A ver... Tú dices... ¿Pileta o eres normal? Es verdad que los argentinos pronuncian Gmail como... ¿Qué? Como Gmail. Sí. Es en Gmail. Pronuncian Gmail como Gmail. ArrobaMujerContula.com Qué buen mail, boludo. Es más fácil decirlo así. La mujer combo, chabón. ¡Con bolas! ¡Ah! ¡Jajaja! Víjones, ese es piscina. Esto pasó de Radio Fun a Radio Garca en una frase. En una frase. De hecho, le estamos haciendo competencia a Radio Garca. Pero bueno, ya se acabó muriendo. Ah, tiene más chistes. Llega lo de Radio Garca. De hecho, hablando de banear en Twitch, al bananero le suspendió la cuenta dos días de Radio Garca porque mostró los pezones. Ah, pero no fue permanente. No, no, no fue permanente. Fueron dos días nomás. No fue como corta. Igual Twitch es bien suave cuando... Se sacó la remera y estaba entera. ¿Qué querés que le diga? Hacia calor. Él vive en Miami. Está cagado el calor todo el día. Fluffy, ¿cuánto rato mostraste la imagen del mañana? Ah. 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 Bueno. Fue un segundo. Para la imagen. Exacto. Miren el lado bueno. No es mi canal. Así que estamos bien. Ay, cómo van a suspender por eso. No nos ve nadie. A ver, te considero lo siguiente. No nos van a suspender. Si nos suspenden van a ser dos días. Dos días que de todas maneras no voy a ocupar. Sí, que no vamos a ocupar. Así que está perfecto. Continuamos con lo que pasó en el video. Después de eso. Después de la falta. Pasó una hora. Y el chabón empezó a hablar en inglés. No sé qué mierda se le pasó por la cabeza que dijo. Le voy a hablar a todos los gringos culiados que me están viendo. Y empezó a putear a Discord. A Youtube. A Google. La típica de por su culpa ustedes fomentan el bullying. Porque una de las cosas que cuenta Corchea es que le pasaban CP por Discord. ¿No? Para que... Mientras él estaba... Porque él cuando streameaba. Y cambiaba pantallas. El boludo mostraba el Discord. Sigue con eso. Yo vuelvo en tres minutos. Vaya. Guau. Esa torre turamema va a estar buenísima. Pero bueno. Él mostraba las chats. Él entraba a buscar las cuentas de LoL. Y el pelotudo mostraba los chats de Discord. Entonces... Él iba a un chat. A ver. Este me pasó una cuenta de LoL. No. Me pasó CP. Caldo de pollo, boludo. Pum. Comela. Mira. Para que le baneen el Discord. Le pasaban porno. Todas esas cosas. Para que lo baneen de Twitch. Y si lo ponían de Discord. Mejor. Entonces empezó a putear por eso. Que la gente de esa sigue estando en Discord. Y ustedes apoyan el ciberbullying. Y Youtube sos un chupapija. Porque hay un montón de videos de él. Y encima le recomiendan. Yo todavía lo... Yo estoy en el Discord de Corchea todavía. Que todavía no está muerto. Veamos cuánto falta. Pero si voy para atrás. Sale un video de que el Corchea está diciendo. Pueden reportar este canal. Por favor. Este video. El cual no está disponible. Así que lo termino bajando. Pero el video se llama. Corchea champurú. Recae la pasta. Luego de larga rehabilitación. Huevito rey. PS5. Es perrón y 7. Jajajaja. Ese video. ¿Cómo lo encontró Corchea? ¿Lo buscó? No. Le salió como recomendados. En su Youtube. En el celu. ¿Viste? Cuando entras a tu feed de Youtube. Te recomienda videos. Y uno de esos es recomendado para ti. Este video de Corchea champurú. Recae no sé qué. Huevito rey. La corchea de tu hermana. Mirá hasta qué punto llega. ¿No? Que se asocia Corchea con los memes. Y bueno. Corchea los puteó en inglés. Como si los estuvieran viendo. Ahí en ese momento. Corchea tenía como 3000 personas. Mirándolo. Aprox. Más o menos. Y ninguna de esas. Te aseguro que nadie era gringo. Nadie era de Riot. Nadie era de Discord. Nadie era de Google. La weá. Pero el chabón siguió. Y siguió. Después fue cuando empezó a pasar lo bélico. Y. Sacó la pistola. Sacó una pistola. Dijo esto. No sé qué. No sé cuánto. Sacó la pistola. Empezó a decir que. Esta es mi última canción. No sé qué. Y una de las cosas que tiró. Una de las frases. Que yo voy a marcar. Fue. I'm the most funed. Conchetumadre. Of the fucking internet. Corchea. Space Running 2020. Póngalo fundido en negro. Tiró esa. Y empezó a cantar. Después empezó a tirar de que iba a ser su última canción. No sé si. Cantó una canción de él. No me acuerdo bien si hizo freestyle. Cantó un opening. No sé. Unas cosas así medio melancónicas. Ahí. Después se empezó a fumar la manzana esa. Y está en vivo. Está grabado. Pueden ver la resubida. Que no sé si está. De última. No. Yo no me lo bajé. No. El video cuatro horas. No me lo bajé. Porque dura cuatro horas. Me da paja. Aparte ya lo vi. Pero está grabado. Y está en YouTube. Que el chabón. Consumió marihuana. En vivo. Y por eso. Aguante el show manzana. Aguante el show manzana. Aguante el show manzana. Por eso lo funaron de la otra página porno. Pero de YouTube. Sigue estando. El pibe. Con una presunta pistola. O sea. Que de vuelta. Por más que. Quizás era un poco obvio. Que era una pistola de balines. Lo que estaba insinuando este video. Era que el chabón se iba a suicidar en vivo. Ahora. Que estaba como el orto. Y se puso a fumar marihuana. Todas estas cosas. YouTube. Lo amparó. Y no es que es como bueno. Jorni. Si vos haces eso. Tampoco va a venir YouTube. Porque a vos te ven dos personas. Sí. Pero al corchea lo estaban viendo. Fuera de meme. Dieciséis mil personas. El chabón. Sacó la pistola. Y la thumbnail. Encima. El bimbo se quedó con la thumbnail. De él con la pistola. Boludo. Es como que YouTube vio una pistola. Y dijo. La dejo de thumbnail. Forever. Y empezó a recorrer. Y lo permitió. Internet. Y llegó a todo mundo. Que el corchea se iba a suicidar. Y si no se iba a suicidar. No vamos a reír con lo que va a pasar. No vamos a reír mucho. Todo el mundo ahí. Matate. Pegate un tiro. Ese es un pelotudo. X de la corneta. Culiate a la virtual. De hecho. Hubo un momento bastante turbio. En donde acarició a la virtual. Y empezó medio a gemir. Y a decir. Ah virtual. Ah virtual. Fue bastante. Wow. En serio. Qué pasa esa weá. Qué miedo. Fue muy muy muy. Un momento que nada. Jorni. Tuviste parar de ver el stream ahí. Pero no le diste importancia. Tenía que seguir. Tenía que seguir. Tenía que seguir. Porque. Yo tengo un trabajo que es más importante. Y es que. Yo soy el que se tiene que tirar. En la fosa. En la caca. Y tengo que rescatar toda la información. Que se pueda sacar. Yo. Me tanqueo gente. Yo tanqueo el daño. Ustedes. Sigan adelante. Sigan adelante. Ay mi cereal. Se me sirve mucho. Que rico el cereal. Se me sirve mucho. Se me sirve mucho. Mayonesa con arroz. Mayo with rice. Thank you very much. Muchas gracias por el follow. Ahí viene. Defunado. Defunado. Defunadísimo. Defunadísimo. Totalmente. Comprometido. Yo acá. Defunado. Tenía que informarles. Así que. Yo seguí adelante. Yo seguí adelante. Y cuando pasó. Una parte muy turbia. Que va a venir después. Hola dioses. Me encanta. No sé quién es este señor. O señora. Vamos a decir señores. Y ya no está hablando. Me cae bien. Es como ese ventilador. Que llega y te salve. Y te dice. Que hace master. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo te duele la espalda? Con semejante bistec. Alta facha rey. Después se tiró. Se empezó a tirar cosas. De que él era re bueno. En los MOBAs. Era mejor que el Faker XD. Y se tiró. Que él iba a ser. El rey de los piratas. O como lo dice. Luffy en Japón. No sé. Kaizo. No sé cuánto. No sé. Ustedes son más virgos que yo. Alguien sabe. Como dice Luffy. Que va a ser el rey de los piratas. ¿No? Kaizo Q. No sé cuánto. Tiró algo así. Empezó a virguear la mala. Empezó a flashear más. Ahí le empezó a pegar. Ahí le empezó a pegar fuerte. Y en eso. Iban ya dos horas. Y ahí empezó lo turbio. Él empieza a decir de que. Che. Hay. Hay alguien en mi casa. ¿No? Escucho a otra persona hablando. Y se escuchan sirenas. El mismo tira. De que aparentemente. Están los pacos. En. En la casa. Algo. Por ahí. Pasó. Se escucharon sirenas. Él dice eso. Medio turbina. Pero. Quedan dos horas más de video. En ese momento. En ese momento. Si tú estés streameando. Y escuchás a los pacos. Tú decís. Me ponés con un chocapico. No. No dice eso. No. No dice eso. Calmados gente. Están los pacos en la casa. Parece que pasó algo. Y te vay. Pero estaba sin pantalones. Así que igual no lo culpo. Tampoco de salir. En ese momento. Creo que todavía los tenía. Me parece. Que en ese momento. Todavía los tenía. Raro no haber salido. Que onda. Eh. Después se pone a acabar de vuelta. Una vez más. Le dedicó uno al Kurt Cobain. ¿No? No. Le cantó. No sé. Al Kurt Cobain. Una cosa medio rara. Se puso. A hacer freestyle. Hablando de que la música. Nació de la droga. Y que la policía. Vino a matarlo. Medio muy turbio. Bueno. Tampoco están mentiras. Los Beatles. Su carrera entera. Con la droga. Como tiene que ser. Se puso a hablar de. Un arco de su carrera. Un arco de su carrera. Fue nada más que. Psicodelia absurda. Absurda. No sé. Men. Como dice Bill Burr. Dejaron a Ringo cantar. Bien drogado. Tuvieron que han estado. En harta de su composición. Tiene bien. Bueno. Es verdad. Pero no debería serlo. Ciertamente. Se puso a cantar sobre los Shinigamis. Vieron los de Death Note. Que usan la Death Note. Para matarlo. Pero en inglés. Esto. Y. Me da mucha risa. Cuando hace freestyle el chabón. Porque se nota cuando está pensando. Porque cuando dijo eso a los Shinigamis. Dijo. Eh. Camon Shinigami. Eh. Ocho veces. En lo que estaba pensando. Cómo. Concha. Continúa esta poronga. Cómo. Rimo esta weá. Concha. Tengo que seguir. No sé. Qué mierda. Por Sanja. Pero Shinigami. Como chucha. Pero después de eso. Con Okami. Okami reina con Shinigami. Ay. Y después como rimas con Okami. De vuelta. Bueno. Y después te va ahí a otra. A otra palabra. Como naranja. Claro. Y después con Sanja. Y ahí sí va. Ay. Qué rico. De nuevo todo el mundo le hace bullying. Después de eso. Termina de cantar. Eh. Hay una parte muy turbia. En donde abraza a la perra. Eh. Y se queda callado. Y no hace nada más que abrazar a la perra. Como por. 15 minutos. Creo que un poco después de eso. Viene la parte de. Oh. Oh. Viene un poco más de. Después de esa parte. No. Eh. Se pone a fumar. Se pone a cantar. Y. Tira esta. Esta frase. Empieza a hablar de. De que. De vuelta. De que le hacen bullying. Se puso a hablar un poco de los pacos. De que los pacos son juliados. Son unos pelotudos. Hablo esto de que con el estallido. Eh. Los medios manipulaban las. Eh. Las cifras de la gente que moría. Lo que ha sido los pacos. No. Todo eso. Que. Tiene razón. Pero en el contexto. Que estaba pasando esto. Y que. Te lo diga un loquito. No está tan bueno. Eh. Una frase textual. Que tiró el corchea. Otra. Para enmarcar. Y poner. En blanco y negro. Él dijo. Burlate. Humillame. Y hazme el agua que queráis. Pero no te burles de mi. Nakamas. Estás conchete. Guau. No es el copypasta ese de adelante. Odíame por ser otaku. O miña. Esa cuestión. Pero métete con mis. Mi amigo. No. Estás en tu derecho. Pero. Métete con mis amigos. Y el infierno será un hotel. Comparado conmigo. Exacto. Literalmente. Literalmente aplico esa. Ese no era el del sistema de defensa llamado Gore. Ah. No te metas con los otakus. Tenemos un sistema de defensa. Llámalo Gore. Sí. El Gore. Quide. 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 Como. Alucina. Sí. Alucina. Muy fuerte. Con One Piece. Pero. Bélicamente. Se nota que se comió los 700 capítulos. De hecho. Él dice. Que una de las razones por las cuales no se suicidó. Es porque quiere ver el final de One Piece. Y todo el mundo le anda diciendo. Ojalá que termine One Piece. ¿Qué pasó? ¿Terminó One Piece? O sea. Se hizo un meme. Tan fuerte. Chaón. Que tiene un lore. Muy turbio. La cosa es que después de esto. Empezó a hablar de cómo nadie lo ayuda. Puteó un poquito a los viejos. ¿No? Para variar. Para variar. Y después agarró. Y se durmió. Se puso la almohadita. Porque él streamea. Eh. Bueno. Como pueden ver acá en la imagen. Donde él está sentado. Es en una cama. Él tiene la puerta. Tiene la cama pegada a la compu. Cosa que a mí se me hace re incómodo. ¿Es una cama? Ok. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Estos. Estos. Últimos cuatro años. Porque no. Tengo espacio para un escritorio. Que triste es tu vida. Lo lamento. En la cama con un note. Literalmente he estado encorvado con el note. Ay boludo. Que paja fea. Y más. Y más. Y más encima. Literalmente la cama de arriba. Cosa madre. Está mal. Pues vos tenés una litera encima. Hay un terremoto. Te caes boludo. Pero la cama de arriba es mejor. Siempre. 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 Si hay mejor vista. Estoy más cerca de España. Está. Está. Está junto a España boludo. Junto a España. Ay. No. España tiene que ir arriba. Está en el techo. Más de arriba. Y esta parte fue medio turbia. Porque. Se pone. A. Porque él tiró. Como que. Se tomó como una agüita ahí. De rara. Se le dio a tomar a la. Eh. Virtual también. Y dice que se envenenó. Y. Se tira como medio a dormir. Empieza a llorar. En una parte. Así como. No. Virtual. No te mueras. No sé qué. No sé cuánto. Y después saca la. Troleados. Giles. Juliados. Todos. Soy el puto diodo de internet. Y empieza. A. A. A cantar. Trololololol. Empieza a decirle que todo esto que hizo fue. Él es una farsa. Lo mismo que hizo antes. La atención. Lo mismo que hizo siempre. Que esta era la única forma. De que lo escucharan. A ver. Mucha gente. A lo largo de toda la aventura de corchea. Lo ha escuchado. Este pequeño. Pedido de auxilio. Que él hace de. No me hagan más bullying. Porque me hace daño. Por supuesto. Pero de vuelta. La gente de internet. No va a ayudar a corchea. La gente de internet. No quiere ayudar a corchea. Y la gente de internet. No tiene. Por qué. Ayudar a corchea. Quien tiene que ayudar a corchea. Es. La gente que está a su alrededor. Y el mismo. Más importante a corchea. Más importante él. Y una forma. Muy importante. Para ayudarse. Es. Es. Apagar el stream. Y no volver a presentarte. Nunca más en internet. No digo no usar internet. No vuelvas a intentar ser influyente. Porque no lo vas a hacer. No se va a transformar. En. En. En el rubius. Entendés. Que todo el mundo. Lo ama. Y decís. Rubius puto. Y te caen. Quinientos mil pendejos. A. Mandarte la mierda. Porque como le vas a decir. Puto al rubius. Entendés. A él no. A él le dicen putos. Toda la gente que lo ve. Y esas. Dieciséis mil personas. Que tenía. Ayer. Estaban esperando a ver. Si A se mataba. O B. Hacía alguna pelotudez. Y esto de. A los troleo. Esto fue todo parte de mi keikaku. Son todos unos boludos. Los tengo bailando en mi mano. Es. En parte lo que quieren ver ellos. Porque se ríen. Porque saben que es una pelota. Lo que estáis diciendo es. La diferencia entre. Un influencer. Y un payaso. Y un payaso. Ni siquiera un payaso. Porque un payaso. Por último. Se maquilla. Y se arregla. Para hacer reír. Pero él con la intención. De que se ríen. En este caso. Es un guapo que está haciendo el ridículo. Porque él no sabe que lo está haciendo. No. Pero se teñó el pelo. Se teñó el pelo. Es un guapo. Es un guapo. Es un guapo. Es un guapo. Con esa teñía de pelo. Se parece al. 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 Al live de. De Netflix. Tiene razón. Se parece arenito. Está todo ruido. Igual. Igual. ¿Acaso has visto. Aparecer un payaso. Sin la cara pintada. No. Pero ahí viene la pregunta. Alguien. Que lo sigue. Digamos. Por el bien del argumento. 16.000 personas. Pero no es respetado. ¿Es influencer? Para mí no. 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 No influye. Lo importante es influencer. Es que sí influye. Él se le pone una pistola. XD. En la cara. Y llegan las 16.000 personas. Todos comentando. Y este es Nintopic. En Twitter. Como lo fue ahora. Una vez que llegó el golpe. Pero eso es el influyente. Hay influencia. ¿Estás influyendo en la gente? Sí. Estás influyendo en la gente. ¿En qué sentido? Pero en que hagan algo. Y que vengan a ver. Para mí. Ser influyente. Es algo así tipo. Eh. Cambiar algo. En su estilo de vida. No sé. Ay. Mi youtuber favorito. Toma mucha agua. Y dice que es muy sano. Bueno. Voy a empezar a tomar. Agua. Como dice mi youtuber. Ah. Me recomendó esta marca. La voy a. Entendés. La voy a consumir. Ese tipo de cosas. Claro. Es como seguir la ideología de él. Es posible. Dije que seguir en la pachamama. Y fumar marihuana. Y la gente lo puede seguir por eso. Exacto. Pero la gente no lo sigue. La gente se burla de él. O sea. Que la gente se. Se. Se llene. ¿No? Ahí radica la diferencia. La gente. La gente. No le hace caso. Pero si lo sigue. En el sentido de que hace un live. Y ahí están las mil personas puteándolo. Se van a vistar a la cara. Y llegan a 16 mil. Dice alguna estupidez. Ahí lo postean. Lo chillen. Twitter. En todas esas partes. Habla con los pagos. Habla con su papá. Habla con Camilo. Ahí están todos. Poniendo videos. Resumen. En los foros. En los IBs. Como sea. En Insta. Entonces. Eso es. Una pregunta interesante. Eso cuenta como. Influencer. Porque comparte características. Pero no la principal. Que es que. La gente que te sigue. Te respeta. Y te hace caso. Eso no. No pasa. Es que. No podés tomar en serio. Nada de lo que dice el corchea. Entonces. Si yo por ejemplo. Hace una marca. Y quiero patrocinar mi marca. Que lo patrocine el corchea. La gente. Lo va a tomar como una joda. Y vas a tener el efecto. Totalmente. Contrario. Le tenés que pagar. Coca. Le tiene que pagar al corchea. Para que patrocine a Pepsi. Eso es lo que tiene que estar pasando. Esa es la diferencia. Bitático. ¿Qué marca. Le pagaría al corchea. Si quisiera publicidad. De parte de él. ¿Cuál de todas? Considerando el perfil. Psiquiátrico. Y de influencer. Entre comillas. Del corchea. Un psiquiátrico. Cuando lo haga desaparecer. Bueno. Tiene sentido. Cádiz. Cádiz. Pero es morbo eso. No es lo que vean. No es que lo vean por su carisma. Sino que lo ven por las estupideces. Que dice y hace. Exacto. Por sus reacciones. Porque quieren hacerlo enojar. Porque quieren ver. A ver si lo firma de vuelta. Peleándose con los papás. A ver si lo filma. Mientras. Lo cagan a piñas. Entendés. Encima. No solo quieren ver. Que pase quilombo. Quieren ver. Que la pase mal él. Porque en un momento. No. Esto lo voy a tirar después. Lo de. Lo que pasa después. Lo que pasó hoy. Pero. Hay que seguir acá con. Con esto. Eh. Debatan un poco. Porque. Papá Jorén. Tiene que ir al baño. Seguro. Pero eso. La gente. La gente. Es por morbo. No es que lo vean por su carisma. Pero. Según Ragnar. No dice que sea de forma positiva. A eso voy yo. Falta la característica de que lo. De que lo respeten. Pero mucha gente lo sigue. Y lo que hace. Sale en otras partes. Eso en un sentido. Bien. Bien maquiavélico. Es. Influencer. Claro. Influye de manera negativa. Porque me va a traer cosas malas. Por lo que. El peor lado. Que te puede pasar. Tener. Tanto poder. Con un perfil psiquiátrico así. En corchea. Bueno. Qué pasó después de esto. Obviamente. La pistola era falsa. Era de balines. Entonces. Empiezan a decir que los trolleó. Que fue todo parte de su plan. Igual que antes. Experimiento social. De hecho. Creo. Creo. Creo que en una parte dice. Que la idea la sacó de Black Mirror. No sé si alguien de acá la. Sí. De un capítulo de Black Mirror. El. El. El resumen. El. Decía. Que sacó la idea de Black Mirror. Todo lo post. Pero. Qué era el episodio. Nadie lo ha visto. Yo sí. Pero. Qué era el episodio. Ah. Puta. No me acuerdo. Pero. Se suponía. De que era una hueá de la. Eh. Eh. La gente vendía la libertad de ellos. Para poder ser. Influentes. Entonces. Al final. El. Se intentaba matar. Y daba un. Un discurso. Gigante. Los guanes de la tele lo contrataban. Para tenerlo ahí. Hablando. Tremendo. Tal vez. Era parte de su plan. Tal vez. Literalmente. Eso. El. El Keikaku. El buen Keikaku. De Gorchea. Pero. Hay muchos. Muchas películas. Y series. Que. Te muestran eso. Que. Si vaya a mostrar que. Alguien se está muriendo. En línea. Lo único que va a lograr. Es que llegue mucha gente. Y por el morbo. Y por el morbo. Van a comentar. Y que se muere. Y tal. Agustín va a ver qué pasa Porque esa es la impersonalidad Que tiene internet Sobre todo si es anónimo La plataforma No está equivocado En que se pone una pistola en la cara Si va a llenar YouTube Y eso fue precisamente lo que pasó Se le llenó el stream Obviamente no Era parte de su plan Lo siguiente Me lo dice bien Carlos Pinto Esto es un tema recurrente Cuando hablamos en la FUNA en general Pero es lo que les digo siempre Una es ser famoso Y la otra es cómo ser famoso En este caso este hombre Este hombre ya Digamos Harta parte de Chile O si es que Harto grupo de Latinoamérica Lo conoce Se puede denominar que sería un famoso Pero no es respetado para nada Si es famoso por la razón equivocada Es famoso por estar loco Este hombre va a estar en la calle Llegado y digamos No sé Un día se pone su máscara de persona normal Y postula un trabajo A algún lugar que ya sea más formal o serio Basta con que uno lo conozca Y al tiro va a decir Weón no Alerta roja Este weón no Porque este weón un día Puede llegar con una pistola O aquella wea Y porque ya cagó ya Literalmente le vieron hasta el pico O sea ¿Qué más? Le vi la pichura Y con que te acorchea La puta que me parió Entonces es una infamia Sí Es un Influencer No Entonces es un Fluencer Sí O un Outfluencer Inflamable Significa Flamable Flamable La concha de mi madre El caché dice Por cierto ¿Ustedes vieron que el sujeto De los artes de pan Volvió? ¿Quién? ¿Quién? El del arte de pan ¿Por qué no lo cachai? Es ¿Por qué hace arte De pan No Es una wea Muy rara Porque es un weón Que va a artista random Ya A decirle Que si por favor Pueden Dibujar Minas Acomodadas De clases altas Y rubias Comprando mucho pan De Walmart En específico De Estados Unidos Wonder Bread Wonder Bread Sí Ya me acordé De él estaba hablando Sí Y fue uno Y ese weón Últimamente Fue un weón Que estaba haciendo Como puros weas De Osaki Y le dijo Oye ¿Podrías dibujar a Osaki Comprando mucho Wonder Bread? PAM 200 dólares Es raro Porque Según la historia Y el background Partió como una broma Y se convirtió En una especie De fetiche De parte del Tipo ese Oh no Sí Le dio 200 dólares Para que dibuje Osaki-chan Con Con pan Pan de molde Wonder Bread Pan lactal Pero Tiene que ser Comprado el supermercado Llenando El carro Supermercado Si no no sirve Si no no sirve Es un fetiche Muy raro Quizás ¿Cómo funcionará eso? Unas crones Compras Mucho van Uy qué rico Uy qué rico Me está tomando Imagina estar bromeando Todo un año Con una cosa Que termina Volviéndose Sus fetiche Con chetumare Con chetumare Con chetumare Ay Ay Qué lindo Qué lindo El chico travestido Qué rico me está el fito Digo No Qué hijo de puta Una voz que iba directo Miserial ¿Qué? Iba directo En picar la leche Tuve que matarla Antes de que llegara La culiao asesino Funado el Fluffy Funado el Fluffy Se viene la fura Pero por qué De todas las cosas Que hay en la pieza Se va miserial Porque puta La hueá rica Ay qué rico Qué rico Qué rico Con chetumare Qué era lo que entonces No esperaba el corchea No esperaba que estuviera Pelotas Porque de la nada El corchea posta Estaban pelotas En la parte de abajo No tenía nada No sé cuándo En qué momento Pero se fracó Los pantalones Y los calzones Cuando se lo llevaron Lo del psiquiatra O ¿Cómo se llama? Lo que sea También está Parece que en pelota De la cintura abajo Pero al revés De la cintura para arriba Entonces era para compensar Lo agarraron De la cintura abajo Sin nada Exacto Por la duda Habla de eso La front loop Lo pide ¿Qué? ¿Qué habla? Si se pajea en mi parada Voy llegando Voy llegando Déjenme Yo tengo todo La cosa que el chabón Habla de que la pistola Tenía balines Y que era ficticia De hecho en una parte del video Después dice que la compró En Mercado Libre Y que la perra Duerme todo el día Así que Ah, los trollíe Nunca me iba a matar XD Tocatrol o no lol Y después tira una Muy graciosa Que dice Ahora el rey mono Les ordena Que copypasteen Esto en las redes Para saturar Y colapsar Las redes Y los Sí, las SS Eran, ¿no? Las redes sociales Como se decían SS O SS RRSS RRSS La unión La unión subética Ay, no Bueno, que se colapsa igual Argentino y nazi Pero el texto era Soy el virus Kira Y me quiero expandir por internet Así que ya saben, gente Van Y acá lo voy a poner Van Y copiar esto Por todos lados Soy el virus Kira Y me quiero expandir por internet Me muero de ganas De compartir eso Lo estoy estudiando Ahora mismo En mi teclado invisible Y se rompe todo internet Y el algoritmo Y Kamisama Y la concha de la lora Eh, Mario con Arroz Dijo el comentario ¿Por qué hay un argentino Comentando sobre corchea? Como que le hace toque internacional Eh, bueno Yo soy un caso Que todo lo da machismo De tener un argentino Copuchento Es un hecho ¿Está así? Ah, sí Eso Porque soy el carismático Del programa Y aparte No, bueno Y la vieja copuchenta Que se pega a la paja De ver los 4 horas De live del corchea Para hacer un drive Con todo recinto Se masturba El corchea Muestra la tula Todo eso Y más ahora En Radio Funa Avísenle A todos sus mamis Y a sus papis Y a sus amigos Si llega su mamá Y se conecta al stream Mostramos la tula de corchea Mostramos la tula Sí, quisiera Mostrar a tu vieja Y acá empieza la parte turbia El chabón El anterior no era turbio Para nada Para nada El anterior no era turbio La parte que acaricia La perra y jime No, no, no Esta, esta la posta Esta la que viene El chabón dice Pucha, me quiero pajiar No sé qué Así que el chabón Saca el celu Y dice que va a ir Acá en 4 Y dice Voy a radiar A la guacha más rica Y ustedes van a ir Y no sé qué Y encontré una guacha Que se llama Strong Trip O Strong Grip No entendí muy bien Porque habla medio Como el horto El corchea De hecho creo que lo escribió En el chat o algo así Pero bueno Esto es un resumido Lo que vi Así que no tengo idea El chat Juan Daniel Estás de ver El ano y el pene Del corchea Mucho De nuevo El segundo culo Que va a en pie En mi vida Se ha transformado En el corchea Y eso es muy triste Cuestión que El chabón agarra El celular Y se pone como a hablar Con ella Le dice que la ama Le dice Hola Me escuchas Uh, tremendo simp Como está ahí Pero le habla Yo pensé que quizás Porque creo que yo Pasé por esa página Cuando él estuvo en vivo Y hay una parte En la que dice Como 15 minutos 10 minutos Compartener en privado Así que dije Pagó eso el chabón ¿Qué pasó? ¿Estás llamando a alguien? No, no Después En un momento dice Yo la estoy viendo No, no le estoy hablando Con ella No me está escuchando Y acto seguido Te amo Guacha Sos el amor de mi vida ¿Entendés? Esta noche Te saco la bombacha Medio muy turbio Y dice Que le va a dedicar Tremenda Pajorra Y esta es la parte Turbia Más turbia de todo Después de decir eso El cocheo se queda mirando El celu está como medio En De perfil Está con una frazada Y el chabón Fuera de meme Se lame los dedos Con la mano izquierda Chula El sobre Adentro la mano Se hizo la paja No vi ningún movimiento No vi nada Ahora que leí la tula Tampoco la tiene muy grande Así que tiene sentido Eh Mi conclusión Pero posta Se la pio los dedos Y se metió la mano La mano dentro De la frazada Fue que Se tocó La zarigüeya Se sacudió la nutria Saludó al palta No bailo aaron Ese mismo Pero un ratito Y lo dejo ahí Así que Yo creo que Casi puedo decir Que de verdad El cocheo se pagió en vivo En el stream de youtube De ayer Recordemos que Una hora antes El chabón dijo Que vivió los pacos En su casa Están los pacos En su casa Y el chabón Se hizo una paja En el stream de youtube Alfa as fuck Alfa as fuck Pero Se hizo un chat A ver Entonces vamos a la lista Mostró marihuana en vivo Se pagió en vivo Mostró una pistola Entre comillas Y yo todo solamente Dijo Oh si Que rico Conchetumare Si que rico Que vengan los 16 mil viewers Cuando twitch Y cam 4 Le dio problemas Por cosas menores Pero men Los 17k viewers Que rico Pero todos los viewers Que rico men Por favor vengan a youtube Si Esto habla un poco De como a youtube A Le chupa un huevo Lo que pasa en su comodidad En general Es un chupapija O B Le chupa un huevo Latinoamérica Un poco de esto Un poco de aquello Igual yo soy muy Pro libertad de expresión En todos sus ámbitos Pero hablando Tanto Tanto De baneos Problemas con plataformas Que esto Que lo otro Si te da la pregunta A la cabeza De Que tanta Si es que hay responsabilidad De la plataforma youtube En esto Si Porque yo he visto que youtube Es muy Muy fascista En términos de Que puedes mostrar Y que no Y a veces te banea Muy rápido Pueden ser unos segundos De algún tema Con copyright Pueden ser que un bote Detecta que la este de china Pueden ser cosas Muy muy nimias Y el algoritmo O un moderador Te baja la cuestión al toque Y porque acá Con no una No dos Sino tres cosas Bien problemáticas Cuatro horas Sin ningún problema Nada Cuatro cosas Porque también estaba La amenaza del suicidio O sea Por más que sea una joda No podés dejar un live Cuya temática es Y los gringos Son muy Muy cuidadosos Con el tópico del suicidio Veinte mil hotlines No hotlines Pero líneas de suicidio Mucha publicidad Dedicada para eso A la salud mental No acá Que en Latinoamérica Te querían matar Bueno ni flojo Mátate no más Si Y está encima La única línea de suicidios Es solo si sos LGTB Claro Ahora vi una Que es de la De la universidad En la que estoy yo Y tal vez Algunas universidades Tienen su propia Línea dedicada A salud mental Pero son casos Muy pequeños Podrías vos Atender el teléfono Ya weón Matate Dale Dale Como querés Dale puto Bajá puto Dale Bajá puto Bajá Dale Yo sería terrible Como psicólogo Para esa cuestión Te recuerdo Que pesqué al Wario Man Y le dije Están realizando un juego Para cabros chicos Men Y lo funaste boludo Lo funaste Un loquetero menos En el mundo Eso Anda Tramite Más de 20 segundos Del Rick and Morty Te lo bajan Al toque Así Si no bajaron El canal del pentalfa Por el fan De un capítulo Donde solo salía El Fragmentos De un capítulo De Star Wars Crusaders Solo por eso Que encima Le cambié la resolución Para que no me lo maten Y todo Chupate una pija Chupate una pija Ah pero el corchea Se amenaza con matar Saca una pistola Fuma marihuana Hace una paja Hime tocando la perra De hecho después Como dice acá El mayo con arroz La empieza a lamer a la perra En un momento Le lame la cabeza Hace unas cosas Re turbias Pero si virtual es su polola Ya lo dijo Si Eso es cierto También se dio un desmido Que cosa La hueá del Pandupe de yo ¿Y quién es Abdul? ¿Quién es Abdul? Esa es la mejor parte Esa es la mejor parte del video Lo extraño boludo Lo extraño chabón Debería volver La puta madre Youtube Y acá empezó La parte turbia Que bueno Que supongo Que todos acá ya vimos Ahí empezó el FBI Open up El corche empezó a panicarse Empezó a hacer la típica Lo mismo que le hizo A los A los médicos Que le Que le entraron la otra vez ¿Quién sos vos? ¿Quién te dio permiso De entrar a mi casa? ¿Con qué orden? Estaba llenando Propiedad privada Estaba llenando Propiedad privada La concha de la lora Estaba su papá Es como Che está tu papá Cabre y la puerta Bueno No sos mi papá No te conozco No sé qué El viejo Le abrió la puerta Encima una parte muy graciosa Es que ven que está la puerta Ahí atrás a la izquierda ¿No? Ahí está la puerta Ahí está la puerta Pero el chabón mira a la derecha Mira frente Es como está mirando ahora Es como ¿Cómo? De hecho le entran por ahí Entonces como ¿Por qué están mirando Para ese lado? Parecía película cómica Porque hablaba a la derecha Y le entraron por atrás Y le entraron por atrás Por eso yo pensé Que o A tiene dos puertas O B tiene una ventana Y estaba hablando Con un chabón en la ventana Y después entraron Otros por atrás O de verdad Le hablaron desde la puerta Y él le estaba mirando Para allá Hay tres opciones Yo voy por la última La última es más graciosa Ojalá que sea la última Bueno Estaba entero volado Así que Es buena posibilidad Es una muy buena posibilidad Así que bien Bien podría pasar Es una buena ¿Eh? Y lo que pasó después Fue que bueno El viejo le desabrió la puerta Entraron los pacos Que no eran los pacos Eran los del GOPE Los del GOPE Que es como la unidad de asfalto De Chile Que son pacos Pero más mamados Que estaba Ya lo dijimos antes Este probablemente Probablemente sea el primer caso De SWATing Chileno Sí Pero sin SWATing A ver El SWATing involucraba Que la gente que lo veía Llamaba al GOPE Ahora no sé ¿Quién habrá llamado al GOPE? ¿Han sido sus padres? ¿Los espectadores mismos? ¿Los vecinos? Uh, averigüenlo ¡Averigüenlo ahora! En Radio Funa Traigan a todos sus amigos Posta, dale Tírense un tweet Con hashtag Radio Funa Tipo acá mirando Hashtag Radio Funa Con los pibes Son todos unos chupapijas Algo así Mirá este argentino Comedor de pijas Hablando de un chileno No entiende nada Como hizo la vecina del bardo Cuando hablaba de él ¿Cómo es? Exacto Ay, el vecino Quiere Tírense Tírense un tweet Ustedes quieren Háganos un ¿Cómo se llama? Un canje Recuerden A los 80 viewers Mostramos a la mina Con la que jugó Corchea Y a los 100 La tula Y a los 100 la tula La tula Ustedes quieren ver la tula Corchea Yo sé que ustedes quieren ver Esa tula Tremenda tula Buena tula Hablando de tremenda tula Tremenda tula Se comió el corchea Entraron Y el chabón se cagó Pero Esa actitud de prepotente Se la metió en el orto Y empezó No, no me maten No sé qué Ah, lleven a la perra Al veterinario Háganme lo que quieran Pero a la perra Llévensela al veterinario No sé qué Y el chabón así como Levantate pelotudo Vení acá Quédate quieto No sé qué No, me quiero poner unos pantalones A la verga Lo agarran Se le ve el ojete Al perro culiao Y le vi el orto De nuevo Al corchea Al piso ¿Dónde está la arma? ¿Dónde está la arma? Decime dónde está la arma Ah, es de Balines Está debajo del escritorio Esa parte le dio mucha risa Porque pasó de prepotente A asustado Y cuando le preguntaron el arma Volvió a ser prepotente Y dijo Ah, es de balones La compré en Mercado Libre La compré en Mercado Libre No sé qué Y lo agarran Y lo corren Estaba súper molesto Por la pregunta huevona Que le habían hecho Y medio como que El Paco como que se da cuenta Que está streameando Y baja Baja la cámara Es la típica boludo Que se baja la cámara Es como No puede En el momento importante Se baja la cámara Se baja la cámara Se lo sigue escuchando Corchea Sigue suplicando por su vida Como se lo llevan Y después la transmisión Termina Como la bruja de Blair Como Cloverfield Así Hace Y desaparece Y no se volvió A saber Más Del corchea Hasta hoy Hasta hoy Al mediodía Donde puso El siguiente comentario Fluffy Decime que lo tenés censurado Tú te viste el video De las VTubers Tú te viste Sí Vos te viste el video De las VTubers Chupador de pija Sí Hasta que hoy Agarró Vieron que YouTube Tiene como un muro También Tenés una sección Si pasa un canal de YouTube Pasa la sección de comunidad Y te salen sus Publicaciones Estoy seguro Que ese no es Ese viene después El comentario Yo te lo pasé El comentario Lo que tira él Sí, loco Te lo pasé Pero no está censurado La concha de tu madre No, puta que te parió Que salgan los números De Whatsapp Del corchea Dale Este es el revenge De vuelta Boludo No me lo pasas censurado Hombre El del drive Está censurado Y no me lo pasaste Sin censura Pero te dije Te lo paso Sin censura No, no me lo pasas censura No, no me lo pasas 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 Que parte de Nos quedan 5 minutos Para estar en vivo No entendiste Que hijo de puta Sacate un pain Boludo Tranquila Lo estoy editando Ahora mismo Lo estoy editando Bueno, gente Pueden llamar a corchea Por solo Un dólar la hora Está bastante bueno Te atiende Si tienes suerte Nos atiende el Camilo Así que Ay, la puta Vale, censura y todo Mantén todos Sus mensajes De hecho No, no voy a decir nada Porque creo que esto va No lo ve nadie, ¿no? Pero preferiría no decirlo Porque esto quizás Damnifica más A corchea y su familia Después se lo tira a ustedes Eh, aportamos al bullying De corchea, boludo Radio Funa Aportando al bullying Del chico Ya está sin censura Sí La censura Somos responsables Ahí está Somos responsables Somos responsables Eh, Fluffy Vas a subir esto ¿Verdad? A mi canal alternativo Que voy a crear Mañana O sea No, no lo vas a subir Te lo voy a subir Te lo voy a subir Pero Acordate que se queda grabado En Twitch Al menos un mes Así que lo podés Entrar de vuelta A canal de Twitch Del Fluffy Y va a quedar grabado Bueno, después del mes Se borró Sí, después Pero bueno Tenemos los tres primeros dígitos Más 569 ¿Sí? Páltalo de mano más ¿Qué pasó? Acá tiró Me censuraron En todos los medios Mmm Esa censura Mmm Me incautaron El PC y el celular Pero estoy a salvo Logré llevar a la virtual Al veterinario Ni los pacos Ni mis viejos Lo hicieron Me fui de la casa Necesito una mano Por Rancagua Estaré contestando Mensajes a Este Whatsapp Y después dijo No, es este XC Resubir a los OnlyFans Del Fluffy Madre Boludo Sacate Sacate un OnlyFans Donde solo subas Fotos de tus patas Oh, men ¿Cuánto oro me haría con eso? ¿Cuántos millones? Las patas del Fluffy No quiero presumir Pero mis patas Son muy limpias Y peloditas De la nada Quiero que te pongas Ahí la foto del gordo Ahí La foto del gordo Censurándote las patas Y decís ¡Ay! 10 dólares Y sacó al gordo Igual de haber seguido Que el wand de Sebastián Izquierdo Men Sebastián Izquierdo También sería un buen episodio Muy Muy raro el tipo ¡Ardefist! ¡Ardefist! Ay, no La hueá turbia ¿Qué iba a decir? Hay muchas cosas acá De qué hablar Otra cosa Es que al chabón Le En Insta también No le permiten Hacer vivos Por un mes Debido a que Todos sus viewers Lo estaban Denunciando Le denunciaron la cuenta Así que Tampoco puede hacer vivos En Insta De hecho El único lugar Donde puede hacer vivos Es YouTube 50 dólares Por el pezón peludo ¡Uf! Yo no puedo ver ¡Yo! Así que Solo acá en YouTube Pero esto De que Corcha Se fue a la casa Ya lo vimos ¿No? Eso ya pasó En su primera historia Cuando era Corcha Yamburu Y no existía Space Rony 7 Ya se fue de la casa Pero adivinen ¿Qué pasó hoy? A eso de las 10 de la noche Antes de que empezara Radio Funa ¿Qué pasó hoy? 9 ¿Qué pasó? Corcha Volvió Parte 2 Parte 3 Stardust Crusaders Volvió El perro culiado El perro culiado Hoy hizo Hizo dos lives Porque los hizo Desde dos celulares Distintos Y el primero Se llama Mis papás Me robaron mi celular Y no me lo quieren Devolver Bueno La chunté El gran Técnicamente No hizo nada Ilegal Por más Que lo que hizo No está bien Y esa es la verdad Pero los Pacos No tardaron En identificar Que el chabón Estaba De verdad De verdad Mal Buena Kaguya Triste Chabón Zat Kaguya Llegó la bituber Boludo Ahora tenemos fama máxima ¿Cómo estáis? Le hablaba Repaseo Que te sigo Hola Kaguya Me dio mucha risa Cuando Corcha Dijo la cuestión Yo estaba viendo Otro live Mientras estaba viendo ese Y partía diciendo Men Esa mina La que raideé En Twitch Esa weona Porque trata muy bien A las mujeres Me puteé Y me funó Porque la raideé Men ¿Cómo funai a alguien Porque te raidea En Twitch? Ahí el Kaguya triste Un saludo Pasame eso Quiero verlo ¿Qué video es? Te lo mandé creo ¿Me lo mataste? Bueno Perfecto Entonces lo veo Me quiero reír O está en el historio Te lo mandaste El buen Kaguya triste Que lo furó Lo reyó el Fluffy Y me decía Weona Fluffy Es como ¿Qué hace este modólico? De piste acá La concha de la lona Re caliente Te quiero mucho Kaguya Cuestión que El Román Nos cuenta un poco más De su historia Y nos cuenta Que antes de irse Su vieja Le pegó Un Le pegó La rodilla No sé Le pegó Un codazo Un rodillazo Le dijo Callate Mogólico Le metió Tremenda Rodilla Y el chabón Le dijo A los pacos No Que me duele Me pegaron La rodilla Me duele No sé qué No sé cuánto Le dijeron Abacate Y después le dijeron Che ¿Querés Que tenemos algo Por la rodilla? Le querían meter Un jeringazo Tremenda 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 Están viendo este stream Este primer stream De mis papás Me robaron Porque me gusta la pija Fue Porque Me demoré Buscando la anterior Cagada del Fluffy ¿Cuál es? La del Revenge A ver Veamos No sé ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Han habido muchas Cagadas Esto de stream Sí En Radio Funa De todos Son cagadas ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Es la del No, men! Basta con eso Eso te pasó Ay, lo dejaste Banda de tiempo Chupapija Nunca pasó eso Nunca, nunca Nunca pasó Nunca pasó Borrar video El corchea le chorió Su celular a la vieja Y desde ahí Quiso Creo que cambió Algunas contraseñas Y se puso A hacer live en YouTube Para tener pruebas Contra sus viejos Que lo atentan Contra él Y que son unos forros Y no sé qué De hecho fue Con el celular de la vieja Hablar Con ella Sobre esto De que le sacaron De lo que pasó Con los capos No sé qué Crossover Del hijo de la Boloco Con el corchea ¿Quién es el hijo de la Boloco? ¿Quién es la Boloco? La Boloco, men La Mi Universo ¿Tiene que ver con Katy Barriga? Mi Universo Y bueno Mi Universo Estuvo en la tele Y no se maté La Boloco ¿Y ahí quedó? ¿Y se voló locamente? ¿O no? Lo que se dice Es que el hijo De la Raquel Calderón Apuñaló a su papá Sí, pues De ese güey Está hablando Se ríe el perro culio Bueno Esa es una historia Muy rara Debe estar más duro culiado Yo creo que se reduce todo A quesos Cuico Persona Y bueno Chocó el auto Apuñaló a su papá Jaló Así una línea de coca Que dejaría Maradona Mirándonos Le ganó Maradona Le ganó al Diegote Boludo No le puedes ganar al Diegote Nadie le gana al Diegote Por primera vez en su vida Diegote dio negativo Boludo 26 años tarde Pero Diegote dio negativo Ese fue muy bueno Ya es tarde 23 años tarde 23 años tarde No era nada La boloco Y el hermano De la que Ahí están Están hablando Muy en chileno No entiendo No entiendo Su código chileno Secreto El hermano De la que Lo único chileno Ahí es weón Pero no sé Quien es la que Quien es el boloco La que Es la hermana Del hermano La que El fue Chúpala por favor No Solo puedo pensar Algo del corche Ahora ¿Qué cosa? En su tula Yo solo puedo pensar En su chuntura Bien resumido La que El calderón Es como la hija De la Raquel Arcandoña Que es una Modelo Yo diría O animadora Y o animadora Y creo que Estuvo en una banda Y estuvo en una serie Y eso nomás sé Y creo que estaba bien buena Pero eso fue hace 10 años Así que no sé Qué onda ahora Y ahí su hermano Chocó el auto Puñalo al viejo Me jalo una Porque no sé Mirenme Mirenlo Mirenlo Y quizás ¿Por qué motivo Habrá hecho esa cuestión? Cuando erís tan consentido No sé por qué Te da ese resentimiento Con los papás O bien O tal O como la mierda No sé Las familias ahí Son bien dispuncionables también Quizás solo sos un chupapija ¿No lo habías pensado? Lo he pensado siempre Pero estamos hablando De otra persona No de mí Eso Es cierto Soy un chupapija Vamos a poner el disclaimer Porque no lo he puesto En toda la radio El disclaimer De Radio Funa 100% El disclaimer Pelotudo Que no sabía Qué dice Radio Funa No men El chat se queda ahí El chat La democracia Acá funciona hermano Hay democracia Acá chabón Bueno eso estuvo O solo alguna vez No lo habíamos 100% El disclaimer De Radio Funa Hecho Para Radio Funa Por el diseño gráfico De Radio Funa Por, para y de Radio Funa El guancaman El guancaman Nuestro buen diseño gráfico ¿Verdad guancaman? ¿Qué vos lo hiciste? Sí, soy el guancaman Yo lo hice Ah, buena No he tenido un carajo Debe ser el guancaman Sí, sí, sí Totalmente 100% guancaman Volviendo al tema De Corchea En este primer live Se le puso a hablar A los viejos ¿No? De Que son unos chupapijas De que no sé qué Que no sé cuánto Y Obtuvimos un poco más De data De lo que pasó ayer Bueno, ante ayer Técnicamente Con el Con lo de los papcos ¿No? Aparentemente Los viejos De Román Los papcos Los papcos Los papcos Hablar ahí de la Bills Un día Vení a hacer papcos Dijo Funa En lugar de Funa Quizás Se me salió un fruna Aparentemente Los viejos Estaban durmiendo Mientras El Corchea Estaba haciendo Todo este live Del suicidio Lo cual Explica que realmente El chabón Vive un poquito lejos De sus viejos Se murió Que parezcanse ¿Me murió? Sí Ah Ese Turun Turun Pensé que era fuera De otra persona Bueno No Lo mataron los milicos Lo mataron Funa casera Funa casera Funa casera Funa casera Una punita Una punita Ay por Dios ¿Qué le pasó? Lo funaron por puto Funa casera Funa casera Funa casera Viene ahí Tiraron como 10 chistes malos En un segundo Viene ahí Sí Somos 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 Comedia No se entendió ninguno Don Comedia ¿Cómo te dicen? ¿Qué me quedé? Quédate de morirme La que el calderón Mató a su hermano Y está bien buena Eso es lo que importa No, no, no Que los viejos del Corchea Vienen a la mierda del Corchea Los viejos del Corchea Vienen a la mierda del Corchea Y estaban durmiendo Miento Pasó esto Y en ese momento FBI open up Le entraron a la casa Vale Según ellos Le rompieron los candados En hora y media Buenas noches Dale señor Buenas noches Señor Caguya Lo queremos mucho Mua Mua Hermoso Te voy a dejar Un frame de XB Sí Te lo ganaste Listo Ahí fue Cuidado Cuidado con el super armor Entonces entraron los de GOPE Y les dijeron No Que su hijo Se va a querer suicidar Tiene una pistola Ahí está en un stream Con 16 mil personas Viéndolo Y no sé qué No sé cuánto Y fue como Uuuu La agua turbina Sí pase señor Pase está ahí No sé qué No sé cuánto Bum Bum FDI Lo agarraron El Corchea Les recriminó cosas Que los viejos Le hicieron un retruco Boludo Tipo Corchea Le decía ¿Y por qué dejaste entrar Los pacos ahí? Chabón Los pacos entraron ellos Son los del GOPE Vienen Entran Me dicen que le chupe la pija Yo se la chupo Así que está re bien Porre trucado Ahí Bum Bum Dos por uno Pero de alguna forma Corchea Consiguió su celular No sin antes Grabar que su viejo Agarró un palo Creo que el Hunter Había Puesto una imagen Fijate en el Discord Puso una imagen Del viejo Con el palo A ver La puso el Hunter Arriba del bebé Que puse yo Y la puso de Corchea Que buen nivel El de Spider-Man Que buen nivel 10 de 10 El de Spider-Man Fue 10 de 10 A ver ahí va Y el viejo Agarró el palo Y medio que le quería pegar Y la vieja Le terminó pegando Una cachetada Al Al Corchea Y de alguna forma Intercambiaron celulares Los últimos Minutos de este stream Ahí mira Ahí está La hueá Eminem Sí Eso Sigan esa página Ahí está el palo Corchea con Contra Corchea ¿Ves? El papá Corchea Después de eso La vieja se quedó Leyendo algunos Comentarios Del stream Y después se le acabó La batería Y se quedó Sin Sin videíto Pero El Corchea volvió E hizo un segundo stream Desde ahora Su celular Fluffy Podés poner por favor La última No cambio Pero el Rayman se queda El Rayman dejaron El Rayman se queda A ver Podés ponerlo encima Del palo Y después la sacás Ahí está ¿Ven que tiene una marca En la mejilla derecha? Una marca roja Ahí es que le pegó La vieja Y con la uña Lo arañó Y lo dejó así De un chachazo Porque se puso re loco El Corchea Que por qué me sacan el celular Que no sé qué El viejo le quería quemar el celular Porque los viejos saben Que Las redes Internet son el problema Pero los viejos Son incapaces de entender Y cómo le sacó internet Más en esta época En donde todo Tiene internet En serio Son boomers No entienden un carajo El viejo de Corchea Según todas esas acusaciones Y toda esa información Que se filtró Aparentemente Es muy grande Comparado con la vieja Que ponele que la vieja Tiene 60 Y el viejo Los señores Son de edad Son de edad Igual ¿Entendés? No entienden una chota Lo cual hace Aún más amenazante Que el viejo de Corchea Llega y veis que un palo Y le va a sacar la cresta Imaginate Cómo tenés que sacar un palo Para que el pibe Te dé bola Es que El Corchea Si quiere Lo mata al viejo Y con lo jajado Que está Toda la testosterona acumulada De verdad Puede matar a los viejos Ojalá que no pase De verdad Ojalá que eso Nunca pase Y que nunca veamos eso Si se lo llevan a Corchea De vuelta Bueno Eso será otra cosa Pero El Corchea hizo este video Que se llama Hola Recupere mi celular XDDDDDDDDDDDDD Estas capturas Son de las transmisiones En vivo De su canal Si van a su canal De hecho Yo voy a ir ahora Space Running 7 A ver si siguen Estando sus videos Están Subió Hace 23 minutos Un cover Que se llama Mi viejo Piero Cover Space Running Aparentemente En este lapsus de tiempo Hizo un Video subido por el moderador del canal Cero, que creo que es un chabón Sí, que está en el Discord No, porque el viejo hizo un tema llamado Piero Sí, le dedicó un canal Ah, hijo de puta Le dedicó una canción a su viejo Y seguramente lo está puteando y alguna boludeza Sí, tiene mucha demencia en este Stream, se dedicó a hablar Mal de su viejo, si a culpar de todos sus problemas Que sus viejas nunca estuvieron ahí Que lo quisieron controlar, que lo mandaron a un psiquiatra Que le decía que tenía psicosis, que le dio pastillas Que él después fue a otro en Rancagua Que le dijo que no, que vos no tenés psicosis Vos lo que tenés es un Problema madurativo y no sé qué Y llamó a un Paco Y la última parte del stream Los últimos 20 minutos Son él hablando con un Paco Contándole la versión del corchea Que es esta, ¿no? Mis viejos son unos putos Siempre me mantuvieron en mi casa Me compraban Compus Me compraban Celus para que yo me quede pegado Y no salga Y no salga Carrecián Y no salga con minas Esta, chabón Si la puso fue de pedo Yo creo que de verdad el corchea no la puso Pero ni de ahí la puso O sea, la historia con su polola es bien funable Ya la mencionamos ya Sí, ya la mencionamos Muy, muy, muy funable Ya le mostramos el audio Y el Paco encima Le chupa un huevo todo Tipo, no, yo trabajo en YouTube No sé qué Y deja buena platita Eso Le tiró Y ahí dejé el comentario Se viene el Paco YouTuber Y harta gente Le puso Paco YouTuber Te viene el Paco YouTuber Porque él con un interés Igual puso Y deja buena platita Y eso Y deja En una le dijo ¿Y cuánto tenés tenés? Ah, ya te grandiste Ah, está el viejito Bien informado del Paco Un grande el Paco Un grande el Paco YouTuber Pero Lastimosamente El video termina abruptamente No, no sé si el Paco Le habrá dicho Sacá eso pelotudo Se, justo se habrán alejado Y no le habrá dado internet No sé qué pasó Pero Se cortó ahí Y la historia del corchea Llega a su fin Hasta ahora Hasta ahora Porque acá está el corchea Cantando mi viejo Te voy a mandar la foto Para que la pongas ahora En el chat Y eso es todo lo que tenemos Ahora del corchea No hay mucho más Pero creo que pasó bastante Pueden ver el video Del corchea Se lo llevan los Pacos Está full Está solo la parte En que llegan los Pacos Atención Se le ve el ojete Repito Se le ve el ojete Pero Este ejemplo Chacraos me voy a dormir Ya que Más tarde trabajo 7 Dale Cuídasela Señorita Froslupe Chau Muchas gracias Por estar acá Un beso Gracias por tanto Por tan poco Gracias por tanto Muchísimas gracias Por tanto Ahora el análisis El verdad dice Comencé a entender Al corchea Según casos que he visto Ya tengo unos casos Para comparar De alumnos O estudios En clase Tira la firma ¿Qué pasa con corchea? Veníte al disco Hijo de puta Tenemos a hartos Psicólogos acá No se hagan los hueones Tenemos hartos Psicólogos acá En el chat Tienen la data Por favor Que nos importa Porque Este es un muy Buen caso De como una mezcla De cosas No como El corchea Se hace daño Haciendo este tipo De cosas Estos streaming Estas Joditas No entre comillas Se hace daño Pero a la vez Adquieres una adicción También a esto Para la constante Atención Constante notificación Constante comentario Opiniones de ti Que salía en twitter Que salía en todas partes Como el parraseo De la gente Hace mal Déjame codar Mis argumentos Está preparando todo Algo Que pasa en todos Bueno no en todos Pero en casi todos los streams Del corchea Al menos en los que habla Él a la cámara Es de hablar de todo El bullying que pasó De que no Nadie sufre como yo Y yo me la banqué Todos estos años Y el antiimperio Y mis viejos Y los pacos Y el algoritmo Siempre habla De su bullying Es una constante Siempre Siempre Y se nota Que le afectó un huevo Por más que él Quiera hacernos que no El bullying le afecta Y una de las cosas Que él está intentando Es Llegarnos a través De la lástima De chicos Me están haciendo mal Haciendo esto Dejen de hacerlo Pero la gente Quiere hacerte mal Y le gratifica Que les digas Que te está haciendo mal Y eso es algo Que no entiende Y se sigue exponiendo En parte por esto En parte por lo que dice El Fluffy Hay unos promos Muy grandes En el caso de corchea Y es un caso De bullying En que el bullying Ha llegado Hasta ese punto Está bien que sí Si vos le dijiste Al corchea Chupame la pija No significa Que venga el golpe Pero derivó en esto Eventualmente Toda esta presión Derivó en esto Y andás a ver Qué cosas puede llegar A hacer el corchea No quiero Que salgan las noticias Que golpeó Algunos de sus padres O que los mató O que se corbatió O que se hizo daño ¿Entendés? Yo lo único que quiero ver Es que corchea Se fue de internet Y nunca más volvió Y que su vida Fue feliz Encontró un camino Afuera de internet Que sería lo ideal O sea No que no use internet Ya lo hemos dicho Pero que deje esto De exponerse Constantemente En las redes sociales En YouTube Cualquier servicio De streaming Que se esté metiendo Y lo otro No sé qué tan vinculado Están a esto Ahí van a llegar Todos los psicólogos A darme las patas En la raja Pero Si tiene delirios De grandeza Tal vez esté vinculado A un complejo De inferioridad No sé cómo le dicen El complejo a Napoleón Realmente no Lo he visto aplicado A muchos casos Para saber bien Lo que significa en concreto Pero tal vez Está compensando Por esos malos tratos Que tuvo En No sé En la sala de clases Que es donde Desarrollé Mucho tu Tu entorno El cómo te ves A ti mismo Y cómo ves a los demás Y cómo te ves a ti mismo Reflejado en los demás También Y los nenes son re turbios Son re hijos de puta Los chicos pueden ser Muy crueles ¿Podemos? Se nota Se nota Que sufrió un bullying De la remil puta Eh We can De verdad Se nota que sufrió Tremendo bullying En el corcha Y eso Le dejó Le dejó Eh ¿Qué? Can we ¿Qué? Le dejó Marcas Posta Al pibe We can Es podemos De afirmación Can we Es podemos De pregunta Sí Ah Bueno Habla bien o te mato Chupala Showman sana En su stream Donde contaba su historia Contaba que siempre Lo miraron de menos De que lo dejaron Creo que contó Sus amigos De la cuadra Sus vecinos Sus amiguitos Con los que jugaba También los jodían Y Dejaron de juntarse Con él Otra que él tira Es la gran Yo dejé todo Por jugar jueguitos No Dejé los estudios No terminó Cuarto básico Básico o medio Básico ¿What? Básico Cuarto básico Es el inicio De la educación primaria Entonces Lo dudo Y cuarto medio Es el fin de la secundaria Que es un requisito Entonces El chabón no terminó Cuarto medio Siquiera ¿Entendés? Dejó Y Se dedica A no hacer nada Y Es una combinación De ¿Cómo fue la vida De Corchea? Porque nosotros Conocemos a Corchea Teniendo Veinti Ahora tiene veintiocho Ahora tiene veintiocho Pero cuando nosotros Lo conocimos Que tenía veinticinco Por ahí Hace tres años Como mucho Veinticinco Y empezó a ser Me Entre comillas Entre los dieciocho Y los veinticuatro Que Corchea no fue nadie ¿Eh? ¿Qué pasó en esos seis Años? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron sus viejos? ¿Por qué dejaron que el Corchea Dejara la escuela Y se pusiera A hacer nada? Porque al fin y al cabo El Corchea No hace nada ¿Qué carajo? Veinticuatro Me dicen acá Bien, por eso Y desde los dieciocho Y desde los dieciocho A los veinticuatro En esos seis años ¿Qué pasó? ¿No? Ahí entra un poco El juego Los viejos Porque el chabón Está mal Si de verdad Tiene un retraso Madurativo Y esas cosas Ellos lo tienen que Que atajar De alguna forma Pero tampoco Es culpar a los viejos Cuando vos No sabés ¿Qué pasó? No sabemos realmente ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué tal si los viejos Lo quisieron ayudar Pero el chabón Se negó El chabón Siempre fue así Como lo vimos Porque no me sorprendería Que siempre fuera así De violencia Si lo conocimos A los veinticuatro Siendo muy agresivos Episodios de psicosis Episodios de ira Tal vez los mantuvo También desde la adolescencia misma Y supuestamente Lo que tiene es Un trastorno De desarrollo Tal vez Desarrollo cognitivo Se dice No sé Pero hablan mucho De trastorno de desarrollo Puede ser eso Vinculado a un síndrome De Peter Pan Puede ser vinculado A alguna frustración Por no No haber vivido Bien su adolescencia Que todas esas cosas Dejan complejos Por mi un grande poco Esa te puede dejar Un complejo Yo a lo mejor Tengo complejo Por no haber culido No sé Ay, qué rico Ven y ven Yo te saco el complejo Después del stream Ay, sí Para los OnlyFans Cuidado Para los que donan El Patreon Level 3 Las fotos de Peter Pan Y el pezón Y el gordo Todo junto Sí, claro Muy complejo todo La opinión de los psicólogos Sería muy Muy agradecida acá Que no tiene que hacer Porque que se la jueguen Nomás ¿Qué creen ustedes? Opiniones Lo echaron Sí, él habló De que lo echaron De los colegios Así que tiene sentido De que se portaba Como el orto Y hacía pelotudes Él mismo decía Mi desvío de atención Era tan bélico Que yo desviaba A los demás Del curso Pero eso ¿En qué me hace pensar a mí? No que el chabón No sé Miraba a la nada Y todo el mundo Miraba a la nada Que el chabón Hacía un show Como ahora mismo Hace un show En internet El chabón Hacía un show En la escuela Y seguramente Pasaba Que sus compañeros También lo provocaban Para que hiciera show Para que se pusiera A putear Para que se pusiera A golpear Andás a ver ¿Qué weas hacía? Pero estoy seguro Que en medio de la clase Se ponía a hacer Esos shows Y por eso Su desvío de atención Desviaba la atención De sus compañeros Y a partir de ahí Yo creo que surgieron Un montón de cosas Lo echaron No pudo terminar Cuarto medio No tuvo ganas De terminar Cuarto medio Se le metió en su cabeza Eso de Yo quiero ser un streamer Famoso Jugando jueguitos Porque yo jugué Muchos jueguitos en mi vida Por ende debo ser bueno Por ende debo ser carismático Por ende debo ser famoso Me gané ser famoso Porque yo soy regroso Y no es así Y el chabón no entiende Y se terminó ganando Esta infamia Y este rol de payaso Que tiene ahora Que la verdad es Es muy trágico Y es muy trágico Cómo se Desenvuelven Estas cosas Él subió un video Ahora Hace unas horas Ya tiene 8600 visitas En un cara Flocky Video YouTubers Lo siento VTubers Tiene 2300 likes Y eso Le debe llenar el corazón Más allá de que Los 50 comentarios 54 comentarios Quizás son Muchos Puteándolos Y diciendo que el viejo Es un genio De hecho Cuando la vieja Hizo stream un rato Le Le dijeron Eh guacha Te queremos No sé qué Y un tipo Todo comentario Relindos Entendés a la vieja Porque ellos lo odian A Román No odian a nadie más Y eso es la verdad Todos están unidos por eso Ver a Román Sufrir Y es una paja Y todo que se le ponga Por encima Es bueno No No escuché Gran parte De lo que Estaban diciendo Fui a otro lado Estamos hablando De corchar Sus problemas psicológicos Ah No fuimos a la profunda Psicológica ahora Como conclusión De todo lo que estamos Entonces El no haber terminado Cuarto medio El haber estado Encerrado en su adolescencia Tal vez desarrollando Un complejo napoleónico Tal vez teniendo complejos Por Eh No sé No haber desarrollado Su sexualidad Su adolescencia Una amistad Por tal vez que le hagan Bullying en la sala de clase Tal vez con Todavía tener mente De De niño Ya teniendo 28 años Todo eso te choca fuerte Sin más La distancia La tensión Que mencionamos Harta veces En este stream Yo creo que el problema Es que esto es una bola de nieve Porque si ya no se trató Antes Los problemas mentales Que ya tenían Ahora solamente queda Es un círculo vicioso Constante De problemas A causa De su enfermedad mental Que le va a causar Mayores complicaciones De su enfermedad mental Yo diría que Derechamente Lo único que le queda A este pobre ser humano Ya que también Saca de quicio Por lo que podéis ver En los videos De a su familia A su cercano Porque Tener un enfermo mental En la familia Es un drama Muy complejo Porque tampoco Podéis culparlo a él Derechamente Porque es una persona Que está enferma Podrá ser dañina Tóxica Lo que sea Pero sigue estando enfermo O sea No podría decirse Que es culpa Se podría decir Que es como culpa De nadie al mismo tiempo Pero En estos casos Lo único que queda Es ver cómo sanarlo Y lamentablemente Cuando es un caso Así de complejo Que más encima Involucra 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 Lo que es Exhibirse al público Constantemente Ya Cualquier tipo De Cualquier tipo De Cómo se llama De delirio Que pueda llegar A tener Ya llega a ser Algo más Muy peligroso Tanto para él Como para su familia Como decía En el chat Es más peligroso Ahora lo que pueda Llegar a pasar A futuro Tanto a él Como a su familia Ya sea Por las locuras Del mismo Del mismo Corchea Como también Como desconocía La gente de internet Tan empática Y amable Y súper Súper simpática De tener los datos De él De su familia Y hueyarlos Porque sí nomás Por fort de lulz Porque es divertido Porque es divertido Ver a alguien más Que no es uno sufrir Así que Puta yo pensaría Que el mejor El mejor panorama Que se le puede dar A una persona Como Corchea Es En lo posible Ojalá Desaparecer De los medios Así completamente Desaparecer Pero de los medios O sea No es como una hueá Como tú decías De que no tenga internet Y que tenga Que comunicarse Con otras cosas No Es una hueá De que simplemente Debe desaparecer De lo que corresponde A los medios masivos A las redes sociales A exhibirse en cámara Un borrón Y cuenta nueva Y yo incluso diría Que si fuese familiar De Corchea Agradezco conocerlo Yo sugeriría La opción Siempre la opción De derechamente Internarlo en un lugar En alguna especie De hogar Por mucho tiempo Por mucho tiempo Y con una terapia intensiva No importa cuánto tiempo Se gaste O sea La idea es que salga bien Y que se dé cuenta De que De que Lo que cometió Lo que hizo Lo que hizo Todo este tiempo Fue un error Y si no se da cuenta Por lo menos Como por el momento En que salga Deje de ser un peligro Tanto para él Como para los demás Porque al final Eso es lo que pasa El hecho de que Te caigan El gope A la casa No es una hueá normal Es una hueá que te afecta Siendo tanto El hueón El streamer Como la familia Te hace cagar los nervios Imagina tener Un primo Un hermano Que vive contigo Y por culpa De ese hueón Literalmente Te caen los pacos Porque Véamolo de una forma Ya El internet hizo las cosas El hueón hizo un show Lo que sea El hecho está De que los pacos El golpe fue a golpear A tu puerta Y tú ¿Qué estabas haciendo? Quizás estáis viendo tele No más Quizás estáis viendo Cualquier otra cosa Pero por tener A un Por tener a un familiar Que está cagado El cerebro Pasan cosas como esa El día de mañana ¿Qué va a pasar? Ya pasó una barrera La locura Ya llegó gente armada Ya llegó la gente Súper armada Y agresiva A golpear tu puerta A buscar un hueón Al cual Derechamente Tú no sabías Qué está haciendo Y aparte Que estaba Lo que mencionaba No sé si en otro stream De que Se nota que los padres Por lo menos Los corteados Ya son bastante mayores Hay hueás Que ni siquiera Entienden realmente Qué está haciendo Y lo único Que pueden responder Ante los momentos De crisis Es cómo le educaban a ellos Cosas que no funcionan En este caso Cosas que no funcionan Ni en este tiempo Ni menos Con una persona Enferma Así que No queda nada más Que dejarlo en manos De sus cercanos Y quien Pueda llegar a tener Cariño por este Pobre ser humano Porque al final Podrán decir lo que sea No es nada simpático Pero recuerden Está loco Lo que él diga No tiene sentido Hace rato Que perdió contacto Con la realidad Y por último No sacáis nada Con enojarte Con alguien así Es como pelear Con una pared Lo único que queda Nomás es rogar Que alguien Simplemente se encargue De él Esa persona No se puede Recuperar sola Ni cagando Así que nada Ir a sus lives Insultarlo Participar de eso Mostrar Sus lives Para que venga gente Que lo toxique Ese tipo No contribuyan a eso A ver Es lo mismo No hagan que el mono baile Pero si le sale Un video De que al mono Se lo están llevando Los pacos Bueno Lo pueden ver Se pueden reír Un rato Y ya está También les recuerdo Que hay incluso Un modo operandi Para inducir a las personas Al suicidio De hecho Y uno de eso Es el acoso De todo tipo Y derechamente Hay muchos buenos Que lo hacen Como por modo Porque en cuenta Que debe ser divertido Ver a un hueón Demente Haciendo monería Y hablando incoherencia Por el morbo Que eso genera Pero quien chucha Va a ver el daño Que hace detrás Nadie A nadie le importa Esa hueá No genera audiencia Es el pensamiento Que hay Por tanto Yo les digo Quizás Mucho Quizás mucha La persona Que esté en la hora De público O alguien Que en algún momento Ve esto Va a pensar Ah que importa Es huear Alguien más De la internet Puta Técnicamente Estás en tu derecho A hacer lo que quieras Pero Si después descubres Que esa persona Se pegó un tiro Tu fuiste parte de eso Y vamos de vuelta A lo que dijimos antes Tu comentario Porque lo hiciste activamente Al ir a acosarlo Al ir a huevearlo Al llamarlo Al inventarle cosas Al hecho de ir Activamente A buscarlo a él Llamar a su atención Para poder molestarlo Claro A lo que voy con esto Eso puede contribuir Tu comentario Al decirle esto No hiciste que directamente Le cayera el golpe En la puerta Pero fuiste un engranaje En la máquina O un copo En la gran bola Que después cayó Encima de todo esto Correcto Todos contribuemos en esto De alguna manera u otra Por eso es que Si bien ahora estamos Hablando de esto Y tiramosle eso De que No estamos riendo De la situación Pero no de él Aún así Hay responsabilidad en esto Pero hay que dejar El mensaje siempre No Lo molesten No seamos parte Del problema Lo estamos comentando Ahora porque Estoy algo tranquilo Algo piola Quizás educativo Quizás de reflexión Hablamos de neuroquímica Hablamos de la apatía Del mundo moderno Hablamos de las redes sociales Hablamos de droga Hablamos de muchas cosas Reflexionando Cómo podemos No ser víctimas De todas estas cosas Y una de las mejores Maneras de no ser víctima Es Teniendo un poco de ética Tanto como persona Como usuario De redes sociales Y de internet Y alguien que quiere Chippostear En internet Sí Ya está bien Yo estaba siempre con El respeto Que es posible Que se le puede tener A alguien Claro Y en el contexto Yo le puedo decir Al Fluffy Jaja Chupame la pija Y lo baja Y el piso Pero el Fluffy No se va a sentir mal Y no se va a suicidar Porque Yo sé que Se lo estoy diciendo Por eso Pero cuando vos Conocés a alguien Que sabés Que lo que vos Le podés decir Le puede causar mal Puede ser Un granito de arena En ese desierto De caca Que él vive La estás cagando Boludo No está bueno No es 100% culpa De la gente Que le hizo mal De la gente Que lo putea No sé qué Porque al fin y al cabo También está el problema De que Corcha Se deja putear Haciendo Esto Es que también Es un punto importante De que al final Esto no es el resultado De A Versus B No Es todo Cooperando Para un enorme pastel De caos Porque Lo que pasa acá Con este ser humano Es que comete El primero El error De exhibirse Y al exhibirse De una forma Tan Ya No sé Como definirla Porque ya es demasiado Y esperar algo bueno A cambio Créeme Que no va a funcionar El internet Ha dejado Bastante en claro De que No te va a responder De una forma coherente O de una forma simpática No te va a dar el abrazo Que tu familia no te dio No te va a decir El te quiero Que siempre buscaste Pico El internet Es una forma Muy rápida De conocer Cómo es nuestra sociedad Si te puede cagar Te caga No generáis pena Menos si eres un hombre Menos si eres un hombre loco Hermano Simplemente no Ya lo que hay con eso El internet No busca Sacar lo bueno De nada Busca que sea Entretenido Eso es todo Ese es el inicio Ese es el final Y por eso mismo Youtube Le importó una wea Que estuviera fumando Que estuviera pagiándose Que estuviera a punto de matarse Porque la gente Estaba entretenida Y eso es lo que trae Plata Y eso es lo que trae gente Y eso es lo que mueve Esta máquina Y pasó 16.000 personas 16.000 personas Trending topic Muchos comentarios Mucho trending Mucho hashtag Mucha gente visitando Facebook Mucha gente visitando Youtube Twitter Movimiento 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 Actividad Lights Piensen que yo Que soy de Argentina Lo estaba viendo Y como yo Que soy de este país Hay un montón de gente De otros países Que también lo estaban viendo Fue muy turbio Por todos lados Fácilmente se dio 16.000 personas 16.000 personas No eran todos chilenos Se movió por todos lados Y eso es una paja Así que esperemos Que esto No escale más Lastimosamente Yo sé que va a haber Un Radio Funa 3 La reverganza Del Corchea Todos sabemos Que va a pasar algo En algún momento Tiene que pasar Algo Que diga Basta Habrá sido Este el algo Y mira Subió un video ¿Qué querés que te diga? Bueno Lo vamos a revisar Después del live No sé Igual si es un video Del live Este En que lo funaron Porque parece A ver No parece grabado Con el celular Me parece No sé Ahí me fijo Pero No parece que quiera Parar por esto Siguen vivo Hizo dos vivos Hoy Le llegó La gope a su casa Y no Quiso Frenar Todavía Le tiene que dar Un golpe Muy fuerte Para que frene ¿Cuál será ese golpe? Es que ahora Con menor motivo Va a parar Pujorni Si fuiste trending topic En twitter Vaya a querer parar De hacer directos Si yo fuera trending topic En twitter Dejaría de hacer directos Ni cagando Hermanito Es que Dijiste un detalle Muy importante Dijiste ¿Qué golpe Lo va a hacer detenerse? No Ningún golpe Ya no lo hizo detener Aquí lo que hace falta Es otra cosa De verdad Es como prácticamente Desarmarlo Y armarlo de nuevo De alguna forma Porque ya se ve Ya se vio Y se verá seguramente Que no va a entender De otra forma No Simplemente no entendió Así que Realmente no sabría decirte Porque ya Yo diría que esto ya es trabajo De un profesional De la salud mental Al respecto Porque acá Hay muchos temas retorcidos Tenemos Es un verdadero caso Un verdadero especímen Es uno de esos especímenes De internet Ya llegó Ya llegó al nivel De lo ejemplo Que mencionaba en el chat Del choche El misterio El guay del rey Y probablemente Cuando decís que llega Mayores nuevamente Va a salir de nuevo El tema En boca De los medios Y probablemente De las autoridades Sobre lo que se debe decir En internet Lo que no se debe decir Capaz que saca de nuevo El tema de censurar Los comentarios Cuando realmente Lo que estaba diciendo Anteriormente Que es una hueá De educación en general Respecto a la tecnología De que no podía exhibirte De esa forma Y no podía estar esperando Comentarios positivos Todo el tiempo Porque tampoco pasa Porque no va a ocurrir Esa hueá tampoco Porque también Esa hueá sería Atentar contra la libertad De expresión Pero al mismo tiempo Si este buen Llega al suicidio Solamente deja en claro La pésima salud mental Que tenemos acá Como país Así que Es un tema Que involucra Demasiados tópicos distintos Pero como estamos en Chile Estoy seguro Que van a decir Ya censuramos Los comentarios Listo Parchecito Listo Como nuevo hermano Vamos a la normalidad Y no va a ser así hermano No va a arreglar Una chota No va a arreglar nada Capaz que Solamente lo va a empeorar Rosa Melano Gracias por el follow Que grande Rosa Melano Chao Y que persona Bien de Funalo Se lo ganó Se ganó el tremendo De Funado Ahí es De Funadísimo Rosa Melano Y un equilibrado Y un equilibrado Y un equilibrado Y un equilibrado Ah boludo Antes de concluir con esto Porque llevamos Eso mismo Llevamos tres horas y media Antes de concluir con esto Le pedimos la opinión al chat Y nos la entregaron Así que obviamente Los vamos a escuchar Y los vamos a leer Porque este caso Muy interesante Muy muy interesante Como dicen ahí El verdad dice Bueno en material Para tesis En educación Ya sea en educación O psicología En negawea Hermano Voy a hacer una historia Con todo el tema Del corchea Voy a contratar al horn Y para que me haga La historia completa De él Yo le hago la biografía Un poco más arriba Que era lo que me faltaba leer Corchea es el anti-influencer Lo más preocupante Dice el mayo Con arroz Es que el día de mañana Pueda volverse loco Y hacerle algo a los viejos Te imaginas Transmite golpeando a los viejos Bien 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 pesimista Estoy esperando lo peor El megawai dice El bien dice Que corchea le pega a los viejos Hermano esa agua llega a pasar El día siguiente Va a estar preso Sí Porque todo el mundo Lo va a saber El mismo va a grabar la prueba De lo que está haciendo Sí Y bueno Al menos Se va a acabar Pero Yo opino más que nada Lo que dice el megawai Que es más optimista Difícil de ver Corchea le pega a los viejos Por más que lo odie Por el simple hecho De que él esconde la vida Y le tira la mano Es capaz de desahogarse Con todo lo que odia Pero no es capaz De tomar acciones Por algo bromea Con suicidarse O el Camilo con su viejo Le sacaron la cresta Nivel Dios El palo El palo men De chat palo El parche sigue vivo Todo esto Porque podemos ver La suboideca y después Sí Yo en el parche Quiero ver el niño Matetas Ah Era el megawai También dice Esto llega a ser igual Que todo Que el nivel de todo Lo que pasó con ética Aunque en este caso Gran parte del público De ética lo quería Y hasta el día de hoy Lo siguen amando Ética Es muy amado Por internet Hasta el día de hoy Y además Fue capaz De cada suicida Es que era Era un copito de nieve Ética Y ese chabón Y su entusiasmo Era muy contagioso Se suicidó Pese a que una Cantidad mínima De su gente Lo puteaba ¿Entendés? Pero porque el chabón Tenía depresión El chabón estaba mal De verdad No parecía No lo mostraba Pero el chabón Estaba del orto Boludo Y ahí es cuando El internet Influye en vos Y tenés que parar Tenés que irte Porque un influencer Por más que quieras mucho Todos los días Es recibir puteadas Y no todo el mundo Está psicológicamente Preparado Para recibir Esa cantidad De mierda En tu vida Yo conozco gente Que es muy querida No voy a mencionar a nadie Muy querida por internet Pero le llega Un comentario negativo Y les choca muy fuerte Y si vas a ser figura pública No puedes Dejarte llevar Tan fuerte Por un comentario negativo Uno solo Ni que le da alguna inmunidad Porque ya por ser influencer Ya por ser famoso Te van a llegar puteadas Gratis Sobre todo porque Estamos hablando de internet Todo el día Todo el día 24-7 Y es todo que Nosotros No entendemos O sea Entendemos que Debe ser malo No sé qué No sé cuánto Pero no lo vivimos De verdad Todos los días Ver gente Que vos no conoces Puteándote 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 Que lo que estás diciendo Está mal Que tú pones una mierda Que sos un pelotudo Que te deberías matar Blablabla Aquí los 5 bits Que Twitch Me dejó farmear Nos vemos Gracias Dani Por los 5 bits Y gracias por Interrumpir al Horny Te quiero mucho Daniel Sakura Te voy a decir Chumbeke 2 Ay Yo te llamaré Licia Junior Esto no puede ser Radio Funa Sin interrumpir al Horny Mal Me dicen piscinas Y tengo depresión Y me mato Si esto va para Tesis Va para trabajo de títulos Es difícil Imposible Controlar a randoms En internet Lo mejor es Simplemente No exponerse Pero imagino que Corchea Como dijeron Le llena más Que sus videos Tengan visitas Y likes Y bueno Eso lo debe motivar Hasta que hasta el día de hoy Este mostrándose Poniéndose Haciendo likes Ahí está Ahí está mostrándose Puede ser positivo O negativo Dependiendo Existen casos de alumnos Que pueden ser peores Bueno Tenemos al Choche Al Misterion A Guaito Rey Al Corchea De ejemplos De como el morbo Del internet en Chile Gatilla a personas Inestables Mentalmente Puedo guardar Su video de Corchea En material de estudio Fuera de huevo Es que sí Es interesante Si van a hacer Cualquier paper Relacionado a Corchea A Guaito Rey Misterio En todo eso Háganmelo saber Me interesaría leerlos Como pasatiempo De hecho yo tengo Los dos drives Donde más o menos Resumí Muchas cosas de historia Del Corchea En forma cronológica Que son las que usamos Para este Y los que donen al Patreon Lo van a tener Los que donen al Patreon Tier 2 Mirá Ni siquiera la 3 Tier 2 Tier 2 Regalado Regaladísimo esto Pero no Me pueden hablar en Twitter Por privado Me los pueden pedir Yo no tengo problemas En pasárselos Y si los quieren usar Para algo No sé qué No sé cuánto Los pueden ver Y ya está Y si quieren que les pase La tour de Corchea También les paso La tour de Corchea Hacemos un 2x1 Y si se porta bien Les paso la de Bardock Uy que rico El video con Carabineros Fue el último que vimos Ese fue el que vimos Antes de hacer esto Terminó Y ya hagamos esto Y juntemos las cuestiones Lo que tenemos El verdad dice Ya me cago Y voy a preparar un informe En el enfoque de educación Y tú uno psicológico Y se lo dejamos a los cabros Para que tengan material Para el siguiente Radio Funa Ven Con eso yo te hago Un video en 6 de 50 minutos Me gusta Me gusta Para que solo lo vean 3 personas Para que solo lo vean 3 personas Si, si, si 10 de 10 Queremos todo Primera vez que llego Un Radio Funa Es el de Nesakura Me tengo que pasar Más seguido Me alegro que Lo hayas pasado muy bien Y hayas disfrutado Se hablan muchas cosas En estas 3 a 4 horas Dejo de adivinar El Gabertian Ay no men El Gabertian Es un rollito de canela Reventa nunca se molestaría Por ningún comentario El Revenge Men Dije que no iba a dar nombre ¿Cómo te voy a decir que sí? Imagina que el Horny Tuviera Depre Le decimos piscina Y se tiraría a la piscina Y ahí celebramos Porque si no a la piscina No a la pilota Y me muero Yo te lo pediría a Horny Pero no a las tulas Ahí me diré a las tulas igual Revisa inbox en Twitter Ahí te están pidiendo la tula Por Twitter Ya me la están pidiendo Ah sí Ya me la están pidiendo Mande la tula Dale Horny Pasó la tula de corchea Ay lo peor es que le voy a pasar La tula de corchea De verdad Acá Si querés la Si querés el 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 corchea Antology 1 y 2 Avísame De Mandame otro mensaje Si querés la información Ay no sé Pero la tula va Ahí está La tula va Es que no sé Si me llamé mal Me lo mandó el jodo o qué Como toma Toma la tula Querés la tula Toma Mirate la tula Pelotudo Muy cómodo que ahora El chat de Twitch Te deje responder directamente Y se queda en contexto Después abajo Sí ¿Esto lo agregaron hoy día? No lo agregaron Hace una semana Ponerlo un poquito más La primera vez que lo veo Está bonito Está bonito Así que Esta tachito Es una forma más linda Para responder Es mucho ordenado Porque antes no respondían A alguien Y salvo que fuera De esa persona No tenéis pico idea Del contexto No A ver Tampoco es que La gracia es Le estás respondiendo a ese La charras con ese ¿No? Pero Sí Mejor así Ayuda Mal limpio el chat No lo había notado Porque yo veo Un wea en YouTube No mal a mi tuberculia Lleva como 3-4 días Ah Tremenda víbora Que tiene el corche Ah Tremendo báculo Tremendo báculo Sagrado Así que eso Esas son nuestras palabras Al cierre Harta reflexiones Nos vamos Nos vamos con hartas conclusiones Pero también hartas preguntas Y Es posible que esto siga Sí Esperemos que no Esperemos que no No siga esto para peor Esperemos que esto Llegue pronto a su final La verdad Pero bueno Román Porque Tiene 22 28 años Como dijo el Paco Bien viejito Y Salvo que Tengo un síndrome de Peter Pan Bien Bien Mal formado Tiene que pegarse el cacho Con lo que está haciendo O si no Va a hacerle daño A los que lo rodean Y más importante Aún se va a hacer daño A sí mismo Antes de que ya se ha provocado Me andas todo menos Las tulas y ojetas Y te guardo una carta Dragon Maid Que tengo repetida Men Sus cartas Son buenas Ay Dame la Quiero eso Ahora no te mando nada Hasta que vean La constante Una foto De que me mandaste La carta Por Re boludo Quiero una carta De dragona Por favor Quiero La quiero La quiero La quiero El potter El potter El potter El potter El potter Eso fue Últimas palabras cabro Mañana 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 El potter El potter El potter No sé No jueguen a la corchea Sean espectadores Nomás Porque puta Sí Entiendo Es un poco gracioso Esto es lo que le puede hacer No conocen Todas las implicancias De aquellos Porque tampoco hay educación Acá de esto Yo sé que cuando estuve Con cierta ONG Para terminar de la carrera Vimos clases Sobre uso de datos personales Cuando eres niño En Facebook Y la huella digital De que se va a quedar ahí Para siempre Entonces Ponerse Idealmente Cuando joven No Y si lo haces Con responsabilidad Y cuando grande Bueno Pasan cosas como esta Si no estás al tanto De que está pasando siempre Ahora quizás Y es lo más probable Es que Román Jamás Borre sus huellas digitales De internet No Se van a quedar Porque si viene ahí Derecha al olvido En internet no se cumple eso La cosa que es Que deje de Deje de De crear más Esa es la idea Mi llamado nuevamente Como todo Con todo Radio Funa Toda la experiencia Que se ve acá Más que Más que simplemente Comentarla Es para que Lo vean como un mal ejemplo O sea La hueá es que No hay que ser La hueá es que Hay que evitar Y de lo cual Nos queda aprender Tienen que pensar De que todo lo que colocamos Lo que se coloca acá Son errores Si Derecha llenamente Son errores Y cuál es la función De un error Aprender de él Tanto como creador Como espectador Exacto Y si Román no aprende Bueno Voy a tener que ser de ejemplo Para que los demás Y sobre todo los jóvenes Aprendan Lo que no se debe hacer En internet Y por qué No se debe hacer En internet Y de paso Cuidar su salud mental Si puede ser posible Que es muy importante Y todavía No se le da el peso Y todas las ediciones De Radio Funa Decimos lo mismo No se le da el peso A la salud mental Es un problema Es un problema todavía Y tenemos que ser parte de esto Y contribuir A que tanto nosotros Como los demás Estemos informados de esto Porque vivimos En una ciudad Vivimos Vivimos Con ese vivimos Terminamos esta edición De Radio Funa Gente, despídense Que lo voy a mutear Chau ¡Equidem! 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 ¡Chao, cabrón! Ahí viene el efecto Conchetumare ¡Aaah! Vivi ¡Chao! ¿Dónde está la Vivir? ¡A vivir! ¡Chao, cabrón! Gracias por estar en Radio Funa ¡A vivir! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, cabrón! ¡Chao, cabrón! ¡Chao, cabrón!